Es un chiste, no te lo tomes a mal Las mujeres los tienen cortitos a los hombres, eh Cortitos, cortitos No tiene nafta, eh ¿Cómo? En gasolina, perdón Ah, vale Pero ¿por qué dice eso de las mujeres? Porque lo tenía un poquito cortito ¿A Watson? Eh, tiene cortito No me diga Tiene cortito A mí no me tiene cortito ni mi madre Lo han tomado Hostia puta, eh Que bueno, estoy soltero Firmo, eh Se quita uno Complicaciones Sí, sí, literalmente Nadie me rompe las pelotas Ni da por culo Doy por culo a usted ¿Cómo que a mí? Claro, en el sentido de molestarla No sé, le hice un chiste a la chica Creo, yo creo que conocía Que era la pareja de Watson Pero le dije No sé qué Se lo tomó muy mal Me arqueó una ceja Uy, vaya ¿Y se ha ofendido? Sí, ¿no? Sí Ahora que le voy a poner a Watson Que no Que no se enoje Porque después Danielito Trabaja conmigo Y me mira con mala cara Danielito Danielito Ahora que le voy a mandar Che, Danielito No te enojes conmigo Era un chiste, eh Porque después me miras con mala cara Y... Ahora, si quieres un uno para uno No hay problema Pero bueno Perdón, eh Pedirle disculpas de mi parte Bueno, te he pedido disculpas a vos Hasta luego Buenas noches Es que ¿Cómo se llama? ¿Se llama Daniel? Sí, sí Danielito Me ha hecho gracia Bueno, cuestión ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Me saco el ocupado Así estamos disponibles Para todos los avisos Ajá ¿Cómo le va? Pues muy bien Muy bien, la verdad Bien ¿Cómo va el ascenso? ¿La qué, perdón? ¿Cómo va el ascenso? Eh, yo estoy contentísima Muy contenta O sea... Cada vez que sube Hay más responsabilidades, ¿no? Ahora, ahora es de a poco No un día para el otro Pero de a poco Va a ir teniendo unas pequeñas responsabilidades De acuerdo Me dijo hoy que no estuvo al mando del TAC, ¿no? Eh, claro Que nunca estuvo al mando un TAC Claro Y me perdí Me perdí un poquito Porque, es decir No No tenía muy claro En ese caso concreto Que, digamos Que Cómo llevarlo ¿De acuerdo? Me gustaría que Que me dieran Por ciertas directrices Sería genial La verdad Siempre es importante Yo a todo el mundo se lo digo Prefiero que me lo digan antes Si alguna vez le vuelvo a pasar algo así Que el auto asignan El... Usted siempre tiene que entender Ejemplo En este caso Si no sabía Que era su primera vez Pero cuando es así Y usted tiene incertidumbre Lo que sea Le dice Ejemplo Sargento Oficial tercero No Es mi primera vez Llevando un TAC Podría ayudar O preferiría escucharlo a usted Y En otra oportunidad Ya le digo yo Que no va a haber ningún problema Vale Porque si es para aprendizaje No hay ningún problema Ahora si usted le dice No, no tengo ganas Porque no tengo ganas Ajá Ahí es otro Vale Pero si es para aprendizaje Es nunca haber un problema Yo claramente He notado Me di cuenta que Dije O es su primera vez O La situación Que es una situación Rara Le sobrepuso Porque fue una situación Rara en este caso No, sí, claro Es decir La única instrucción Que podía Se podía Mantener en ese momento Era perseguir Al Al coche Que estábamos persiguiendo En primera instancia Y En todo caso Haber dicho Que nos fuéramos de la zona Eran las únicas dos Alternativas que tenía Porque ya cuando empezaron Con la situación De los coches de choque Sinceramente No nos quedaba otra A ver Es Son No hay Siempre digo A veces cuando uno es mando No hay un manual Que te dice Tienes que hacer ABC A veces hay que improvisar También Y constantemente Siempre uno improvisa En base a lo que aprende Y lo que tiene Claro En ese caso A ver Yo no estaba Estaba al mando Sí estaba al mando Entre comisas Pero bueno No La idea era que La idea era que usted lo lleve Como no pudo Bueno Me surgió el inconveniente Y al final No lo termino llevando Relativamente nadie Pero cuando es así Es que Nosotros hicimos Un 254 Víctor Un coche Nos enfocamos En ese coche Que pasa así Que si nos interpone Coches Nuestro objetivo Al ser pocas unidades Es concentrarnos En el coche Que perseguimos Si a hipotetivo caso El Comet Que nos intentó Interceptar varias veces Insistía Bueno Que hacemos Pedimos un 6A más Y uno se queda Con el Comet Y otro se queda Con el coche Pero en este caso Al ser pocos Intentamos enfocarnos Más en el masacre Claro Cuando llegamos A la situación De varios coches Había Sí Había muchas posibilidades Yo no Lo que pasa Que no me vi venir Que los coches Nos iban a hacer eso Es que Madre mía Que descontrol Porque fue increíble Claramente No sabía que Me iban a hacer eso Acabar Danielito Me mandó un audio Ahora se enoja 37 segundos Buah Sí, sí Está enfadado Espera Espera Que lo escucho Muy bajo Es el sargento Roberts Fender A ver Para un segundo El coche Ah vale Perdón Muy brumoso Le apago el motor También No O sea tampoco A ver Y ya podemos arreglar, arrancar. ¿Está enfadado? No se enfadó Watson. Capaz que le incomodo un poquito el comentario, pero él me dijo, yo sé cómo sos y sé que no exista mal, nada. No pasa nada, no te preocupes. Capaz que a la chica sí le molestó, pero bueno. Bueno. Tenemos 15 años. Retomando la conversación. ¿Sí? Un poquito de humor. Bueno, eso. Una situación compleja. Vamos a ver avisos. Porque yo estoy hablando. Yo cuando empiezo a hablar, no voy a dar ningún aviso. No me doy cuenta. No se preocupe. Es eso. En ese caso, intentamos seguir al masacre. Los otros coches se nos interpusieron. Más no puede ser. Las intenciones son seguirlos. Si ve que con todo el CISAM que viene, coches son mayor. Uno. Que era lo que después lo pensé. Hacer código cuatro. Dejarlos. Porque además lo que nos estaban haciendo no tenía ni pies ni cabeza. Lo cual. Nos retiramos. Otra es intentar seguirlo hasta un momento. Y eso. Y otra que... No, es lo lógico. Hay una gente que se baje y le pincharía las ruedas. Yo no lo haría. Sé lo que hubiera hecho si me vas otra vez. Agarro y digo, señor código cuatro. Y suelto. No, sí, sí. La cosa es que después estábamos Anderson y yo detrás del coche del masacre inicial. Vinieron los dos coches que nos estaban pegando los golpes. Allí arriba en el observatorio. Y nos hicieron un sándwich. Y ahí fue cuando nos dejaron inutilizado el coche. Sí, o sea, eso se cree. Pero bueno, en futuras ocasiones. Es lo que les digo. Nadie le dice cómo procede a actuar. Pero bueno, improvisar un poco. Adelante. Y a ver, ¿qué me está? Víctor, solicitamos a Yadán y TAC. A ver si nos toca. TAC 02 para usted. Ya le mando a Yadán. Lo pego, mando. Nosotros. Nos quiera. Vamos, estamos en silencio. A ver si nos toca. Sí. Esto es como cuando sale la lotería que está escuchando el número a ver si toca. Está con el papelito en la mano y mirándole y dice a ver si es este. Vamos, Swartz. Adán, 14 para mando. Estamos en cola de persecución. No. Cuando dice que están en cola. Y bueno, y algunos mandos ya los va a ir tanteando. Me aseguro que tantee mandos de TACs. Tanto mando ordinario puede ir algún día. Hay alguna gente que no es tan fan. Yo ascendí a oficial tercero sin tocar tanto mando. Haber tocado una o dos veces como mucho. Y mando de TACs. Bueno, lo más que va a tocar van a ser persecuciones. Dos once a establecimientos. Poca cosa más. Ofrézcase si usted quiere algún día. Ofrézcase voluntaria. Eso nadie le dice que no. Vale. Eso está bueno. Porque hay algunos mandos que directamente lo toman y no dicen nada. Ofrézcase voluntaria también suma. Porque, bueno, tiene intenciones de tomarlo. Y, ejemplo, a ver. Es algo muy sencillo. Pero cuando sea un establecimiento hay el mando del TAC. Ajá. Bien. Lo importante de mando es tratar de estar atento a todo. Bien. Situación. ¿Qué coche es? Bien. Uno se tiene que encargar de pasar la 10-3. ¿Qué pasa? Que obviamente es algo ya habitual. Pero como mando lo tiene que decir porque hay alguna gente que no lo toma como habitual. Por lo cual. Que uno empiece a negociar. Que otro pase la 10-3 del coche. Que otro está atento cubriendo al compañero. Que cuando pasa la 10-3. Vamos a eso. 5 kilómetros. Está lejísimo si mire todos los Adams. Asignación para mando. Para tener lejos, eh. No vamos a llegar ni de broma, ¿no? A ver, es una TM, eh. Igual no es a tiempo. Bueno, si no nos checamos mejor, ¿de acuerdo? Sí, estoy viendo que está libre. Eso seguro. Bueno, y eso es decir de a poco. Estar atento. Asignaciones, espera un momento. Una vez que finalizan las nuevas sesiones, bien. Voluntario para cabeza. Sin querer que esto que lo otro. En hipotético caso que sean dos. Usted dice, bueno. La cabeza se encarga de... Uno se encarga de piloto, otro de copiloto. Nosotros le hacemos 6A con coche. Mando por asignación. Asígnese en ADA24. Lo va a ir viendo poco a poco, ¿bien? En este caso, como oficial primero no lo fue viendo tanto, no lo fue escuchando tanto, porque es aprovechando y disfrutando al 100%. Adelante. Está disfrutando y aprovechando al 100% sus funciones, ¿no? Y su etapa dentro del departamento. Pero ya en algún momento se ve cuando se empiece a involucrar más. Y es ahí donde de a poco va. De un día para el otro no lo va a aprender. Pero es eso. Si tiene ganas, si tiene ímpetu, le va a salir natural. A mí a veces me sale natural. ¿Qué tal? Frecuencia. 10-3 del vehículo. Bien, narración. ¿Por dónde están? Bien, nos ponemos en cola. O buscamos código 100. O a veces mismo preguntamos. ¿Qué prefieren? Bien. Poco a poco ya va tomando la voz cantante y un poquito de liderazgo y es así. De acuerdo. Pero eso lo va a ir tomando. Y los primeros días, si le toca algún mando a un tag, apóyese en algún compañero. Dígale, me gustaría tomarlo, pero me gustaría apoyarme en usted como para que me ayude, porque estoy aprendiendo. De acuerdo. Eso es muy importante. De acuerdo. O sea que cuando pille, digamos, alguna situación de esas, si hay algún oficial de rango mayor, le pido que me supervise, ¿cierto? Sí, sí. Si me permite el oficial de suelo, me gustaría prender o estar en el mando del tag. Y bueno, y ahí ya lo más seguro que le deje. Y está bajo la supervisión de él. Hace un cajero y creo que es un establecimiento, ¿no? ¿Qué tal? Sal, 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 sal. Hola. ¿Cuál es su unidad, compañeros? 17. Puta madre, lo pido un tag. Listo. Adam 13 para mando. Vale, tengo para... Adelante 13. Solicito un tag en conjunto a 17. Ambos estamos presentes en el 2-11 de ATM de la ruta 68. Pues ambos a tag 0-3. Que se ha... Ah, no. Vale, vale, vale. Copy. Tag 3. Estoy ya. Vale, voy a pasar la... La 10-3, ¿de acuerdo? Dele. Ahí va a pasar la 10-3, MacArthur. Copiado. Se escapa en el coche, ¿no? No, por lo que parece. Sí. Tiene piso. ¿Qué son? ¿Los cajeros acá del banco? Sí, cuidado con la expresión, ¿eh? Ok. Cuidado, ¿eh? Para un segundo de escribir y muévalo. No sabemos si son los de fuera o los de dentro. Porque el tipo se encontraba dentro, pero tiene pinta de que son los portatillos. Copi. Tenga, tenga. ¿Qué pasa? Totalmente, ¿eh? Mírelo. Ha salido buenazo. ¿Pero sabes lo que más me sorprende, colega? La gente que está en la tienda de ropa que se la suda a tres pueblos lo que esté haciendo. Míre, al menos, al menos... Ha sido a gusto. Un malandro con dos dedos de frente. A ver, no quiero matar a nadie. No, o sea, solo quiere explotar un cajero y llevarse la pasta. Totalmente comprensible. Vale, son dos. Son dos. Si quiere, puede añadir en la 10-3, en la vestimenta y un poco de descripción. Una tiene cuchillo, creo. Vaya, estamos haciendo un operativo policial, por Dios, aparte ese. Porque una tiene un cuchillo, una navaja automática, la otra no sé qué tiene. Sí, 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 ahora, ahora, que ya ha explotado. Pues verá, agente, ¿qué tal le va el día? Fatal. Estaba tranquilo rascándome los cojones en mi patrulla hasta que he tenido que venir a este aviso. ¿Qué te parece si lo hacemos rápido, chico? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué? Bien, ¿cómo podemos referirnos a ti? ¿Hola? Dos limpios. Dos limpios, bien, dos limpios. Vale. ¿Le parece, Sargento, si recoroco el coche? ¿Se cubre usted con el otro? Sí, 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 adelante, adelante. Bien, de puta madre. Así no la estamos aquí en la calle, no me lo quitan la bolsa. ¿Hay alguien dentro del establecimiento, aparte de tu colega, el que está cagando la papelera? No, no, no. No había más nadie. No había más nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal le hagan con la chica que está dentro? ¿Qué tal? ¿Está ahí conmigo? Sí, estaba dentro. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Lo único que no le invito a comer porque tiene pinta de que come bastante. No, 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 no. ¿Este coche no lo tiene modificado, no? Yo le veo... ¿Mejoró el rendimiento? No, no. Este sí, el mío sí, 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 sí. ¿Qué rendimientos le mejoró para saber? De acuerdo, se le mejoró todo lo que se podía mejorar, de acuerdo. El motor sí es cierto que se le redujo un poquito porque culeaba demasiado. De acuerdo, la suspensión no se ha tocado. Bien, no veo. Para saber. Sí. Porque no sé quién... Bueno, yo ejemplo no lo hago. Yo no lo voy a saber. De acuerdo. Más que nada por eso. Se ha notado un montón, ¿eh? Sí, se nota, pero estos coches para mí van bien. Chico, ¿me escuchan? No me escucho, me escucho. No voy a dar tres meninas, queridos segundos. Si te pregunto el coche, a mis compañeros que llegamos a contacto, llegamos a seguirlo. Vale, dame un segundo. Teo, ¿le parece si por este 2-11 me deja llevarlo el tag con Macarse se prende? Todo tuyo, todo tuyo. Muy bien, listo. Dale, si quieren tomar cada vez ustedes, sin problema. No, como si lo quiere tomar la compañera y probar el victorio a ver cómo va. De acuerdo, por mí perfecto. ¿Qué le parece si acerco yo con la señorita al coche y mi compañero? Se sube mi compañero y dejo ir a la señorita y me subo yo. Salimos de aquí y ustedes ya siguieron. Ni de coña. Eso me parece asequible. En este caso, no pasa nada porque tomamos cabezas un 2-11 tranquilo. Pero yo como lo veo, a mí no me gusta que mando vaya en cabeza. Porque si en general pasa un intento de homicidio, un código 77, lo que sea, mando sería la primera unidad que cae, por lo cual tendría que haber un relevo. De acuerdo, entiendo. Y ahí se puede hacer, ¿no? Es un poco más complejo, se puede hacer, pero bueno. Yo siempre hice mando un poco más atrás. El chico quiere darnos a la empleada del banco por subirse a ambos en el vehículo e iniciar un haber seguro. Si van a tomar cabezas, nos encargamos nosotros de verificar el banco y el estado de la... Cárdenas de contestar. Copiado. Pues en todo nos colocamos en código 2, ¿de acuerdo? Y cuando les indiquemos pueden darles la salida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ambos van con armas. No han mostrado ningún tipo de arma de fuego ni nada por el estilo navaja, por lo que pasa. Copiado. Sí, pues si están prevenidos, les doy a la salida. Bien, de 23. Sí, adelante, sin problema. Vamos allá, ¿eh? Cinturón. ¿Tenemos gasolina, no sé? Sí, he repuestado justo antes. Genial, magnífico. Suerte, desconocidos. ¿Cómo que suerte? Que te jodas, McCarthy. Deja de mirar, Macarrón. Vaya, vaya con el hombre. Sí. Bienvenidos. Venga, arranca la tartana esta. A ver si te la pegas, Macarrón. ¡Eh, eh, eh! Cuida, 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 cuida. Iniciamos dos, 54. Cuando quiera que le narren, notifiquen. Vamos a seguirlo. Este coche es un coche tranquilo. También es lo que le diría. Si tiene el coche con rendimiento, en algún momento va a tener que ir frenando. Sí, así en realidad también el Cisadón queman colas se puede dedicar a hacer más 100 que cola. Bien, estabas pasando por el Diego Jack. Dirección este. Dirección hacia autopista. Hello, Jack. Sí, puede buscar. A ver, eso es lo que hago. Al haber iniciado recién la persecución, lo seguimos un poco al chico y después buscamos 100. Al no buscarse de primera. Perfecto. Más que nada para que sea más tranquilo. En la autopista de Los Santos, dirección sur, ¿bien? Porque si no es como dejarlo salir automáticamente y... Me lo voy a intentar hacer. No, no. Mantenemos sur esa autopista de señora. Por el momento estamos pegados en todo momento con el coche, mantiendo sur la autopista. Uf, me pensé que se iba para el otro carril. Me he metido el susto de la vida, ¿eh? Esto es aprender de a poco. Yo lo que hago a veces no me pego tanto, le dejo un poquito más la distancia para ver qué hace. Claro. Mantenemos para la autopista, dirección sur, ¿eh? En hipotético caso que nos lleguemos a abrir, notificamos. ¡Ay! Sale dirección... ¡Joshería! Adelante, adelante. ¡Joshería! Perdón, casino, izquierda. ¡Guau! Perdón, no lo he controlado ahí, ¿eh? No, no pasa nada. No pasa nada. Sigue stand-by pasando actualmente por la puerta del casino, bastante distancia del primer patrillo. Se mete el casino. En el pase del casino está ahora mismo por la entrada comercial y parece que se ha metido al parking. Lo veo. Ros, está saliendo hacia la sucursal motel. Izquierda. No me diga... Es que qué mal me ha seguido eso. No, no pasa nada. ¿Quién lado de visual, ustedes? Nada, nada. Estábamos tirando para el suroeste, pero por aquí no hay nada. El último movimiento lo hemos visto hacer así. ¿Diga? Sí. Vamos a hacer un código 6 por la zona de Burrito, ¿le parece? Adelante, nosotros vamos para Meteor Street. El último movimiento lo hemos visto ha sido desde la central de taxi hacia el suroeste. O sea, puede haber salido por las dos. Copy. Eso es importante también. Como mando, muchas veces la gente, al no tener la noción de decir, yo hago un código 6 acá, yo me voy allá, dice, bueno, distribúyanse. Yo voy para la zona de Burrito, bueno, ustedes vayan para la zona de cerca a la comisaría de Vinewood. Y así. A veces que la gente lo hace, entonces dice, bien, vamos a hacer un código 6, yo por esta zona, ustedes por esta, ustedes por la otra. De acuerdo. Coordinarlos un poco, ¿bien? Para que no todos se hagan en una misma zona, en un código 6. Porque si no, no van a encontrar nada. Entiendo. El coche igualmente... Son cosas que lo vio como oficial en práctica, son como oficial primero, pero ahora lo tiene que ver de la forma aplicada, si tendría que ser un mando o un TAC. Y tendría que estar al tanto. Ajá. Pero bueno, en este caso, está medio complejo encontrarlo. No, va a ser imposible. Tendemos unos segunditos más. Sí, diga. Por pillbox, garaje rojo, etc, etc, si me hizo algo en uno medio. Por nuestra parte tampoco. Si están todos de acuerdo, se me ha escogido cuatro. Que te damos, buen servicio. Buen trabajo y buen servicio, compañeros. Buen trabajo, buen servicio. ¿Qué, Adam? ¿Éramos 17? Eh, sí. Sí, 17, 17. Eso a veces queda a elección de uno. Si dice, si le parece hacemos código 4, o a veces el mando dice, si nadie tiene visual dentro de un amplio código 6, hacemos código 4 y de 98. Ajá. Bueno, en este caso ya lo sabe. No tenemos que avisar el 10-98 del TAC. Eh, sí. Solo para, eh, para 2-11 es más importante. Sí, 2-11 fleca. Y ahí avisa viva voz y ya está. Pero bueno, ¿usted cómo va? Muy bien, la verdad. Estoy con ganas de hacer muchas cosas. Sargento, sí. Quiero... Quiero acceder a la RTD, que he hablado con el Sargento Bishop. Eh, cuando habrán instancias para la metro también me gustaría probar. Y... Y hoy he probado de nuevo el ASD. Puede ser que también me interese. Es que quiero hacer demasiadas cosas. Quiero explotar mis capacidades. ¿Sabe? Bueno, a ver, por una parte a veces está bueno explotar las capacidades para ver hasta dónde llega uno. Claro, pero mis límites... A veces está bien y otras veces está mal. Está bien porque usted ve sus límites y hasta dónde llega. Pero hay veces que está mal por el simple hecho. Bueno, yo a día de hoy ya no lo hago porque se ha vivido tanto que ya me limito, ¿no? Tenemos... Creo hasta tamaño... ¿Avión comercial? Creo que no. Creo que no. Ya, sí. Lo intuía. No le dan, ni caso. ¿Te acuerdo? Eh... ¿Qué le estaba diciendo? Sí, que a veces está bien y a veces mal. Está bien, sí. Y a veces mal, ¿por qué? Porque uno se sobreexige y dice... Uy, hoy tengo un oficial en prácticas. Uy, hoy tengo que patrullar en aire porque si no me ven activo en aire puedo ver un problema. Hoy tengo que hacer cosas de la CPT. Hoy tengo que patrullar. Sobrepone todo y uno se satura. Y a veces está bueno probar de a poco dentro del ranking. Yo pienso, dentro del ranking de las tres más importantes. Hay una que exige más un tiempo que el otro. Ejemplo, RTD exige mucho. Adelante, aire. De acuerdo. Exige mucha actividad. Tengo justo mi vertical en visual, el vehículo de importación. Solito un 6 Adam junto al que tengo justamente mi vertical y que les asigne un tag. Y Metro sí que exige de tiempo. No tanto como RTD, pero cuando te necesitan, te necesitan y tenés que estar a veces tres, cuatro horas. Porque a veces son operativos graves. Y SD más de lo mismo, siempre que tener una mínima actividad. Pero RTD es una muy linda división. La unidad que está como 6 Adam en el código 37. Sí, te he. Te manda mucho tiempo. ¿Se refiere a lo que está con aire? Terror. 10-4, mando. Acudan ante el 0-4, por favor. Te manda mucho tiempo y hay que saber optimizarlo. este caso usted como oficial no tiene tanta tanta responsabilidad capaz que a largo plazo sí pero es eso personalmente sólo en la academia no me metí sobre metí en la instrucción para tu trabajo ordinario de acuerdo claro porque una vez dentro como que puede supongo que puede elegir ciertas cosas si puede elegir instrucción instruir academia o las dos cosas yo hice una porque bueno realmente no llegaba a las dos cosas y capaz que en un futuro me dan ganas pero a mí siempre me a mí siempre me hizo un capi me gustó mucho más la calle si yo creo que yo también soy más de calle la casa es más lindo estar con otros oficiales es más lindo claro ahí personalmente no me gusta estar encerrado en lincoln o el mando o patrullar con no me gusta patrullar con ustedes la futura generación claro yo cogí en dos ocasiones tres mando ya porque me lo me lo me lo asignaron a buena mitad de servicio y a ver es más paradito sí paradito y al final tienes que estar más pendiente de cómo están 17 por favor vayan a taxer o 4 como 6 adan copiado mando que pasa mayers que el casino en el barrio los bajos pasando vamos a pasar cerca del venis dejando esta mano izquierda y continuando en stand by sin cambio por el centro dirección centro vamos a dejar el pdm a mano derecha la izquierda dejando las obras del pdm a mano derecha a ver vamos a la pregunta importante también que está vivo y podés caminar porque estoy en un tdc y la mano derecha dejando las obras del pdm creo que es persecución asqueroso suerte con que está complicado está complicado el tema del escrutinio no se sabe quién la relación por parte de mi compañera no es necesario por el momento quien está en cabeza con michael con michael listo ya sabe no michael y está con la interna por eso no está con la interna listo listo bien bien a eso hacía referencia quedó divino el auto atrás el auto atrás cuanta nafta tenes luciano 35 copi nosotros tenemos 39 ahora si no vamos a repostar igual me den a verga el auto le patina mucho así pero está tripulado sabemos si está un tripulado no 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 es un 37 de lujo 37 de lujo listo 37 de lujo listo mi coche es está la 23 de esta chica uy madre mía madre mía es peligro nada pero va bien pero aquí no hay salida no cerralo cerralo ah si hay 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 en canales se va capaz avisa si se va a canales si se va a canales a derecha pasamente a canales y sube ahora creo si por donde esta ah por aquí vale 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 es la primera vez que me meten por esa ruta eh No, yo la conocía Le iba a decir que si se iba a Canales que se meta por ahí Pero como ya se empezó a meter usted Vale, vale, vale Vamos a la tienda de ropa cerca del gimnasio Tiene 80 recovecos San Andrés Guay, tanto Lo dejamos al lado derecho Continuamos por la comisaría de Vespucci Pasamos por el frente del garage de colores El tom chart gravísimo Mantenemos el T-23 Ahora ponga hacia atrás ¿Qué indicación está dando? Quiero un calico, full tuning No, que... Te ofrezco una reducción en la condena Y algún que otro trabajo social En caso de que no tenga algún antecedente relacionado A un robo de un vehículo ¡Hostia! Bueno Ha sido un placer Bien Giramos hacia la derecha Pasamos por la parte de atrás del garage de colores ¿Narre o...? Yo por mí, no Si quieren narrar, adelante Giramos hacia la derecha Pasamos por la comisaría de Vespucci Lo dejamos hacia atrás Y vamos dirección Monumento Vamos al Monumento de Vespucci Del lado izquierdo Y continuamos por la tienda de ropa cerca del gimnasio Lucho Decime Perdón que interrumpan la narración ¿Sabés quién? ¿Tenés resultados de algo o no? No, no ¿Resultados de qué? Resultados Ah Es que Depende donde No, no Depende Donde Mite Mite Te dicen Si Unos te dicen No sé si Mitchell estará informado Nada No se preocupe con la narración Mitchell Quédese tranquila Estamos en cola Si usted quiere que el narre No avísenle En este caso Ajá No, no es necesario En caso de que me saquen distancia Sí Sí, pero por ahora Esto sí que no tiene, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí tiene salida esto Sí, tiene salida Es medio raro Puede salir por el otro A ver Sí, puede salir acá por las escaleras O por ahí Sí, tiene Esto está por todos lados Madre mía, este tipo Me dio cucú Ajá Uy Casi se va contra el camión Oh bueno Eh, quiero ir a repostar Porque estos chicos tienen poco Eh, vale Ven Vamos a repostar Estamos cerca Dale Ahora cuando se incorporen Avísen y narra de nuevo Mitchell Dale, listo Copiado Eso es lo que Oh Se encuentra bien Si Eh, que le decía Que eso es lo que quiero Que la gente Empece a perder un poco Y es un pey de Don Salty por ahora Pero en visual En la parada de la de Jamestown Copiado ¿Quién está manejando? Yo, yo, pero me hicieron triple No, 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 no Prefiero que hable Mitchell entonces Eso es lo que hay que hacer hincapié Hay mucha gente que habla el piloto El copiloto se tiene que hablar de la radio Y si tienen miedo en hablar por radio El miedo hay que perderlo Dígame por qué suenan los perdidos Y realizamos un código 6 Están hablando, no se copia ¿Me copias? Ahora sí Partimos por la zona de basurero Copiado, revisamos un código 6 Nos dirigimos hacia el aeropuerto internacional Eso es algo muy importante Ha dicho que se ha ganado el medio de la casa y se ha caído de la moto Te lo voy a por... Ah, eso tiene que ir alguien Ahí se va a caer algo Estar atentos a todos Ojos en la nuca Sí, sí, totalmente Me gusta estar atento a casi todo Sí, sobre todo además Si estás en mando Tienes que estar súper atento a todos los avisos que te saltan para mandar unidades Por si se les pasa Sí 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 Bueno, nosotros nos tenemos que ir Y este patrullaje le viene de 10 a Emily Pero bueno, a ver qué pasa acá Nada, me da que este tipo está ya en la... No sé, conchinchina, ¿eh? ¿Dónde? Conchinchina No sabía que usaba esa frase, la conchinchina Me ha salido así de repente Esa es una frase muy vieja Sí, sí, muy de Ori además Muy conchinchina Increíble Conchinchina Dios Sin visual por nuestra parte en la parte del aeropuerto Sin visual por la parte de nosotros también ¿Hacemos coño 4, Mitchell? Somos coño 4 Muy bien, nos vemos, que te hagan buen día Gracias por el 6, Adam Buen trabajo y... Nada a ustedes Y buen servicio Chao, chao Lo que sí... Yo me voy a tener que retirar y hacer el 10-10 al menos momentáneo Porque tengo que hacer una entrevista de la CPD Bueno, estamos más que nada en la misma Sí, ¿no? Con lo cual nos quedamos... Sí, porque quiero ver una cosa yo De acuerdo Con lo cual, ocupado Le avisamos a mando Estamos haciendo algunas cosas en comisaría y ya está De acuerdo Usted puede estar atenta a radio por si las dudas O no O se quiere ir a una división Eh... Más que nada porque tengo que realizar yo la entrevista Tendría que ir a una división Para no... Vale, listo Hagamos una cosa Yo me quedo en una secretaría de división Cuando vuelve me avisa, me escribe y listo ¡Guau, genial! Perfecto Ahora sí liberamos Ahora se le avisa a mando Vamos igual, le avisamos a mando Ya de acuerdo Este sigue en un rato Se puede creer en una cosa Genial Es que quiero seguir patrullando con él, eh Estoy aprendiendo lo que no está escrito Hola Le voy a ir avisando mientras Perfecto Muchísimas gracias Hablamos ahora Nada Hablamos Si no, mi número lo puedo agarrar por la PDA De acuerdo Hablando de la reina de Roma Aquí estoy Sí, 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 aquí estoy Perdona porque me asignaron en último momento un tag ¿Vale? Sí, sin problema De acuerdo, estoy aquí en comisaría Espera que quiere Morales hablar contigo De acuerdo Dime Emily Dígame ¿Dónde mierda estás así? ¿Por qué tienes a un chico aquí esperando desde las 12? ¿Me lo explicas? Venga, espabilando para aquí Vamos, vamos Bueno, Morales Ya está, ya puedo quitar el mal No le hagas caso Espabila, Emily Hola Liberemos 17 En fin Estaba trabajando Ya de acuerdo, Sargento Sí, trabajando Pues sí, estaba trabajando Hola, Ricky Disculpa la espera ¿De acuerdo? No, no, aquí va, aquí va No te preocupes Si me lo imaginé Estaba ocupada Claro, por supuesto Es que hay muchos Muchos movimientos La ciudad, señor Lamento la espera Pero bueno Ella está Ariato No, no Ya va, que va Por favor, ni se preocupen Perfecto Chico, sale Andi No, quejese Quejese No sé quejese Morales Oye Si quiere puede hacer usted la entrevista Y... Pero bueno Oye, oye, oye No te voy a poner Vamos a calmarnos Delante de la gente Va Morales, no chinche Anda Bueno Me voy a poner Nos acompaña Venga Todos Morales Todos Tú que tomas ¿Sabes? Yo que tomo ¿De qué? Perdón De café, de café Macho Ah, eh Es solo Vale Gracias Vale No siento mucho de verdad Que no se preocupe Pero si estamos de broma Todos Y siempre estamos Todos nos No tiene que tomar Claro, claro Es de risa Y además Él sabe que la compañera Estaba trabajando Por supuesto Perfecto Perfecto Pues si quiere Vamos para arriba Pues listo Te acompaño Me pongo el clase A Vale A la sala de proyectores Correcto Venga No le hagas caso Anda Adopto la frase Del sargento Watson Me la pela Buena frase Hola Hola Yo creo que lo que ya decía Joder Estoy subiendo Las fiestas negras Como si no Si es que Si es que quiere tomar asiento Ya como usted guste No, no, claro, claro Lo que sea más cómodo Para ustedes De acuerdo De acuerdo Ricky Perfecto Emily Dime ¿Qué es lo que Ha hecho? Bueno Nos presentamos primero Disculpa que sé que a mí me conoces Pero no sé si Si ha habido el momento De presentación Con mis compañeros No, no, lo lamento Perfecto Sin problema Bueno Yo soy Emily Como bien sabes Y mis compañeros Que se presenten Por sí mismos Obviamente Pues yo soy también Compañera de Emily Soy oficial segunda Y soy Orián Sinamon Y yo soy Yo soy Alexander Sinamon Oficial segundo Intentado Alexander Mi nombre es Reki Musashi Mucho gusto en conocerlos Un placer Un placer Igualmente Y bueno Y dime Reki ¿Qué es lo que te ha llevado A presentar La instancia Para trabajar con nosotros? A ver Bueno Les voy a Comentar Yo he tenido Varios trabajos Aquí en la ciudad Casi siempre he estado Con el puesto De encargado Como fue Club de Golf Como fue Galaxy En este caso Actualmente Me encuentro trabajando En Cinema Paradis Pero Digamos que siempre He sentido un poco De falta No sé Como falta algo Realmente En cuanto a A temas de trabajo Y la verdad Es que también Estoy tratando De buscar un cambio De aires Y siempre he tenido Amigos Desde pues Desde que estoy De la ciudad Que han aspirado A subir aquí Digamos que La policía Es algo que he Escuchado En mi día a día Y he visto Digamos que Una oportunidad En poder Hacer parte De uno De un soporte Para al final Todos ustedes Que al final Son quienes Encargan Fuedas en la acción Pero desde una Desde un beneficio Un poco más interino La verdad es que Siempre me ha gustado Poder dar un poco De soporte Pues a las personas Y siento que Si pudiese hacer En un futuro Aquella persona Que pueda compartir Con grandes personas Que son las que Están aquí Y poder Por darles un poco De mi ayuda Sin tener que ser yo Que sale la acción Porque claramente Yo no voy un poco Hacia ese lado Pero la verdad es que No sé Pienso que Puede ser un gusto Digamos que va Un poco más Por un deseo A nivel personal De acuerdo Dar apoyo A este equipo De quien ha escuchado Desde que estoy De la ciudad Y pues de que Mucha gente Quiere ser parte Eso es principalmente Lo que me llama la atención Entonces usted Realmente no estaría Interesado En lo que es Acceder a la oposición De De la L SPD ¿No? Simplemente Quiere digamos Quedarse en En esa parte De la gestión Y ayudar En lo que Digamos En lo que En lo que Sus capacidades Le permitan ¿Cierto? Exactamente Sí A ver Nunca Trato de descartar Vías a futuro Pero si la pregunta Si la pregunta es A día de hoy O de aquí A una semana Tuviese que decir Si es que me gustaría No lo vería Como opción Obviamente No va por un tema De que no es Que no me gustaría Entrar Sino porque Pues a ver Siento que hay gente Más calificada Como yo A la hora de poder Tener ese tipo De trabajo Digamos que Cada pieza va En la parte Del puzzle Que le corresponde Y para mí La parte De la que correspondo Pues digamos Que va más que nada Con la área de gerencia Por así mencionarlo No quien toma Tanto las acciones Como varios de ustedes Por ejemplo Entiendo Entonces Sus trabajos anteriores Han estado siempre Relacionados Con gerencia De Entiendo que De negocios Exactamente Siempre gerencia De negocios Es decir En muy breve Trato Hacia Captación de clientes Y trato Con otros negocios Mantener Buenas relaciones Hacer evaluación De daños Por ejemplo Voy a inventar algo Si hay algún Problema A nivel De rumores Por ejemplo Con X negocios A mí me tocaba Ir a hacer Una pequeña Investigación Acerca de Cómo fue que empezó El rumor Cuáles son las opiniones A nivel de personas He hecho muchas encuestas A gente Y así mismo A los negocios Para poder establecer Y mantener Buenas relaciones Eso sería Muy breve resumen O sea Tener buenas relaciones Con otros negocios Y ver futuras Evaluaciones Proyecciones Eventos ETC Entiendo Eso ha sido mi trabajo Perfecto Muy bien Si tuviera que ¿Cómo decirlo? Describir puntos fuertes De tu persona ¿Puntos fuertes de mi persona? A ver ¿Hay una cantidad Que haya que mencionar Para poder así resumirlo? ¿O puedo decir Lo que encuentre adecuado? Sin límite Pues a ver Puntos fuertes de mi persona A nivel personal Tengo bastante confianza En mí mismo En general No dudo mucho De lo que hago Me gusta estar seguro De las cosas que hago Pero también Opinión de la gente Proyecto confianza En mi trabajo Es por eso mismo Desde mi opinión Que he podido Saltar de Pues digamos que De gerencia De un negocio A otro Sin tener que pasar Siendo un empleado O que me pongan a prueba Digamos que He tenido la fortuna De que la gente Confíe en mí Así que Podría decir de mí Que tengo Pues confianza En lo que hago Y la proyecto Hacia el resto El otro tema Es que siempre Me he considerado Una persona apasionada Realmente hoy en día Trabajando en cinema Que tiene mucho que ver Con el teatro Es algo que ha desembocado A mí Pues un aspecto Realmente de demostrar Que me gusta Lo que estoy haciendo Y querer Sí o sí Terminar el trabajo Porque yo sé Y creo que eso También es una característica Al tema de la responsabilidad Que queramos o no De mi trabajo También depende mucho El avance Y la satisfacción Y pues Digamos que la seguridad De muchas personas Del equipo Al final Uno cuando trabaja Representa Pues a la entidad Para quien trabaja No solamente Se representa a uno mismo Así que el tema De la responsabilidad También es algo Que me importa mucho Y trato que sea Una de mis fortalezas Entiendo Y bueno Finalmente Para Será ya un poco ese punto Va de 10 ¿Eh? Siempre estoy abierto A aprender cosas nuevas Creo que es parte Fundamental de la vida O sea Tal vez se note poco Por los saltos de trabajo Que he podido hacer como tal Pero digamos que Cada uno ha terminado Siempre en buenas relaciones Y como no Un ciclo acabado Siempre estoy abierto Un poco a querer aprender De las cosas A la conversación Incluso hasta la discusión O sea Para mí todo es bienvenido Para poder ser un aprendizaje Siempre y cuando Pues tenga una justificación Así que diría Que soy una persona Pues con la cual Se puede conversar Y busca conversar O sea No tema de conflictos Ni nada de esas cosas Porque la verdad Es que no No sé No creo que estemos A tiempo de ese tipo de cosas De acuerdo Entonces Esa sería mi fortaleza Si tuviera que trabajar En equipo O sea Iría todo genial ¿Cierto? No tendría Presentaría ningún tipo De dificultades Ni nada por el estilo ¿No? No presentaría Sobre todo Porque estoy en una posición En la que obviamente Estaría en caso de aprendiz La verdad es que Primero debo Aprender y entender Las cosas Antes de meter Mi juicio personal Así que no habría Problema por mi lado De acuerdo Perfecto Si tuviera que identificar Puntos No negativos Sino quizás A mejorar Que usted sepa Que bueno Que son puntos En los que está trabajando A día de hoy Está ahí chicos Perfecto Puntos a trabajar Para mí A nivel personal He siempre encontrado Que al ser una persona Que tiene mucha confianza En sí misma De vez en cuando Es difícil Entender Las razones Por las cuales Por ejemplo Se ha cometido Un error en el trabajo Usualmente siempre me gusta Que me justifique La respuesta Si hay veces En las cuales Una persona Voy a inventar Me puede decir Que esto está mal hecho Y digamos Que no da una justificación Que pueda llegar A ser como acorde Del todo Es decir Como que no nos estamos Entendiendo Entonces hay veces Que a mí me cuesta Entender ese tipo de cosas ¿Sabes? Para mí Yo siempre necesito Como que el lenguaje Sea Fluido Y directo Hay veces Que la gente Me expresa cosas Exactamente Digamos que Una de mis Temas a mejorar Tiene que ver mucho Con el entendimiento En la opinión De las personas En su totalidad A veces Interpreto cosas Pero siempre trato Que la gente sea directa Conmigo Porque hay veces Que no entiendo Totalmente A qué se referían Con X cosas Y obviamente Eso también puede Traer malentendidos Y tal Yo entiendo Que tenga que ver Un poco Con un tema De cultura O sea Yo entiendo las cosas De una forma distinta Pero bueno Para eso se puede conversar Y es algo Que estoy trabajando Desde hace mucho Obviamente Para mí Eso es un punto A mejorar De acuerdo Entonces digamos Que en la gestión De ese tipo De situaciones En ese entendimiento Que no se da A usted le cuesta Digamos El tratar Con la otra persona Y llegar A saber los motivos Porque No hay ese entendimiento O esa claridad En ambas partes Exactamente Sí Ese sería el punto Siempre abierto a diálogo Por supuesto Porque es una parte De la fortaleza Pero imagínese No sé La respuesta Cierra en algo Que yo no he entendido Y digamos Que dicen aquí No hay más conversación Y continúa con su trabajo Yo estaré un poco Con dudas Como que no Entendería mucho Del todo Y trataré de Buscar más la respuesta Antes de poder empezar A volver a trabajar Perfecto Otro de los puntos Otro de los puntos Tiene que ver Desde mi opinión A mí Siempre Queremos o no Me ha gustado trabajar Entonces Significa que yo trato De Ser efectivo En lo que hago Es decir A veces A veces digamos Que tomo una gran cantidad De labores En un breve periodo De tiempo Yo a veces siento Que también un punto Trabajar para mí Es tomar a veces Las cosas con calma Darles detenidamente Y hacer cada punto Con sus tiempos Correspondientes A veces puede Que me vea un poco Acelerado por la situación Porque si trabajo En un ambiente Voy a poner Una suposición Donde están muchos Estresados Digamos que también Soy contagioso Yo también me contagio Un poco para el ambiente Que es Si el ambiente que está Es de personas estresadas Yo posiblemente Sienta un poco de estrés A la hora de trabajar Y eso se note En mi trabajo Queremos o no Estoy trabajando un poco Para poder tener Una sensación A nivel personal Pero Eso no cierra El hecho de que El ambiente A mí sin duda Me complementa Me complementa bastante Sea positivo O negativo Entiendo Entonces si Por ejemplo El ambiente No fuera el más Idóneo Entre sus compañeros Y digamos Que usted tuviera que Que poner un poquito El Que no sería La Digamos Su Su requerimiento Ni sería lo que usted Tendría que hacer ¿De acuerdo? Pero si tuviera que Poner por ejemplo Un poquito El punto de discordia Para que los compañeros Pues quizás Tomaran otro punto de vista O O tuvieran en cuenta Otras opiniones Le costaría ¿Cierto? Es decir Se dejaría más bien Llevar por O contagiar Por lo que es El ambiente De sus compañeros Gracias Marales Exactamente Eso es parte De lo que me costaría Pero tiene que ver Principalmente Porque toma una posición De ser una nueva persona aquí Por lo menos en Japón Usualmente cuando uno es nuevo En un espacio de trabajo O en un ambiente Suele tomar un poco más La posición de aprendiz Es decir Va a sonar un poco más la frase Pero digamos que yo vengo aquí A aprender Entonces Mis opiniones vendrán Después con el tiempo Tal vez yo en un inicio Tenga opiniones Que quiera decir para atar Pero si no me las preguntan O no veo adecuado Haber todo mencionarlas Pues posiblemente Yo continúe el trabajo como tal Eso no significa Que yo me guarde las cosas Y que no las suelte O sea Obviamente Igualmente lo diré Pero digamos Que yo entiendo Que él está arriba de mí Y pues acá todo Como se dice Acato Por los mandatos que me hagan Por así decirlo Entiendo Y en cuanto a disponibilidad Horaria y demás ¿Cómo sería su Digamos Su horario? A ver Los Lunes y miércoles Son los días Que más estoy disponible Usualmente estoy disponible Desde Demosegú Desde las seis En adelante Seis hasta Puede ser hasta Altas horas de la noche La verdad Y altas horas de la noche Me refiero A que por ejemplo Yo desde esta hora Podría estar tranquilamente Unas Dos horas Y media Más o tres horas Los martes y jueves Lo tengo un poco más complicado Dado que igualmente Bueno Como mantengo relaciones En Japón Estoy comprometido A de vez en cuando Pues tener conversaciones Con mis colegas allá Tener alguno que otro Ayuda de trabajo Como freelancer Entonces digamos Que tengo una disponibilidad Que ya viene siendo Desde las ¿Ven un segundo? Desde las once o doce En adelante De la noche O sea puedo seguir ahí De un poco de largo Pero lamentablemente Martes y jueves Soy bastante Bastante noto ¿De acuerdo? Los días viernes Puedo estar aproximadamente Hasta las Diez de la noche Y después puedo volver A eso de la Madrugada Los sábados Usualmente es el día Que me tomo de descanso Pero varían Y los domingos Pues es totalmente libre Ahí pues puedo La corbata La corbata Ahí digamos Que pues puedo Estar aquí disponible En el momento Que lo vean Ustedes en este caso Como equipo necesario ¿En ti no? Martes y miércoles Y domingos Como días más activos O sea eso es como resumen De acuerdo Y dígame Si tuviera que ponerse Como una meta A corto plazo En caso de conseguir El trabajo ¿Tendría alguna En específico? O simplemente Querría estudiar Lo que es el Terreno Una meta Se refiere Como aquí Como a nivel De que me gustaría Conseguir Aquí en Correcto En la entidad Y pues Francamente Es algo que no Haya pensado Como tal De hecho Yo vengo aquí Con la intención Pues a ver De ser un aporte Pero también vengo Con un aporte De dar un pequeño cambio A mi día a día O sea no sé Siento que puedo llegar A conocer a mucho tipo De personas Un ambiente distinto Y eso la verdad Es que me entusiasma Bastante Soy una persona Que actúa un poco Más en base A su presente Y también cabe decir Que como no conozco Mucho las posiciones Que hay aquí Es decir los puestos Tampoco le podría decir Voy a inventar algo Como que busco ser El jefe Del departamento De tal Porque la verdad Es que tampoco Conozco mucho Los departamentos Es decir que tengo Un poco de ignorancia En cuanto a Los departamentos Y las funciones Y posiciones Que tiene cada uno aquí Pues en este trabajo Pero asumo Que por ejemplo Teniendo en cuenta Pero teniendo en cuenta El tipo de trabajos Que ha tenido hasta ahora Y demás Y tuviera que asumir Ciertas responsabilidades Gracias a su desempeño No tendría problema ¿Cierto? No, por supuesto Ahí no hay ningún problema Al final Si ustedes O en este caso Ustedes O el compañero o compañera Que vaya a tener En un futuro Y quien me evalúe De capacidad Y confianza En base a mi trabajo Pues obviamente Yo siempre estoy encantado De querer corresponderle Al final Yo vengo aquí A aprender Pero si digamos Que logro aprender bien Y realmente soy un aporte Para todos ustedes Yo siempre Pues recibo Los buenos comentarios Y los aprendizajes Como si es al final Llegar a un puesto Que conlleve más ¿Cómo se menciona esto? Más Uf, se me ha ido la palabra Más responsabilidades Eso mismo Entiendo Sí, ningún problema Por mi parte Perfecto Pues yo por mi parte Más o menos Estaría Compañeros ¿Quieren hacerle algún tipo De pregunta O exponerle Algún tipo de situación? Por mi parte La verdad es que Negativo Ha Ha explicado Bastante Bien desarrollado Absolutamente Todas las preguntas Correcto Vale Pues Denme un segundito Morales Una cosita Por mi parte Es más que apto Quiere que le diga Que se le comunica Más tarde Se le indica ahora Que no sé Cómo lo quieren gestionar ¿Tú lo ves apto? Correcto Es una persona ¿No estás tan largo? Sí Pero me gustaría saber Si quieren que se hagan Las comunicaciones Directamente O si O prefieren consultarlo No, no, no Perfecto De acuerdo Tú estás al cargo De acuerdo A lo mejor Y jugamos Puede ser Villar Pero esto fue hace mucho tiempo Sí, sí Ah, vale, vale Sí, sí Ya le recuerdo Ya le recuerdo Pero es que tenía otro pelo Y usted también Sí, sí, totalmente Ajá De acuerdo, Ricky Pues Por nuestra parte La entrevista sería Apta De acuerdo Entraría usted En un periodo de pruebas De acuerdo En el que se le evaluaría En el desempeño De las funciones Propias de administrativo De la LSPD Y en caso Y en caso de que ambas partes Se subieran de acuerdo Con ello De acuerdo Ya se formalizaría El contrato Ah, perfecto Ahora pasamos a indicarle Que Digamos Qué es lo que tendría Que desempeñar usted ¿Me parece? Perfecto Sí, me parece Súper bien Vale, de acuerdo Es bastante variado De acuerdo Va desde Atender lo que es La recepción de comisaría Y Con la solicitud De documentos De los ciudadanos De acuerdo En cuanto al ID En cuanto a las licencias De conducción Todo lo que necesiten De acuerdo Encargarse Todo Que esté referido A temas De documentación Perdida Y cambios de fotografías Que tiene que ver Con lo anterior Ayudar al procedimiento De denuncias De nuestra página web Si el ciudadano Le pide ayuda De acuerdo O si tiene cualquier Tipo de duda Encargarse De los avisos Del depósito De Davis Esto es Cuando alguien Necesita Desincautar Un vehículo suyo De acuerdo Por cualquier tipo De problema Porque se le ha llevado A la grúa En un accidente Porque estaba mal aparcado Y se le han llevado allí O incluso Si ha sido reportado Como robado De acuerdo Y finalmente Va a recuperarlo También tendría Que encargarse De un mantenimiento Básico En la comisaría De acuerdo En cuanto a Tema de luces Bombillas Las cargas De los extintores Etcétera La colaboración En eventos Esto es muy importante De acuerdo Semanalmente Tenemos Siempre eventos Preparados Y contamos Con la ayuda De los administrativos En cuanto a Pues Preparación De cualquier tipo De documentación Asistencia En el momento Del desarrollo Del evento Y demás De acuerdo Y por último Encargarse De crear Lo que son Las denuncias De los vehículos Robados Que llamamos Bolos De acuerdo Aquí si Si viene Un ciudadano Indicando Que le han robado Su vehículo Usted se encargaría De Utilizando Nuestra Lo que es nuestra Tablet De acuerdo En la sección Correspondiente Comunicarnos El robo Del vehículo Con la matrícula Y demás Para que nosotros En la calle Podamos Si tenemos visual Del mismo O si lo localizamos En alguna parte Lo podamos devolver A su respectivo dueño De acuerdo De acuerdo A grosso modo No sé si se me olvida Alguna cosita Morales Yo diría que no No, no De acuerdo Creo que ha sido Bastante explícita A ver Atender excepción Solicitar documento Ciudadano Licencias ID Encargarse de temas De documentación Perdida Y cambio de foto Ayudar al procedimiento De denuncia Encargarse de los avisos De depósito Desencautar En este caso Con el tema de la grúa Mantenimiento básico De comisaría Luce bombillas Carga extintores Colaboración en eventos Preparación de documentación Asistencia Encargarse de crear Las denuncias De vehículos robados Tablet Sección de comunicar Robo y matrícula Creo que es todo Lo que has mencionado Joder Que buena memoria Diene usted Muchas gracias Me lo apunto Como un positivo Como una casa Agradecido Perfecto Pues Por nuestra parte En este caso Solo le tendría que pedir Cierta documentación De acuerdo Para pasársela A los coordinadores De la CPD De acuerdo Y si quiere A partir de mañana Usted ya podría empezar Como administrativo En pruebas Perfecto Tengo una pequeña consulta Adelante Yo actualmente Tengo Un Puesto de trabajo Todavía Porque yo pensaba Que era Opositar Al igual que Como se oposita aquí Después pasaba un tiempo Y te daban El aprobado Entiendo Yo realmente pensaba Bueno esto ya estaba En conversaciones Con el jefe Y con tal Para llegar a Hacer un traslado Hacia otro trabajo Pero no tenía entendido Que fuese directamente Entonces Yo tengo que cerrar eso Tengo entendido Perfecto Para poder venir aquí Entregar la documentación Y ya poder empezar Desde el día de mañana En este caso Estupendo Incluso si necesita Un par de días Es decir Si quiere Termina las gestiones Con el trabajo actual De acuerdo Y Por nuestra parte En cuanto lo termine Tiene aprobada la entrevista Con lo cual ya empezaría Como administrativo En prácticas De acuerdo Perfecto Y bueno Otro tema Preguntar Finalmente Disculpe que pregunte todas Para quitarme Las dos Por supuesto No tiene nada de malo Perfecto A ver las preguntas Pertinentes Hay un mínimo de horas Hay un sueldo establecido Varía en base a qué Hay unas obligaciones En cuanto a Voy a inventar Asistencia A mínimo X cantidad de eventos Al mes Hay alguna cosa Que deba tener Así como en mi Como en mi control Por así decirlo Para poder justificar Meotar en caso de O sea por ejemplo Imaginemos que los eventos Son los martes Y yo mencioné Que martes estaba Mar de tiempo Antes de la tosa De la noche Para poder pues Digamos que Entender o justificarme En caso de no poder Atender a esa solicitud ¿Hay algo que tenga que ver Con eso? No hay un mínimo No hay un mínimo establecido De acuerdo Obviamente usted va a tener Un tiempo disponible Para el trabajo Y ese es el que El que Queremos nosotros Que Que aporte De acuerdo No tiene que ser Un mínimo de horas Sino más bien Es Pues la actitud Y lo que usted quiera Aportar al departamento De acuerdo Es eso No hay un mínimo de horas Ni un mínimo de eventos Simplemente Tenemos una comunicación Bastante Constante y directa Mediante chats De acuerdo Si algún día Usted no puede acudir A algo importante Por la razón que sea No pasa nada Simplemente lo comunica Y listo Y simplemente Queremos que Que sea una persona Pues eso Constante Responsable Y que Si se va a sentar Durante un tiempo Digamos bastante largo Con que se lo indique A los coordinadores Del departamento Sería más que suficiente De acuerdo Y en cuanto Y en cuanto A tema de honorarios Ahí ya sí que me pierdo Morales No, no hay honorarios 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 El sueldo Ah, honorarios 400 la hora De acuerdo 400 la hora Perfecto ¿Listo? Sí Todo resuelto Perfecto ¿No tiene ninguna duda más? No Entonces yo Resuelvo lo mío Vengo aquí ¿Me comunico Contigo Emily? ¿O vengo directamente? Mismamente Perfecto Pues sí En este caso le permitiré Si me pueden dar Un par de días Que a lo mejor Todo está cerrado mañana Sí Pero no quiero Prometer Si por ejemplo No sé Por ese motivo El jefe no aparece mañana Y no puedo comentarle ¿Sabes? Así que pediré Hasta martes Si es posible Para ya poder tener cerrado eso Y poder venir aquí Tranquilamente En miércoles Que a lo mejor Se resuelve todo el lunes Si vengo el lunes Pues sí De acuerdo Pero resuelvo Si es posible Un par de días En caso de emergencia Perfecto Sin problema Y bueno Ya de paso Morales Si usted se presentó ¿No? Vale Perfecto Vale Pues por nuestra parte Ya estaría listo Ricky Y en cuanto usted Tenga solucionado eso De acuerdo Si quiere Me escribe Para que Indique a los compañeros Que si yo no puedo estar Que ya están notificados De que Se va a presentar usted Por aquí Para la firma del contrato Y demás ¿De acuerdo? Perfecto Pues esto Muchísimas gracias Por su tiempo La verdad Nada Y no pasa No pasa tan rápido Así que se agradece igualmente Por supuesto Cuando hay gente preparada Y con ganas Pues también hay que Hay que aprovecharlo Por supuesto Muchísimas gracias A veces uno tiene incertidumbre Sabe Y eso asusta a cualquiera Pero esa gracia Que se ha estado en rápido Y directo Ajá Entiendo Claro que sí Muy bien Pues si le parece bien Le acompañamos de nuevo abajo Le acompañan Los dos Sin amón Si no es verdad Me voy a perder Por aquí la verdad Claro Acompáñanos Hasta luego Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Magarty Dígame Dime ¿Te has sentado mal? Ah no Que es que He llegado De un tag Que me habían asignado Y me estaba echando La bulla ¿Y a qué hora A gratas asignan el tag? Ya lo sé Pero porque estaba Porque el sargento Me estaba dando O sea Clases Vale Escúchame Magarty Ah te digo Te voy a volver a preguntar ¿Tú quieres coger Responsabilidades En la CPD? Sí claro Como me dijiste ayer Ten clara una cosa Si nosotros Hemos quedado una hora Estamos 15 minutos antes ¿Vale? Para que tengas Eso en cuenta Te vas a encontrar Si coges responsabilidades Con que te van a venir Te van a gritar Se van a enfadar Y todo lo que hagas Va a estar mal ¿Vale? Llevo ocupándome Desde la CPD Del día 1 Y todavía no ha venido El Capitán Para que te hagas una idea A decirme Buen trabajo Morales Por nada Es más Cada cosa que hago Cada evento que hacemos Son pegas Son quejas Todo mal ¿Vale? ¿Me entiendes Por donde voy? Entiendo De acuerdo No se volverá a repetir Estaré más prevenida Y más atenta al tiempo Piensa que somos La imagen que vamos a dar No esperes al agote Nadie No esperes a lanza Nadie Solo espera broncas Y que está todo mal De acuerdo ¿Vale? Y que vas a hacer cosas Y vas a ver Que la gente va a pasar De todo Y que te va a venir Tres personas Y todo eso Pero solo por esas Tres personas Lo hacemos Y si fuese por una Se hace por una De acuerdo ¿Vale? Y ten en cuenta Sobre todo Puntualidad Si quedas para hablar Con alguien Que te vas a encargar De algo Y has quedado Con un comercio Lo que sea A las 6 de la tarde A las 6 menos cuarto Estás ahí esperando ¿Vale? De acuerdo Y lo mismo Para que empiezas A llevar eventos Y todo eso Siempre intentamos Llegar antes Siempre hay causas De fuerza mayor Obviamente Pero dentro de lo posible Intentamos llegar antes Entonces Si estás patrolando Yo sé que es una putada Sé que te jode mucho Porque te encanta Lo que te encanta Pero No podemos Si Tenemos que Si hemos quedado a las 12 No podemos irnos A las 12 menos cuarto 12 menos 10 12 menos 5 No podemos irnos Lo entiendes ¿No? De acuerdo No volverá a pasar Perfecto Pues venga Va Ya dejo de darte la lata No La lata no Si A ver Que lo entiendo Si está justificado Pues venga Vámonos Eh ¿Ha visto la entrevista bien? Si De acuerdo La pregunta es ¿Te dio permiso Watson para contratar? Eh La cosa Por el comunicado Que puso Si ¿Cómo? ¿Perdón? Que entonces vale A ver ¿Ha visto el comunicado? O sea No, el que más administre tío Lo lleva Y como te hacías tu cargo Pues no Es verdad que me Me he desconectado Bastante saturado estoy ya Claro A ver Eh Mira Lo que pone es La tarea en sí ¿De acuerdo? Concretar la fecha Y ahora lo antes Pues si le realiza La entrevista laboral En caso de que la entrevista Sea apta Bajo vuestro criterio Podéis dar resolución inmediata Y contratar a dicha persona Perfecto De acuerdo Pues ya está A ver Por eso he querido Confirmar también Con usted Si era mejor Eh Digamos Decírselo por ejemplo Mañana O decírselo en ese mismo momento McCarthy Cuando se te ponga algo A tu criterio Si tu criterio está bien Asume las responsabilidades Vale Perfecto Genial Vale Eh 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 Ah mira Qué monos Sin más Bueno Eh Morales El único coordinador De Atresión de aire Speedups Hola Alec Hola Que no te he dicho nada Que has vuelto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien la verdad Es que Como estabas con el chico Y tal Pues yo hace poco Y como Morales ha venido Eh Rollo mosca Detrás de la oreja No en realidad tenía razón A ver Pero Yo que sé Estabas Estabas patrullando En un tag O en algún aviso Pregunto Eh Si en un tag Si Estabas en un tag Ya No pasa No tenía que haber No es ninguna excusa Porque ha tenido tiempo Para prepararse Tenía que haber sido Más previsora Bueno Estábamos nosotros Igualmente Yo tengo que hablar Unas cuantas cosas Con el sargento Y Ya estaría libre A mi me ha dicho Mi hermana Que hay algo De no se que De bolas de pintura Oh Dios Morales Eh Eso a ti te va a encantar ¿Qué es eso? Morales El paintball ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo de las bolas de pintura El paintball El paintball No pintes nada raro Que no le he hecho nada a tu hermana No pintes nada raro ¿Pero qué me va a hacer usted? Pero 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 No Pero Es que Porque como lo ha dicho Así tan desanimado Parece que no le gusta Yo no sé Yo no sé Yo si fuese tu hermana Ahora mismo No sabría Si ofenderme ¿Por qué? Porque Que tú me preguntes Algo referente A bolas de pintura Como si fuese Con algo relacionado Con tu hermana Y que me vean desanimado Y que lo relaciones Más todavía Pues No sé A ver A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía Esto está escalando Demasiado Mira que pasión Te ha tenido con Tyler Yo me estoy perdiendo Mucho ¿Qué ha pasado con Tyler? No A ver No Espera Espera Vamos a cerrar uno Antes de abrir otro Madre mía Jolines Está cerradísimo Pístolas de aire comprimido Que disparamos las de pintura Ya está No te caes Ah vale Es que yo No sabía lo que era eso Y Un poco con desánimo Porque no me gusta Nada Lo odio Ahí está ¿Ves? Como tenía razón Sí Pero que no tiene nada Que ver con tu hermana Que no sé por qué Te has puesto antes así Y de ¿Qué quiere decir eso? Ha visitado a la defensiva Pero Pero si yo no estaba diciendo nada Esto ya está cerrado Descansa Juan Antonio Bombón Madre Morales Deje de estar a la defensiva Que yo no estoy a la defensiva ¿Ves? ¿Cómo se ha estado a la defensiva? Ya hemos cerrado Necesita hablar Pasemos Al siguiente Vale ¿Y cuál es el siguiente? Guau ¿Cuál es el siguiente Ori? Lo de mierdecillos No De Zurullito No Zurullito ¿Qué hay que hablar de Zurullito? A ver ¿Qué pasa con Zurullito? Nada Que Zurullito Es el que mejor vive de todos ¿Sabes? Pues claro Ah pues dígame algo que no sepa Pero que tú lo sabes ¿As lo sabes? ¿El que sé? ¿Cómo lo sabes? Oye ¿Cómo lo sabes? Me preocuparía Que una es tu hermana Macho Espérate ¿Qué es lo que sé? ¿Estás seguro? Alec A mí me empieza a preocupar ya lo tuyo Espérate Alec ¿De qué estáis hablando? ¿De cómo duerme Zurullito? Hablamos de cómo duerme Zurullito ¿Sabes cómo duerme Zurullito? Ah No ¿Cómo duerme Zurullito? En medio de las dos Haciendo la cucharita ¿Zurullito hace la cucharita? Claro A veces se la hago yo Y a veces se la hace Emile Y a veces las dos a la B Vale Y a veces las dos a Zurullito Sí Buena noche Qué envidia de Zurullito la verdad Pero ¿Qué? ¿Y qué es lo de la cucharita? Alex ¿Se lo explicas tú? Vale ¿Ves como si tenemos que hablar, Emily? Leches morales Uy 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 Te lo dije Te lo dije ¿Qué pasa? La fregada No lo sé Mira No me hacías caso ¿Qué pasa? Mira que no estaba diciendo esta tarde Que no Sí 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 El confundido de nombre El subconsciente le acaba de traer ¿Qué pasa? Pero ¿cómo que es el subconsciente? ¿El subconsciente de qué? ¿El subconsciente? ¿El subconsciente? El subconsciente Vamos a ver A ver, venga Por partes Estábamos con Tyler No, estábamos con Zurullito Macho, pues que Zurullito duerme entre las dos Y las dos le abrazan Ah, y eso se hace la cucharita Sí Claro Vale Bueno, pues muy bien Claro, la típica de que te pones así como de lado Y le echas la pierna por encima Y la abrazas y esas cosas Es un abrazo un poco más Un poco más abrazo Es como cuando haces bolita feliz en la cama Vale, y hay alguien haciendo bolita feliz A la bolita feliz Claro Pues eso Después Soli entra en sueño profundo Se pone en diagonal recta y ya está Y un momento Ahí está Y todos están muy felices Sobre todo Zurullito Excepto yo Básicamente Así que eso Vaya, por Dios Bueno Vaya Pobre Morales ¿Quieres dormir con él a partir de ahora? ¿Quieres dormir con Zurullito? No, 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 no Le podemos comprar a Morales una Zurullita ¿Quién? ¿Alex con Morales? Ya tengo algo Ah, yo sé Claro ¿Alex quieres dormir con Morales y hacerle cucharita? Ale Alex no Leches Morales, ¿me quieres hacer cucharita? Yo es que se me ha de culo con culo ¿Cómo? Ah ¿Así dándose la espalda? Sí Joder, fío ¿Me quieres dar la espalda, Morales? No sé porque después de lo que te has dicho antes de tu hermana y Zurullito Me lo estoy pensando, ¿verdad? Me empiezas a preocupar Hacemos página Hacemos página Hacemos capítulo, por favor Y vayamos con Bailer No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Qué ha pasado con Bailer? Ah, pues que me has dicho una cosa un poco rara ¿Qué te ha dicho? Eh Ah, pues se me ha olvidado ¿Qué me ha dicho Ori? Algo de ¿Qué era? Enseñarme y luego ¿Cómo era? Sí Que te quería enseñar No sé qué No sé Tú luego has dicho ¿Eh? ¿Cómo? 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 Ah, sí Ah, sí Porque Ha dicho Imito muy bien a Shakira ¿A Shakira? Sí Y ha hecho una A Shakira Y ha hecho una demostración Vale Pero Pero Yo pensaba que iba a ser una demostración De baile Y ha resultado ser una demostración de voz Y le he dicho Ah, pues yo pensaba que te ibas a poner a mover las caderas O sea, tú querías ver a Tyler haciéndote el waka waka, ¿no? Eh No, que pensaba que era eso Simplemente Y luego resultados es que me ha dicho Eh A ver, no Uff Me está dando frío, ¿eh? Yo si quieres, eh Te lo enseño Y las caderas también ¿Y te lo ha enseñado? ¿Cómo las caderas? Eh No O sea, es que no lo había entendido Porque se ha ido Y le ha dicho Luego te lo enseño Y las caderas también Sí, sí, sí Yo lo he pillado A mi hermano Es que yo no sé No sé qué me quiere enseñar No sabes qué te quiere enseñar Te he hecho una explicación En el coche Alec Recuerda Y luego hemos terminado hablando Es verdad De qué habéis terminado hablando Eh Eh Bueno Eh Bueno, bien Eso De qué habéis terminado hablando Bueno, pues Eh Bueno Es que ¿Qué pasa? Que lo que me pasó Con Ryn Que, que, bueno Ah ¿El qué? Que me dio la manita Ah Estaba pensando yo Que, que, que Que, que Bueno, que Bueno, de igual Mi hermano me ha entendido Sí, sí Es lo que importa Claro Vale Vale Ya está todo entendido Perfecto Maravilloso Eh Súper entendido ¿Seguro? Vale La pregunta es ahora Sí Eh Yo tengo que ir a hablar con el sargento ¿Vale? Me bebe sin problema Vale, corre Sin problema Te vemos a las tres y media ¿Vale? No te preocupes No vamos a hacer algo Y luego ya te une con la cabeza Vale, perfecto Ya lo sé Ya lo sé, mujer ¿Te vas a venir o no? Eh Sí, claro Te esperamos Eh No Y vosotros Y vosotros Obvio que la esperamos Obvio que la esperamos Donde sea Escúchala ya Escúchala ya Pero os vais adelantando Claro Porque no sé lo que va a durar Sí, no te preocupes Claro, claro Por eso Venga Pues diez diez todos Y cuando nos llame Venga Pues ya le decimos Dónde está Vale Mira Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Un paleto Para bajarlo A ver ¿Un paleto? ¿Por qué un paleto? Porque hay que llevar las bicis A paleto Es que mi hermano no sabe el plan Ah, es verdad Pero me refiero Que aunque no las usemos hoy Para así ya dejarlas allí Vale, perfecto Sí, eso sí Si no lo hacemos hoy Podríamos hacerlo mañana Para dejarlas todas ahí, ¿eh? Es que ahora que estamos Pues podríamos ir Aprovechando Mientras se ven y habla Vamos a dejar un coche allí Luego cogemos las bicis Las subimos Y luego ya nos bajamos con el coche O damos la vuelta a la bici O lo que sea Venga, perfecto Como queráis Vale Vale Vale, perfecto Venga, un besito Nos vemos ahora Hasta ahorita Venga, chao, chao ¿Quién es? Hola, sargento Soy Emily Ah, te me asusté Dije, ¿quién tiene mi número de teléfono Y otro agendado? ¿A quién te voy a matar? No, hombre, no Pero como me dijo Que lo llamara Sí, sí Estoy acá Frente de suyo Sí, pero es que no Pensé que lo tenía agendado Lo tenía agendado a su hermano Ahora lo voy a agendar ¿Quieres seguir patrullando? Eh, sí Yo ya estoy Vamos Vamos un rato más Tampoco me voy a quedar tan tarde Como se queda usted Porque usted Eh, no, no, no No se preocupe Yo tampoco tenía pensado Y quedarle No, que va, que va, que va A ver ¿Usted tiene una foto? ¿Tiene una foto? ¿Que la has sacado? ¿Que me hayan sacado? Porque hay que actualizar la foto De su PDA Está media mal Eh, tengo la que me sacaron Para La que me hizo Mac, ¿no? ¿No son? Emily es con Y, ¿no? Ajá Le pongo Emily Mac Porque no sé cómo sigue el McCarthy Pues no se creó Claro Que le vaya bien Igualmente Chao Chao, chao ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien Dejo por aquí Muy bien Eh Nada, listos Bueno, vamos, vamos Mandas allí, ¿no? Creo Sí Pida asignación por interno igual Por los dos Eh, vale Espera, le paso mi teléfono Así se lo Ah, lo agente Bueno, si quiere tenerlo con foto O sin foto Eh, vale Con foto Un segundo Que elimino el que tengo O que a mí me gusta Tener a la gente más con foto Eh, sí Mejor, ¿eh? A ver, si me lo comparto Un momento, un momento Un momento Que está abajo Listo Eh, a ver Ahí está Vale ¿Qué pasa, chico? ¿Qué tal, cómo le va? Eh, pues no sé ¿A mí? ¿Tú estás seguro que estabas en Adam 10? No, estaba en Adam 15 Soy gilipollas del culo Ah, vale, vale Todo bien Yo me he puesto nervioso Dios mío Voy a acabar Me vais a volver viendo A limpiar otra vez Con el mucho Un poco de misadía Asignación Pueden agarrar A 15 para ustedes Copy Muchas gracias A 15 La puta madre No lees los nombres Sin problema Gracias Voy sacando el patrulla Muy bien Listo ¿Qué pasa, ratón? ¿Cómo estás? Perdonad que se han ido Un poco abandonados ¿Vale? ¿Cómo estáis, hermosos? Uy Vale, vale Voy, voy Sin problema Comandante McCarthy Buah No nos queda nada para eso Es mi mujer ¿Cómo? Alma gemela ¿Mujer? Efectivamente Eh, sí Dormimos con Zurrullito ¿Son del colectivo? Perdón No digas eso Perdón, perdón ¿Son del colectivo Como el capitán? No, no, no Ah, el capitán El capitán es del colectivo Ah, no LGBT Yo lo sabía Quería que era sexual No, no, no Si usted no ha visto Las miraditas que nos hacen Los compañeros En el vestuario Se le va la mirada ¿Ah, sí? Si a este paso, Parker Voy a salir con el capitán A mí me ha mirado el paquete Varias veces En el vestuario Cuando me estoy cambiando Eh, tía Parker, pregunto Si alguien se pone, ¿vale? ¿Qué? Es verdad La ropa Uy, un segundo Porque antes me llamó Amara Venga, chicos Que vaya bien Hasta luego Suerte Pregunta, pregunta rápida Ori Dime Eh, ¿qué hago? ¿Hablo con el Cookies o...? Todavía no Hola Hola, Amara Disculpa que no te cogí antes el teléfono Pero me pillaste justo En un tag Y después tuve que hacer una entrevista Discúlpame Claro Te veíamos justamente por eso Porque tenías el sábado de las entrevistas Pero no te fuera de comisaria Sí, sí, sí Estaba justo en ese momento Terminando el tag Vale, pues era esto Pero a mí no estoy yo en un tag Así que hablamos después, ¿vale? Estupendo Y muchas gracias, ¿eh? Venga Venga, chao, chao Baja y sube Es increíble A veces hace 27 Otra vez es 26 Ahora 26 Después 28 83 Y nublado No, porque lo tienen Farge Sí, ya sé Que esta La madre que parió todo el mundo Lo sé Ustedes se manejan Farge Sí, sí Soy consciente de ello ¿Cómo se manejan Farge Sean Fargenheim? No lo entiendo La costumbre, supongo Vamos a trabajar Vale Venga, que les vaya bien Venga, chicos Hasta ahora Adiós, Emily Chao, Doyle ¿Cómo? ¿Me has llamado Doyle? Sí ¿Por qué me llamas Doyle? What the fuck Me caías muy bien, ¿eh? Pero no sé ¿Por qué me llamas Doyle? Lo siento, Tiago Lo siento Se me ha ido la pinza Ahora mismo He tenido un momento Disléxico mental ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay colorines? ¿Por qué lo veo de colorines? Porque lo he hecho a propósito Para que lo vean Te van a echar la bronca Lo sabes, ¿no? La verdad que no quiere ir en mando Pero si No he escuchado el número ¿Por qué es que 19? 19 11 para mando Lo que quiera Ah, pues mira Que como no me va a quedar mucho tiempo Vale, dentro de un rato Voy a decir que te vuelto De acuerdo Copiado, mando Nosotros somos 15 ¿No? Correcto Tiene que arreglar el coche Algo Eh, me suena un poco raro No sé si es cosa mía Pero usted lo escucha raro ¿Qué le hace? ¿Ruido a la chapa? No sé Como, como ahogadillo ¿Puede ser? Vamos a verlo Dejamos el ocupado Sí, más o menos Dejamos el ocupado Y vamos a verlo ¿De acuerdo? Sí, sí No es nada Seguro que lo miran Un momentito y ya Sí Hay veces que se Algo del motor Que queda ahí Tocado Pero nada más Pero bueno Los llevamos Y que la revisen Adiós ¿Tienes sueño? Más o menos Que me levanté temprano Roberto ¿Qué pasa? ¿Tú no querías Coger responsabilidades Y enseñar a McCarthy? ¿Cómo? Vaya Quiero enseñarle responsabilidades A McCarthy Perdón Perdón Estoy medio sordo Y te escucho bajo Repetíme por encima de la vez Tranquilo Que me vas a escuchar McCarthy Tápate los oídos De acuerdo Tapados Roberto Me cocia Sí Perdón No lo hago a propósito Decime Que tú no querías Que McCarthy Tomara En este caso Hola Sí Pero quiero A ver Yo no te lo niego Pero ahora En todo ratito me voy Me puedes echar Un vistacito al coche Es que lo noto Si querés voy No lo dije a propósito Si no lo querés Yo lo agarro A mí me da igual Te lo digo a ti Por eso No, no Además es muy Muy tarde Vale, vale No te enojes Estoy sordo Y tengo Alzheimer No, no Pues va De puta madre Tú entonces Sí Venga Hasta luego Me voy a patrón Entonces Hasta luego Bishop Venga, chao Pues te invito a cenar Ok Gracias Nada Chego, bueno Ahora no estoy sordo Literal Estoy sordo Estoy sordo Y eso en serio Sí, Dani Lo tué Lo tué Lo que pasa es que Lo noto ahogado Adelante 20 Unidades A ver A ver A ver A ver A lo mejor era por eso Realizamos Puede ser Es que ya te digo Que lo notaba A bocadillo Copiado Buen trabajo Pues sí Los filtros ¿Y cuánto tiempo lleva usted Siendo policía De la comisaría A ver No Comisaría Comisaría Como tal No Entré en Washington A mis 18 años Porque la ley Lo permitía Y lo sigue permitiendo No sé si iban a hacer Alguna reforma A día de hoy Lo siguen permitiendo Y desde ahí me instruí Y bueno Y ahora que tengo 26 Estoy al filo ahí De los 10 años ¿Solo tiene 26? Sí ¿Qué me va a decir? Que tengo 45 No Pero No sé Es que me sorprende La de sargentos Que hay Tan jóvenes Y tan bien instruidos ¿Sabes? Bueno Somos gente Con dedicación Con tiempo Con trabajo Sí, sí Y eso Al final de cuentas Siempre digo lo mismo A mí ser sargento Me gusta Ser sargento Y por la rama De comandancia Claro Pero Sí Estuve Estuve alternando Estuve un tiempo En Washington Después me vine A San Andreas Alterné en dos comisarías Tanto en Vespucci Como en Bindwood Y bueno Me trasladaron Por fin a esta Por ahora Todavía no me van a trasladar Espero que no Está justo aquí ¿No? Sí Es una comisaría cómoda Tiene sus defectos Como todas comisarías Pero es cómoda Todo tiene sus defectos Nada puede ser perfecto Hombre, claro Por supuesto ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? Se me olvidé 25 Usted sí Coposito Sí Pero ¿Qué oposito? ¿Por su hermano? No O sea Fue por mí Sí es cierto Que la Digamos como A ver Sabe que mi hermano Me saca 20 años ¿No? Entonces Pues Digamos que Desde muy chiquitita Vi como Como Él desempeñaba El papel de policía Su trabajo Y demás Y sí es verdad Que fue una inspiración Muy grande Pues listo Vente y te cobro Perfecto Últimamente me han dicho Que te llaman Macarzo Sí Macarzo Oficial Francesa ¿Francesa por qué? Por eso de segunda Hostia Claro Ah bueno Esa no la tenía Claro Oficial segunda Francesa Listo Pues listo Pues os dejo El coche Para Perfecto Muy bien Eh Bueno es interesante Mi padre Mi padre ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Roberto Sigo teniendo los brazos Que son dos fuegos Pero es un poco Más tranquilo Adelante Uy Tiene segundo marzo La esperanza y nación Ordinal Si es posible Déjale romper el coche Solo vengo a decir eso Ya Así no sé Ambos Detective y oficial En prácticas En Adam 10 Por favor Gracias Gracias por el piropo Hasta luego Adiós Soy del colectivo Soy del colectivo Yo también Pero no soy del colectivo Yo tampoco Listo Magnífico Me quieres dejar tu número Venga Toma Uy Aquí tienes Tu psicólogo con gente Que veo el de más gente ¿Psicólogo? No, no, no creo No, psicólogo Sí, sí Roberto Sí Ahí lo tienes Voy a recoger mi cacha Vamos Vamos A trabajar Hola compañera Macarcy Sí, Macarcy Nos han cerrado la puerta Pero bueno ¡Qué terroristas! Esto es un secuestro 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 Que nos has cerrado en la cara Ah, que estaba cerrado Que no jodas No pasa nada Nos quería secuestrar Bueno chicos Que vaya muy bien Nos vemos Chao Dale Dale, dale Sí, sí, sí Dale, tranquilo Dale, dale, dale Voy, voy, voy Tranquilo No, no sé Voy a avisos como mantis Listo Tranquilo Listo Sí, sí, sí Dale, boludo Dale, chajo Dale, dale Bye Nos toca mando un rato Y después turnamos Vamos arriba De acuerdo Igual que ese Tranquila Que vamos a Intentamos ir a algún aviso Perfecto Bueno A la espera de la asignación Preferenciada Yo no sé quién está bancada A ver Una carrita No No Va a ser que no, eh A ver Que eres psicólogo Que no eres un racerista De estos Asignación Pase 18 Pues que no te pille yo por ahí, eh A lo mejor quiero que me pille Bueno, bueno Que soy nalganator, eh Ten cuidado Pero no las pillamos Ni en buen sentido Venga, nos vemos Adiós Me estaban tirando los trastos Sargento Yo quizás no me doy cuenta Si me tiran los trastos o no Ya A ver Tenemos Tag 1 Y Tag 3 Ocupados Y Tag 5 A ver Yo por las moscas Daría en tal caso Adams Con numeración alta Hasta que todo el mundo vuelva A sus Frecuencias, ¿no? Bien Correcto Si hay mucha malla Obviamente Es mejor apuntarlo Pero si lo tengo más o menos controlado Si de cabeza Le digo La cabeza no está mal usarla Yo aprendí de esa manera Todo cabeza Pero a mucha gente le digo Es un dispatch Un poco incómodo Entiendo Nosotros con Creed Lo que nos hicimos Es un Excel Y ahí volcamos Quien está en cada Adam Y a que Tag acude Ah Ejemplo Adam 10 MacArthur y Roberts Cuando les asigno el Tag 1 Les asigno el Tag 1 Y automáticamente Tengo un contador De quien fue A cuantos avisos Y también lo que hay Hay un contador de tiempo Donde le dice A qué hora Esa unidad Empezó a ir al Tag Ajá Porque si usted sabe De vez en cuando Hay que pasarse por los Tag Para ver Cuál es el status ¿Bien? Si Eh ¿Usted sabe manejar Excel o no? Eh, sí que no Bien Si quiere Se lo dejo Lo va pispiando Lo va tanteando Si no En un futuro Ocasión Tiene una Adam Más Importante De acuerdo Pero ahí se lo paso Perfecto Es para ganando Conteste Adelante Se lo ayudo Luego me estamos acudiendo Al 2-11 De Ammonation De Sandy Vale Actualmente Solo 15 disponibles Y 18 Asíngelo Bien 15 y 10 Pasen los Atac 2 18 Vale No 15 y 10 Ah De acuerdo 18 De acuerdo Atac 2 Tanto Adam 15 Como Adam 10 Por favor Cuidado Mando A su vez Le importa Que 15 Diene 27 A la zona Nos movilizamos Al TAC Hasta que llegue La tronidad Acá me mando Copiado Copiado 15 Vale 15 ya está Espera Venite acá Porque va a venir Alguien Y te va a pisar Te decía Está actualizado Con el tema De los ascensos Lo que no está actualizado Es quedar ahí Hasta Adam 30 Después le tengo que pedir A crit Porque yo no sé actualizarlo Y es un lead Vale De un momento Se lo pase a alguien De acuerdo ¿Me ha llegado ya? Esto para aprender Y para sacar las bases Es muy bueno Después sea bueno Si quiere usar la cabeza No hay problema Pero ¿Me lo está pasando Por Digamos Por correo privado? Ahora se lo paso De acuerdo De acuerdo No el link Ahí lo tiene que tener Ahí se me va a estar adentro Y le voy explicando Cómo es Lo que sí le voy a pedir Hagas una copia Porque Ese lo uso yo Por lo cual Capaz que algún día Está un mando Y ETC A ver Que estoy tocando cosas De acuerdo Ya lo tengo Bien Ve que tiene Primero el rango Usted cuando va a asignar A alguien Primero que hace Primero coloca el rango Después Es un filtro El filtro funciona así Te filtra por rango Una vez Dentro de ese rango Te filtra por nombre Y apellido Y ahí lo puedes buscar Ejemplo Ponete a vos primero ¿Te acuerdas? Meli Macarcy En este caso Primero va a fijar el segundo Y después Meli Macarcy No puedo escribir Ahora No No puedo editarlo Ok De un segundo 10 para ganar Te pasé Una para leer Adelante 10 Informo Unidad procedente Taxego 2 Del 2 11 Adam Munition Solicitado 6 Adam Preferencia Union Por favor De acuerdo Mantén Ascendido 23 Por favor Copiado Preguntale Preguntale si William Está disponible Y le puedes mandar Si no tenemos A 18 Si pero pidieron Union Mando para William Adelante Se encuentra Se disponible Así es De acuerdo Attack 0 2 Como 6 Adam Por favor Copiado Gracias Probar al link Que te lo autorice Voy Cerra al otro Y ahora Y se ve que es nuevo Ahora si Amigo Guau Que guay No Guau Que están Todos Están Todos Joder Vale Vale Si si Ahí tenés Ahí tenés Contador de avisos Para saber Quien fue más avisos Que otros Ahí tenés El horario Que lo iniciaron Yo lo tengo Tachado Porque no Porque a mi No me importa El horario La verdad Eso si que lo hago Ojo De acuerdo Vale 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 Bien Y ahí Vas asignando Los tag Y una vez Que se fueron De los tag Que haces Te pinchas Arriba Y lo borras Como si fuera a borrar No No vas a borrar La celda Solo lo borras Lo mismo Vas borrando Y listo Increíble Vale A ver Anda probando Y te vas Amorlando Un poco Si quieres Anda completando Las unidades Y yo te voy diciendo O como quieras De acuerdo A ver Actualmente Tenemos 17 18 Vale Vale 17 Ya sabes Que Dubois Que no se conquista Dubois También Nada Eso es lo que pasa Vale En 17 Tenemos Pero eso Te haces copia Lo que tenés Que estar atentos Actualizando Quien hace Y quien no Y yo después Le voy a pedir A Creed Que me agregue Unos adam más Y que la lista De oficiales Segundos La hagas más larga Porque No para De venir gente Eso ya Si lo actualizo Te vas fijando De vez en cuando El mío Y lo vas actualizando Muy fácil A ver si está Creed Yo estoy atento Amando No te preocupes Ya de acuerdo Vale Actualmente Solo he puesto Esas dos Porque son las que tenemos Ahora mismo Asignadas Es lo que te digo En este caso No hay problema Que uses ese Para que te vayas Orientando Pero después Hacete una copia Para vos tener el tuyo De acuerdo Perfecto Si sabes Como se hace la copia No hay problema Si Si tenías Orientación Básica de excel Está bien Está genial Y bueno Ahí está todo Hay veces Que lo que hicieron Que esto lo hizo Antes o cada Después Creed Lo fue retocando Es que la gente Que entraba en división Ejemplo Vos te pones ahí Te dice A qué división Pertenece cada persona Entonces ya te sabes Que si tienes que recurrir Recurres a esa persona De acuerdo Creo que si me pones a mí Dice RTD O no sé cómo es Ah sí Esto se los ofrezco Mucho a ustedes Para que se puedan Apoyar en mando Y les sea todo Más práctico Y saben Lo que sí No dice ahí Quién está disponible Y quién está ocupado Por eso ya es más De sacar la tablet Y ir rojeando Claro Porque eso es algo alternativo Que te lo ponen Y lo sacan Y lo puedes tener el control Pero eso Está bueno Buah está genial Para guiarse un poco Abajo tenés aire Tenés William Tenés una Smeri Buah cosa más Buah pues muchas gracias Sargento Porque está Increíble la verdad Ayuda un montón Lo importante Que ayude Y si en algún momento Tienes algún hueco Eso te lo dice Y vas completando huecos Si se te va gente Siempre borralo Para saber que se está libre Y qué más No Nada más Por el momento Yo siempre apoyo mucho En el contador de avisos Está bien Si vos ejemplo 17 fue a 5 avisos Y 19 fue a 2 Bueno también decís Para Por qué fue a 2 Fue a 2 avisos Porque tuvo mucho tiempo Lo ocupado Entonces ahí depende De la unidad Pero Mientras que sea equitativo Bien Voy a poner si querés Norte o sur Y ya te vas manejando Y al resto Se estará atento al dispet ¿Qué pasa con esto? Que si vos lo tenés Actualizado todo el rato Ya sabes Que ejemplo TAC 1, 2 y 3 Está ocupado Entonces El próximo es 4 Ahora con el nuevo sistema De los TAC De los 10,92 Tienes que estar atento Y de vez en cuando Rojear los TAC Eso sí Pero por el resto Es eso ¿Uno? ¿Uno? Con tiempo y soltura Perdón Sí, sí, sí Dime Ale Hola Emily ¿Te pillan mal momento? No, dime Vale, a ver Vale, estás en altavoz ¿Vale? Hola Emily Mira Como no sabemos mucho Muy bien qué hacer Hemos venido a la tienda Aquí al lado de tu casa Para ver mi ropa Que es lo que falta Vale Y me ha dicho Bueno, en principio Había hablado con mi hermana Para ir a juego con ella Sobre el color De acuerdo Pero me ha dicho Morales Que él va a juego Con Con Ori Y que nadie va Y que nadie va a juego Contigo Y me ha dicho Hay que buscar Para que vayas a juego Con Emily Vale Claro, si quieres No, no, no Pero claro Yo digo A ver, espera Porque yo eso Primero tengo que preguntarle A ella Que a lo mejor Pues no quiere O no le gusta O no le hace gracia Eh, sí ¿Por qué no? Claro ¿Pero tú estás ¿Tú estás de acuerdo? Hola Sí, que no pasa nada Claro Seguro 100% Sí Vale, vale Ya está Pues era eso Perdona molestarte Claro Ah, no, sin problema Pues yo llevo Un tono de rosa Es que claro Ahora no te lo puedo enseñar Es fucsia Sí Eso es Dice Ori que es fucsia Correcto Es un rosito así Intenso Vale De todas formas Lo que voy a hacer Si pues a ti Te parece bien Es Apalabro El traje Con Con La de la tienda A falta de De comprarlo Y Pues cuando tú puedas Te lo enseño De acuerdo Perfecto Si quieres ahora después ¿Te parece? Vale Sí, es que Te echaba en falta aquí Para que opinases también Vale Pero bueno No sé, pero bueno Luego Luego me dices pues Vale Vale, genial No tardo, ¿vale? Vale, nada Perdona molestarte Nada No te preocupes, Alec Venga Chao Venga, vamos ahora Chao, chao Ahora Tome Maya, Mitchell ¿Cómo? ¿Cómo le da, Mitchell? Todo bien ¿Usted? Como el culo ¿Por qué? Él es el sargento Roberts El colegio Vale En 16 está Bueno, que se le Se da el evento Sin trabajo Blake Hola Que es detective Creo que me conoce Creo que se acuerda No sé ¿Usted se acuerda de mí? Bueno, Mitchell Porque lo dijo hoy Si no, se me hubiera olvidado ¿Qué hace en mi tag, McCarthy? ¿Qué? Uy, porque cuando pulso Ciertos botones Sí, tengo asignaciones rápidas Aquí en la tablet Que no tenés pulsa Claro A ver ¿Cómo que a ver? Quiero verlos ¿El qué? ¿Los botones? Los botones Sí Sus dos botones ¿Cómo que mis dos botones? Sos un hijo de puta Me dijo que tiene para los tags Supongo que tendrá Para los tags 1 Y para los tags 2 Por ejemplo Hasta 10 tengo ¿10? Sí ¿Me parece bien? ¿Y si usted va a continuar de servicio? Eh, sí Y tiene que cobrar Tiene que compensar, Mitchell ¿Compensar de qué? Todo lo que no trabaja Ichiyohi Pues sí trabajo Claro Yo le dije lo mismo Pero bueno Dice que sí trabaja Y bueno Es típica ¿Típica qué? Que yo trabajo Claro, eso Por eso Que usted trabaja No será que usted No trabaja Voy a defender Es increíble Todos los días Hasta home office No lo vi No, no, no lo vi Y si usted entra a patrullar A las 3 de la mañana No 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 solamente a las 3 de la mañana Son las 8 de la mañana ¿Las 8 de la mañana? No Ah Bueno Me voy juntando con oficiales Y le voy diciendo lo mismo Anótense Anótense para patrullar conmigo algún día O Luchito no Porque se Conozco de sobre La verdad es que sí Es que Vaya Está siendo Increíble No, de verdad De verdad Pero que se lo digo en serio Coño Que yo no hago la pelota A nadie A mí Nadie me tiene que agradecer Nada Ni felicitar Hago mi trabajo Humilde De acuerdo Pero está bien ser agradecido, ¿no? Ah, sí, también Claro Cuando me asentieron No quería que me feliciten Me felicito a todo el mundo ¿Cuándo? Cuando me asentieron Y para Colmo Murray En el briefing Dijo Felicidades al nuevo Sargento de Sujero ¿Pero por qué? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no me gusta? Porque Siento que echamos la atención Por lo cual no Bueno, pero la llama De manera positiva O sea ¿Va a seguir patrullando, Mitchell? Claro Excelente Y sí Tiene que aceptarse un poco Makar, sí, con todo el respeto Eh, salimos de esta ratonera De mierda Vamos Por supuesto, claro que sí Vamos, avisos Mismo Me parece genial Enseñale Se va armando bien Por favor Se va armando bien Está feo, ¿eh? Delante de los pobres No se come 17 para mando Adelante 17 Actualmente en visual Del último 37 Del come Necesitamos TAC Y 6 Adam Tenés a 18 Libre Y tenés TAC 03 libre A TAC 03 Y ahora mismo Le mando un 6 Adam ¿De acuerdo? 18 No sé si está disponible ¿Eh? Mando para 18 ¿Está disponible? Sí, sí, sí Está disponible Está disponible Terminamos con un chico Que tiene un golpe en la cabeza Y estamos Entonces es que se ponga el ocupado Ya, pues actualmente Entonces no tenemos a más gente O baja el TAC Y dígale que 10-23 al 6 Adam Que ahora acude De acuerdo Para que sepa Esto es importante Hola chicos Estoy en vuestra frecuencia ¿De acuerdo? 10-23 al 6 Adam De acuerdo Acudirá en breve De acuerdo Perfecto Muchas gracias Bueno Dígale a 18 Que cuando finalice Lo que está haciendo Que se pase a TAC 3 Mando para 18 En cuanto finalicen Acudan a TAC 3 Como si se dan ¿De acuerdo? Escucha las sirenas Perfecto Eh, no A tener ojos Está en el culo Voy a comprar comida A la Tom De acuerdo Bien Hay que estar atento De radio Hay que estar atento También de las asignaciones Y unidades Y también hay que estar atento Al dispatch Avisos Bien Perfecto Eso es muy importante Porque a veces Se nos cuela un aviso De 207 Y está el problema Eh, ahí fueron volviendo Algunas unidades De algunos TAC Así que puedo ir completando Eso Para saber Quien está en cada Adam Y si ya después de X tiempo No le cierro la cuenta Eh Lo que hace es Gente que está en TAC De abajo Las va subiendo arriba De acuerdo ¿Michel al final Iba a patrullar? Porque sigue en TAC ¿Quién? Michel Si, supuestamente si No lo habrá liberado Eh ¿Cómo le comunica a las unidades Si hace una resignación? A elección del consumidor Eh Por interna Que muchas veces Algunos les comprenden Otras veces no Ahí hay que insistir un poquito más A viva voz O si no lo que hace es Que muchas veces lo hace Kano Los mueve A las A los Adam correspondientes Y dice O por interna O a viva voz Revisen las asignaciones Revisen las reasignaciones nuevas Y ya está De acuerdo Yo a la gran mayoría Hago por escrito Para que la gente Estara atenta a linterna Pero bueno A veces hay que insistir Un poquito de más Si porque a veces se pasa Eh Si Maravilloso tío Y bueno También hay que estar Atenta a linterna En el SAF Eso es muy importante Vamos a comprar comida A día de hoy No le recomiendo Ir a tantos avisos Como mandos Y en un futuro Ya tiene más altura Puede ir a Puede ir a robos de vehículo Y Lo mantiene Mientras que pide 6 Adam Acude a algún aviso De 2-11 Para que las unidades Se separen Y Y se mantiene ahí Como 6 Adam Etcétera Eso ya lo va viendo usted Pero a día de hoy No es tan recomendable Por el tema De que hay para examolde Claro Hola 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 ¿Qué tal? Hombre Roberto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? El jingle jam de la policía Literal ¿Eh? ¿Cómo el jingle jam? ¿Por qué? Blanque y negra Madre mía Increíble Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero dónde ves tan trajeado? Al casino Es que la anterior vez Que fui Fui con sudadera Y con un pantaloncito Como este Me dijeron Es que no puedes entrar así No sé qué haya dicho Sí, pues hoy voy de puto Te falla la bandana esa en la cabeza ¿Eh? Ya, pero es que se me ha quitado Es que es muy flontón La verdad Sí, sí Tú imagínate Y la gente de aeropuerto Claro, tú imagínate Que todo A ver No está mal Ah, no Es un buen niño Bueno, la bandana le da el toque Ya Claro Claro Así parece puto Y la otra parece un putero Correcto Madre de Dios Hay que ir a ese aviso A ver si hay alguna unidad disponible Si no, ahora vamos nosotros Mira, el 14 está disponible Mándelo Sí Mándelo Mándelo y se puede hacer cargo Podéis pasar, ¿eh? Mando para el 14 Sí, sí Ahora, ya está Vámonos Adelante, mando Listo Copio Venga ¿Podrían acudir a ese código 1 Al depósito, por favor? En camino Muchas gracias Y con debida, refresco Bien Muy bien No lo cubro por aquí Muy bien Adam, ¿qué dice para mando? Adelante, 15 Acudamos 6, Adam Para el tag del Ammonation 16 está libre Vale, ¿qué tag era el Ammonation? Si no me equivoco Era el 2 Sí, correcto Otra unidad, por lo menos De acuerdo Adam, 16 Acuda a tag 0, 2 Como 6, Adam, por favor Copiámonos en camino Distampiamos Desapague esto Qué cansancio Estoy bastante bien Que te lo pega a ti, ¿no? Que no, vamos Que no me voy a pegar Me cago en la puta Perdón, perdón, perdón Hola Tema de la soltura Lo va a ir agarrando sobre la marcha Lo que yo muchas veces recomiendo es ¿Qué pasa? Hay veces que le pasa a todo el mundo 15 para mando Te dice adelante Solicito 6am Tras un código 37 Y te dice Copiado 1023 Ya lo que puede ir practicando Es cuando ya están diciendo 15 para mando Usted se abre el dispatch Y diga Me van a pedir algo Y lo más seguro Que sea un tag El 90% O el 95 Es un tag O un 6am Entonces ahí lo que hace Dice 15 para mando Hace así Se pega una ojeda rápido Qué tags hay libre Y qué unidades hay libre rápido Te dice adelante Solicito 6am Para un 254 Ya que revisó el tag Si quiere revisar de vuelta Y que unidades hay libre Le dice Copiado Pasa tag 04 Junto a Adam 25 Y ahí les manda El comunicado directamente ¿De acuerdo? Me da por aquí Mando Que le doy su recado Eso no se mate Ni se probó No lo quiere intentar hacer ahora Porque es complicado Ya Tiene que estar atento Pero con el tiempo Ya le va a ir agarrando Más Más justo Y más mania No lo llevas máquina Ahí está Muchísimas gracias Que te haga un día Igualmente Que vaya bien chicos Que vaya bien Venga A darle caña Maestros Tú tomes Buenas Eh ¿Me pones ahí? Venga Dersico Descansa mucho bombón Un besito enorme Está la niña en la casa Eh Muchas gracias Nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh Pero eso Eso va Teniendo con la práctica Poco a poco Yo a todo el mundo le digo No se mate Porque en un día Ni en una semana Lo van a aprender Claro Ahora sí Si Hay mucha gente Que le gusta ser patrullero Nada más Y de vez en cuando Ser el líder De algún tag Siempre está bueno También probar un poco De mando Porque El mando A día de hoy Es un mando sencillo Porque lo único Que tenés que asignar Es avisos muy importantes Como 207 215 Etc Lo único que tenés que asignar Son tags Unidas como 6 Adam Estar atento a lo que hace la gente Sí Que no es Claro No es algo que te van a decir Tienes que gestionar un banco Tienes que perímetro Y cabeza Y cola Y etc Pero De a poco Con mando Vas teniendo el rodaje De Bien Rose quedan a 13 Siempre aunque sea Ponga un copiado Por interno De los comunicados Tanto 1010 Como Si hay un Liber ataque Etc Como para que sepan Que usted lo recibe Le decía Va a ir soltando el rodaje Bien Entonces Si usted ya tiene Esa chispa De Por así decir Les liderazgo Porque al final Al fin de cuentas Estar en mando Es un poco de liderazgo O sea cuando Vase a un tag Y quiera aprender Algunas cosas Le va a resultar Parecidas O conocidas Oficial segundo Ross En 13 Pero es lo que le digo Si le gusta mando Hay gente que no le gusta Si le gusta Y este Estaría bueno que Capaz que da poco Una vez por semana Después si le gusta Un poquito más Dos veces por semana O una vez por semana Suficiente Yo lo que decía Muchas veces era Era mando Y como fin La noche anterior No lo pedía Para dejar Otros compañeros Que puedan ir Y que lo puedan probar Y que todos tengan Las mismas oportunidades Ajá Entiendo Eso lo ve Lo ve cada uno Pero bueno Ese año Con el tiempo Lo va a ver Y si acepta Recomendaciones Sugerencias Etcétera Le va a resultar Más práctico Si claro que si Tema De las asignaciones De las unidades O de la gente El subjetivo De cada uno Hay gente Que lo pide Por interna Y otra gente Que lo pide Por voz Y hay otra gente Que Que le va Cara a cara Y le pide Asignación Si están comisaría Si se lo piden Por voz Yo a veces Si me lo piden Por voz Depende como me levante Se los Los asigno por interna O se los respondo Por voz Y si me lo piden Por interna La mayoría de veces Se lo digo por interna ¿Te acuerdas? Yo no soy tan Partidario De que usen La voz para todo Ajá A mi me gusta Más linterna La linterna es más A ver En carga es linterna Pero es más limpia Más limpia la voz Y si se que alguien Necesita un 6A Muy urgente Tengo linterna limpia Si la verdad Es que si eh A la hora de hacer Ciertas comunicaciones Yo he notado Que digamos Cuando Cuando se sobresatura Porque A ver No se llega a mantener Una conversación Pero si se dan Explicaciones Quizás innecesarias Y a todo el que No está en esa conversación A Turuya O sea Es como que Molesta Ahora porque Yo a veces digo Espera un segundo Estaba por radio Y pase algo importante Y capaz que es Secretaría para mando Pero eso para bajar A su frecuencia Claro Y eso para mi No es importante Que pasa Que al ser Al ser diferentes Maneras de enseñar Al ser algo subjetivo Al ser algo Que no se puede meter Mano hasta el fondo Se permite Yo a las almacenes De gente Le enseño A hacer mando A mi manera Como a mi me enseñaron Y como yo aprendí Y como lo llevo Después Va agarrando Tips de otros agentes Y se va puliendo Y lo hace a su manera Pero bueno Es Es de relativo Cada uno Con eso que le di Le va a ayudar bastante Joder y tanto Ya solo con el Excel Es Es mucha ayuda Y Todos estos tips En realidad Vienen de puta madre Si Son mini tips Que de vez en cuando Va Haciendo Ah si es esto Ah si es lo otro Pero es eso Son situaciones Que se las tiene que cruzar Y es muy importante Usted es mando Bien Esto Fue una pregunta De examen Que me hicieron a mi Si un Ejemplo Si usted es mando Y le tiene que dar la orden A un capitán Para que acude un aviso ¿Se la da o no se la da? Si Hay que dársela Porque cuando usted está en mando No tiene nada que ver El rango Sino al contrario Lo que tiene que ver Es la importancia Usted es mando Y usted gestiona Si al capitán No le gusta su gestión Al capitán O al rango superior No le gusta su gestión Esta es la potestad De retirarle el mando Es que pasa Muchas veces 207 Y todas las unidades dicen Acudo 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 No Lo que hace es Mando dice 1023 Va a acudir a la unidad La unidad Va a acudir al aviso A la unidad de Tal, tal y tal Tac 3 Si requieren más 6am Notifique Listo Si ahí usted se Despega de la responsabilidad Porque se asignó a gente Que adentro de cada adam Hay un rango superior Por lo cual va a haber un líder de tac Y si hay un líder de tac Ya ese se encarga de gestionar O de pedir más 6am De acuerdo ¿Quiere ir a ese? Eh, vamos un rato Marquelo Vale, ahí lo tiene Si, si Le estamos dando los dos a la vez Las sirenas Yo tampoco las escucho No, se preocupe No matar a nadie A mi A mi me gusta explicar mucho ¿Me salió? Si A mi me gusta explicar mucho Y que la gente aprenda Si personalmente A todo el mundo se lo digo Hasta oficiales en práctica Es un aburrimiento la teoría Se puede dormir Y hasta yo me duermo Pero hay veces que es necesario Para cuando sucedan situaciones Va hacia el tequila En las cuales se tiene que Al tequila, listo Sí, a ver Pero ¿Qué te necesitaría? Para cuando sucedan situaciones En las cuales se tiene que defender Claro Es que al final La práctica se afronta Con una buena base Teórica Pasando actualmente Por el tequila Llegando casi al golf Está yendo recto Vale, está bordeando Ahora mismo el golf Igual tiene alguien atrás Sí Vale, va para la universidad Se ha desviado a la derecha Continuar recto Por la universidad Va a tener que bajar Ya lo veo Quédese tranquilo No lo marque No, ha subido Hacia la Hacia la Hacia el LTD Tiene que traer En cola Ahí está Adelante Entramos en un 254 Víctor Contra el último código 37 de lujo Solicitamos examen TAC ¿Quieres que vayamos Quiere que vayamos nosotros? 19 lo tiene disponible Y tiene TAC 1 disponible Acuda a TAC 1 con 19 Como 6, Adam Copiado 14 Copiado 19 Hay muchas veces Que siempre Le he ayudado a un compañero Es importante A ver En este caso Mi ayuda Sí que es importante Porque usted está aprendiendo Pero ya después De un tiempo A mí a veces Me dicen Estoy en mando con alguien Me dicen ¿Tenés tal y tal cosa? Y le digo Sí, sí Y me lo gestiono yo No, no le voy a mentir Porque yo Yo lo uso a mi manera Yo lo manejo A veces sirve de ayuda Pero otras veces Saco el dispatch Y lo termino viendo yo O sea, es la costumbre de uno Pero bueno Es eso Es ir probando Ya está probando un poco Mando Está tanteando Que eso es lo importante Se hace algunos tips Y robando las ruedas De un coche Y bueno Y tema de Mandos de attacks Eso ya Con el tiempo Me gustaría probarlo Igualmente Dentro de poco Sí Algún día Que esté con alguien Si va con algún rango superior Dígale Siempre con respeto Todo se puede Me gustaría Me gustaría el día de hoy Se va a dar Uno o dos mandos de attacks Para aprender Y se me ayuda bien ¿Listo? De acuerdo Eso no hay No hay ningún problema Porque es Era lo que le decía antes Muchas veces la gente dice Gente Rangos inferiores Se meten en los attacks Y escuchan Sí, el sargento me dijo Que haga esta cosa El mando me dijo Pero después Cuando uno agarra Más responsabilidades Al contrario Tiene que escuchar Al sargento Y no tiene Tiene que acatar Las órdenes Al sargento O al rango superior Tiene que acatar Las órdenes Pero también tiene que Prestar atención En esas órdenes Para en futuras ocasiones Aplicarlas Una faja y rosa Está aquí al lado ¿Eh? 600 metros Vamos a Que no se marca Se marca Se desmarca Es una porquería Está al lado Del garaje Claramente No voy a llegar El tema de las sirenas Me mata Vale Ahora las he escuchado ¿Eh? ¿Ahora las escucha? Sí Ahora las he escuchado Oh my god Voy a estar en código Hay algunos mandos Yo a veces no voy Pero sí empiezo A dar vueltas Con el coche Porque si no Me duermo En comisaría No, sí, sí Es que Tanto tiempo Aplatanado allí Es un poco Hay gente que agarra Y se instala La silla La silla Sí, la silla Se agarra y Se abre Bueno, la silla La reposera Esa azul pedorra Agarra Se plantan Y ponen el culo Y no lo sacan Ni con una pala Qué necesidad Aburrimiento Una vez me pasó Le digo Bueno, vamos Me dice ¿Qué? ¿Vamos a la calle? Sí, obvio No me pienso Que estaba en comisaría Una vez me pasó Estaba en comisaría Y viene una persona Del mismo rango Y me dice Me empezaba Como a dictar Ordenes De cómo gestionar Agarré y le dije Me voy Me voy a otro lado Porque Lo que menos me gusta Lo debo en el coche Pues yo sabía Que lo estaba llevando bien Si había un error Sí, pero ¿Qué tal? Vengo a lavar el coche Hola ¿A lavar solo? Hola Sí ¿Qué tal? 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 Pues bien Esperando a que alguien derrape Trabajando duramente Durante toda la noche Sí Tanto aquí Como en el casino Como en el apanato Sí, sí Tranquilitos Para nada Venimos de perder pasta ¿Mucho? Yo solamente Lo que me han regalado Yo veinte mil pavos Nada Hostia puta A mí me han regalado Es dinero Y lo he perdido Así que Ni he ganado Ni he perdido Madre mía Yo juego con el dinero De los demás Es lo más divertido A ver Yo me estaba jugando Tu sueldo Si yo no cobran Chicos Me cojo fiesta esta noche Que he ganado Veinte mil pavos En el casino Mira los que te has perdido Mira los que te has perdido Pues estás despedido Robin Pero es que lo más gracioso Es que Ha llegado a la mesa Y la primera mano Ha hecho blackjack Tenemos a dos demonios robando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo? Ah Que vas a alguna unidad Y si no tenemos unidad No hay problema Tengo que pagar Voy, voy, voy Ahora le digo Esper Si la mayoría Si la mayoría de los policías Están ahora mismo Jugándose el sueldo En el casino Claro Están trabajando Para este momento Su momento Ha llegado Si es que La única disponible Es trece Y están el último Que creo que corresponde Con el Con el El último demonio Adelante ¿Adelante? No, no Directamente Que venga Si no hay nadie Que venga mando Está trece Está Michel Sola Voy a mandar a los dos Michel no Ros Perdón Bueno, por eso Por eso Es Ros Que venga mando Ah, vale Subo frecuencia de mando Catorce Catorce o trece Catorce o trece Catorce no Yo estoy en unión Ay, discúlpeme Discúlpeme Por eso Que sin visual De momento Visual Parking del Arcadius Ya le digo Adelante Dos sujetos Creo ¿Y el vehículo? Es un sultán De color negro El último Trece De acuerdo Muchísimas gracias Por esa ride Muaaca Preciosa Bienvenidos ¿Qué le iba a decir? Fallo Eso es un No, no, no No le hago Referencia a eso A todo el mundo Le digo A mí me pasó Eh Los primeros días En mando Va a querer equiparar todo Quiero una unidad En este aviso Quiero una unidad Eso sepalo De que si no tiene gente Para mandar avisos No se preocupe No hay No hay CSA No se mate De acuerdo A ver El primer día me pasó Uy Hay Salón 211 Y a ver Si alguna unidad Se libera Para mandarlo No Tenemos las unidades Que tenemos Espera Que lo preguntemos Un segundo Código 4 ¿No? Afirmo Copy Por su frecuencia Perdón No se preocupe Sargento No pasa nada Hombre No pasa nada Eh Buen servicio ¿Cómo se llama? Eso es muy importante Tenemos a las unidades Que tenemos Somos los que somos Y vamos a lo que podemos Perfecto Si es tipo Te digo caso Por ejemplo Eh Salta Un aviso De un secuestro Vamos los que somos Si el secuestro Es una zona Que no podemos entrar O lo que sea Bueno Últimosamente No podemos ir O hacemos un código 4 Lo que sea Bien pasó una vez Mando Nos mandó Un aviso En Grove Éramos dos unidades Cuatro agentes Que éramos dos Adam No teníamos más agentes No pudimos entrar Es feo ¿No? Porque a veces Siempre queremos Purito Y acaparar todo Pero bueno Hay veces Que hay que hacerlo Y lo que toca toca Claro La suerte es loca Penal para boca ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo que toca toca La suerte es loca Penal para boca Pues Está bien ese dicho Claro Muchas gracias Salía Por ese pedazo Por ese pedazo De follow Un besito Que enorme Boca Junior Todo boca ¿Sabes? Ajá Si, si, si Ah con eso Con eso Bueno Eso Y poca ciencia más La verdad Tiene pequeñas cosas Pero hay Bastante Es que hay que estar Atentos Un garaje O sea Un coche con transmisor Vamos Lo va a seguir Tuti Es en mirror No ha salido todavía Listo Ahora hay un coche aca Me choco Salgo volando No por dios Y me quedo como la momia Pues ya tengo los brazos vendados Imagínese ¿Qué le ha pasado? Fue la explosión del otro día Todavía no ha salido No, la persecución que tuvimos hoy Ahora ha salido Tuve un accidente Salí volando del coche Y me arrastré todos los brazos Y bueno ¿Es este? Tengo la matrícula Fíjese a un 6am Disponibles no No, listo Lo aguantamos y cuando haya alguien Vaya fijándose de vez en cuando Ajá, de acuerdo Eh, bueno Salí volando del coche Me arrastré los brazos Y tengo quemaduras Me dolió un montón Sentía fuego Joder Estaba sangrando Sentía fuego Y ahora siento fuego Parece que tengo dos estufas En mis brazos Uff Pero bueno A veces voy con manga corta Porque estoy cómodo con manga corta A ver Es lo más Cómodo quizás Para que no haya tanta ropa Claro No le roza Pero está más expuesto Al final Este coche Algo raro tiene Este búfalo Porque es increíble Lo que se maneja No lo toco hace mucho Pero es increíble A mí el búfalo Es que tengo Tengo un amor-odio Con él Increíble Ya que el parachoqui Pero Es lindo Es lindo Yo también tengo amor-odio Pero tengo más amor Que odio No hay nadie, ¿no? Eh, no Negativo Solo tres unidades Ahora mismo Y están todas Con el Dispacho ocupado chico ahora esta siendo todo recto cuídate por curvas me gana, creo eh.. es.. es lo que yo, digamos es el odio que le tengo yo al bufaro porque no gira una mierda claro ni frena si, frena muy lento Por eso de vez en cuando tiene que ir soltando el acelerador Si Y este tipo lo sabe Y mire como va Que hijo puta Me recorto La ciudadanía Casi Muchas gracias pollo Pum 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 Nada no No Estoy revisando eh de vez en cuando Si si no pasa nada Adan 13 si asi no Pero creo que esta Intentando venir o no No lo se Se desvia no Uy Disparale a la rueda Eso quise hacer yo esta tarde eh karma Se abre derecha Ufff Casi Vale Y no hay nadie disponible todavía Me da que va a intentar hacer a magos eh No puedo con mi vida Se mete Se mete Se mete Si si ¿Porque no se toma unos dias? Porque no puedo tomarme dias Claro que si hombre Unos dias asi libres No Porque si me tomo unos dias Voy a querer volver Porque me gusta lo que hago Cuando alguien le gusta lo que hace No puede tomarse vacaciones Ya lo se Uy Uy el civil Venia en código misil eh Todos en código misil Ayer Mi patrullaje se baso en eso En códigos Misiles eh Ya esta el raton haciendome virguerias eh Si O entro confiado Entro confiado En todas estas O si no entro confiado Me choco Con lo cual me estoy centrando Veinticinco litros Veinticinco litros Nadie no todavia Negativo Vale Ross esta Libre Mando para Ross Para Ross En vez de para Trepe Puedes subir a mando Para acudir como Cisadan Por favor 254 Víctor Afirmo Hola buenas Que ocurre? Hola Estamos actualmente persiguiendo Un Blizz 2 GPR De acuerdo Corre como las balas Así que si quiere venir En calidad de Cisadan Por favor Afirmo 1020 Actualmente estamos rodeando Garaje blanco De acuerdo? Y volvemos Hacia Que venga repostado Si venga usted repostado De acuerdo? Vamos hacia plaza de cubos Vale copiado En cuanto pille una gasolina cerca Voy para allá De acuerdo Puntos cardinales Hostia puta Puntos cardinales Tenemos un Tom Charles Rodeando actualmente Garaje rojo Dirección Sureste Hacia plaza de cubos Por Vespucci Boulevard Puntos cardinales Tengo la sirena No lo se No lo se Giramos hacia la derecha Hacia el Vanilla Dejando el Vanilla Actualmente a nuestra derecha Ahora si tengo que estar Continuamos por Strauberry Avenue Dirección sur Hacia el Maze Bank Vale para la gasolina del Vanilla De acuerdo? De acuerdo Continuamos en stand by Estamos llegando al Maze Bank Lo dejamos a nuestra izquierda actualmente Y giramos derecha Hacia el basurero Ahí se está saliendo gente Si lo se De acuerdo Actualmente pasamos Por al lado del Venice Y continuamos En stand by Dirección norte De acuerdo? Por Alta Street Continuamos en stand by De momento Nos está sacando bastante distancia Unos 10 coches Recuerde siempre poder actualizarlo también En el Excel pertinente Ajá Si Porque a veces se olvida después Giramos derecha Por las obras Si perdone que le interrumpa Pero pero Era para narrarle Giramos de nuevo derecha Vamos por encima del Escalestri Actualmente No pide disculpas Se me interrumpe Y vamos dirección sur En stand by Concha gorda de tu hermana Una robita 14 para mando Adelante 14 Nos encontramos en un 2.54 Víctor Del último búfalo Código 37 Con una unidad en cola Solicitamos a Isadami un tag Con una unidad en cola? No se se metió derecha o izquierda Ni idea Ambas unidades a tag 01 Copy Lo tiene verdad Ross? Si lo tengo Lo tengo De acuerdo Y la derecha hacia plaza de cubos Vierta ahora dirección norte Y se mantiene Me voy a repostar De acuerdo Pero esto es un Es un blista Un blista modificado Vamos a repostar en un momento De acuerdo Copiado Me mantengo yo No tenemos mas unidades disponibles Vale Vale Se acaban de liberar Adam 15 Les mando a Tag 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 Antigue que que vaya Y que vaya a Rob Si a Rob no puede lo mueve Exacto Ya de acuerdo De acuerdo De acuerdo Ros le voy a mandar junto con рядом 15 a Tag 03 ¿De acuerdo? O el le muevo yo no se preocupe? Copiado, muchas gracias De nada Adam 15, acuda a TAC 03 Por favor, como se dice Adam Se acaban de poner justo el ocupado ahora mismo 19, fíjese Ah no, le dijeron copiado No, pero en... Vale, perfecto Dejo copiado, sí Tengo los dos ojos Oh, furito Sí, yo voy a hacer el GDF en nada, eh Sí, sí, estoy... Me duermo Sí, más o menos A veces insulto un poco, no se copia Mis insultos Que no sé quién está A ver, tiene al sargento Cano Que está con Void Y tiene al sargento Bishop Que está con Morgan Y el tema es que están en TACS Es el inconveniente Big problem ¿Qué pasa, Luis Alfredo Bombón? ¿Qué entrevista? Ah, hiciste la entrevista para el traslado, ¿no? Si quiere puede hablar con... Ah, miras Palmer se acaba de quedar libre Por si quiere dejarle mando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Que el coficial en práctica ha sido 16? Ah, no Nada, me callo Me callo, me callo No había visto con quién estaba Vamos a estar con Davis Tengo que esperar a ver si aparece esta gente Vale Se queda Cano entonces solo, ¿eh? Se queda Cano ¿Dónde está Canito? Porque Creo, ¿eh? Ah, no, no, no Me he equivocado No, es Igualas Floyd Igualas Floyd Igualas ¿Y dónde estaba? No lo recuerdo, ¿eh? Estaba en William Es detective Ah, claro Más abajo Amigo Amigo Ahora entiendo Ahora entiendo, manito ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Ahora sí Vale, mire ¿TAC02? ¿TAC02 tiene un carozo o no tiene un carozo? Sí TAC02 se está liberando Pero hay un... La banana no tiene carozo Hay alguien en práctica, sí Así que F Va a tener que ser... Vamos a tener que esperar a que se libere o TAC3 o TAC1 Bueno, a esperar A esperar sin problemas Igual es que usted quiera ser de ciebas, ¿eh? Sí, ¿se queda usted? Adam 10 para mando Sí Adelante, 10 Ok, 10.98 al 2.11 del Moonation Todas las unidades vuelven a sus frecuencias Liberamos TAC Y por nuestra parte, Adam 10 Realizamos nuestro 10-10 al completo Tenga muy buen servicio Perfecto Muy buen servicio y buen trabajo, compañeros De acuerdo Si quiere ir vas a eso, espero ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Vale, pues si me lo dice Pues sí, la verdad ¿Qué TAC se liberó? ¿TAC? TAC ¿TAC, no? No, negativo, el 2 El 2, listo Se ha quedado el 1 y el 3 Listo, listo Vaya, vaya Perfecto Pues muchísimas gracias por todos los consejos y la ayuda, de verdad Nada, por favor Sí Y nos vemos Por supuesto Y nos vemos mañana, ¿vale? Muy buen servicio No, mañana no, pero bueno Que descanse, nos vemos Venga, chao, chao Suerte Yemana, 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 yemana La verdad es que sí, ¿eh? Enseña muy bien O sea, tiene Creo que es el conjunto de cosas El tono de voz El cómo lo explica Todo Hola Oli Oli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ya he terminado ¿Dónde estáis? Tupenduche Pues estamos en las peluquerías que hay cerca de la playa ¿Dónde? En la peluquería que estamos cerca de la playa Que es para... Pues para verle un peinado a mi hermano Vale, vale, perfecto ¿Me mandas... ¿Me mandas Subi? Claro Vale, perfecto Pues voy para allá Venga, hasta ahorita Hasta ahora Muchísimas gracias, Blasero Por esa pedazo de raid Un besito Acá Enorme ¿Esto cómo le puse? ¿Corto blanco? Corto blanco Bienvenidos todos, preciosos Un cumpleaños jueves 20 ¿Es tu cumpleaños el jueves? ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo he ido a hacer el... El directo? Creo que el tatuaje le queda a Emily increíble Le da un toque de malota, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto De mi examen rectal ¡Uy! Que vaya muy bien Chao, chao Gracias, suerte Hasta luego Pa un toque de malota, descartén Unueve Unueve y yo estaba contestando a esto un momento se encargará de finalizar el papeleo con su actual empresa y nos notificará en un máximo de 48 horas ay no me digas commander te mando un besito y un abrazo enorme 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 ojalá que al menos por aquí te estés divirtiendo y estés te estamos sacando unas sonrisillas vale y te lo estás pasando genial ¿tú también te enfadaste esta tarde con con los coches de choque tú estabas ¿cómo me vas todo tan petado tú sí no tú estabas creo que todos aquí nos tilteamos una mejilla o sea no tiltearnos sino que dijimos what the fuck esta peluquería es carne carne de robo pero si no tienen coche vale esto lo cierro esto aquí a ver lo que dice Ori del nuevo tatuaje hola hola ¿qué tal? bien ¿qué tal? estupendo ¿qué tal ha ido? muy bien es que quería digamos que quería darme ciertos ciertas nociones en cuanto a mando y demás y para que coja mando de tags en las próximas ocasiones y esas cosas me parece muy bien por eso te quería hablar lo que te he dicho en el mob vale ¿qué ocurre? bueno te lo comento en un momento ¿vale? ¿vale? solo son dos minutillos no te preocupes ¿quieres que venga? hola 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 ¿qué tal? holi 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 ¿qué holi más holi sí, sí qué fusivo pues es un holi ha saludado más exclusivamente a Emily que a tu hermana cállate ¿pero qué dices? por Dios no entiendo nada a ver dame un segundo ¿vale? vale yo creo que ahora sí ¿no? ahora vengo ¿vale? pues yo creo que yo sí lo veo bien uy pero váyase con él ah vale, perdón no, no ¿pero a dónde ha ido? pues ah ah, vale vale, vale sí pues a eso ¿a dónde ha ido? es que es muy tarde borrachos uy ¿pero a dónde ha ido? pues me imagino que a reflexionar sobre él pero ah todavía no lo tiene decidido ¿no? no claro creo que ha ido a ponerse a la altura para ti ya se ha guardado tres tres por cierto ¿tres? joder sí, sí luego pues habrá que echarle un vistazo junto a tu vestido a mí me gusta uno ajá por cierto que me he vuelto muy loca ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no lo ves he estado toda oris por favor me ha entrado ansiedad de verte que me he tirado toda la mañana y un ratito de la tarde mira mira pero mira por detrás qué precioso es ori Dios ¿te ha dolido? mucho tiene toda la pinta de dolor pero que es bonito sí, sí es muy bonito y los colores también claro hostia Emily no sabes de lo que me enteré ayer ¿de qué? bueno esperamos pero que este es un chapar de dolor sí, sí ¿qué ocurre? me enteré el día del evento ¿vale? estaba hablando con Tolbert y no sé cómo salió la conversación y me dijo así como pero bueno yo ya tengo suficiente con mis novias ¿cómo? ¿quién dijo eso? Tolbert ¿cómo? y le dije yo novias en plural y sabes que me respondió ¿qué te dijo? coma gemelas ¿cómo? ¿cómo? que Tolbert está saliendo con dos gemelas ¿con dos gemelas? con dos gemelas pero bueno pero vamos pero ¿cómo se cómo se organiza? yo que sé me cuesta atender a uno imagínate a dos con dos gemelas ¿Tolbert es homosexual? pues a ver a no ser que lleve muy escondido el pito sí aunque la lleve que la lleve enroscada al cuello como yo no te jode claro ahora sí que yo tenía una tranca tan grande que me la enroscaba al cuello claro mira ahora me la ha tatuado la pierna ya te lo digas para para ¿qué pasa con la tranca de Milly? nada 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 ah vale no está mal ese pero ¿cómo decirlo? ah pues con la boca yo le metería un degradado pues la y todo o sea no lo has puesto no te ha dicho que te lo rape sí 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 pero que no le gusta no le gusta espera con calma chicos sí sí no pasa nada está todo apagado efectivamente está todo apagado madre mía una cruzada ahora y ven esperas ya se ha cargado todo bueno ¿qué habéis hecho hasta ahora? ¿habéis comprado las bicis? pues no y te dije comprar toda tuya también y tenemos que subirlas a paletos vale lo que hemos hecho es subirla cara a cara a paletos vale de acuerdo hemos estado cogiendo el traje cierto que ahora tenemos que ir a una tienda para que vea el color y demás sí a ver ya tiene tres te digo yo a ver están bien la cosa es saber cuál acaba de combinar mejor con con el mío ¿no? de acuerdo yo quería hacerme algún recogido para la boda pero no sé a ver a ver este hago yo de guía espiritual porque la otra se ha ido ese no estaba mal ¿este moño? ah no que es trenza no no pero está bien ¿eh? ¿qué? ¿y ese? ¿qué era? ¿por si para la boda te cambian las trenzas pelado más o menos ¿eh? este es muy cuqui bueno pues aprovechalo a llevarlo para ahora es que claro el pelo suelto se me complica mucho mira te voy a ser sincero no te favorece nada el pelo suelto ¿no? no ¿mejor suelto? o sea mejor recogido recogido a ver a ver es verdad ¿sí? esto es es No No, no quedaba bien ¿Y este a un lado? No, ¿verdad? No Venga, Dangar Que vaya genial Un besito enorme A ver, yo te digo El de la trenza te va muy bien Vale, de los primeros, ¿verdad? No, así en plan Salud no 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 Uy Que leona, ¿no? Este es más natural Sí, este Al final Todos los que miramos Que me pueden de esos Son con trenzas, ¿eh? Tengo algo con las trenzas Morales Bueno, lo mismo es que Ya te tengo asociada A las trenzas Puede ser Es que este te va muy bien ¿Cuál? El de la trenza ¿Este? Sí Así lo llevaba yo Hace tiempo Yo, si tuviese que elegir uno Me quedaba con ese Igual después No me da el venate ¿No te da el qué? El venate De hacerme el peinado Para la boda Y paso Bueno Todo puede ser ¿Y por qué no te va a hacer Un peinado Gomori? ¿Por qué no te va a hacer un peinado Como, como Ori? No, ese no No Es decir Como Que Ori estaba Un poco hecho Porque no tenía muchas opciones De peinado Pero ¿Se puede poner extensiones? ¿O hacerse un Un moñito cookie? No sé Mejor hablar Uy Hola Hola Ahora sí que sí Estás muy guapo, Alec Sí, sí A ver, Alec ¿Te pones a mi lado? Claro Aquí bien Mucho más guapo, eh Sí Te queda genial Gracias De nada ¿Tienes algo pensado, eh? No sé Estaba echando un vistazo Por si Me hacía algo distinto Para la boda Pero no lo tengo muy claro, eh Es que a mí me encantan Tus trezas Sí Es como muy yo, ¿verdad? Te dan toda la fuerza Sí Creo que es Donde está escondida La Bill McCarthy Hay uno Que está muy bien ¿Ah, sí? A ver qué opina Ori El que te ha comentado Vaya Qué guapa, eh Eso cuando sea sargento Me quedan bien las trenzas, eh Es que es lo que le he dicho yo antes a Morales Que parece que te No sé Que tengo cierta fijación con las trenzas Pero es que me gustan mucho ¿Verdad? La trenza manda y no tu panza Pero escucha Es que Sí, sí Esta me da un aire así Más Uy, este Oye, qué mona, eh ¿Perdón? Pero pareces como muy Inocente, sí Muy tú Pero en este Pero en este Un poco menos, ¿no? O sea, en este Más Y en este menos, ¿no? Efectivamente O sea En esta En este no A ver No sé En los dos Voy a poner este Y voy a decir cosas otakus Ya metí ¿Cómo dices, Ori? Nada Ah ¿Puedes repetirlo? Ahora que he puesto el grabador Sí Que me lo voy a poner Me lo voy a poner De alerta de móvil Para cuando me llaves Es que sí Tienes razón, ¿eh? Morales El pelo recogido Te queda bien Sí Te da personalidad Y cara entera Guau Eh, yo tengo uno igual Qué enfrentón No Joder El paño Puah, sí, soy muy sargento Del ejército, ¿eh? Sí, del ejército ruso, ¿eh? Puah Y así de la ETA Madre mía Ponte el que te he dicho Yo, anda Espere Espere un segundo Espere un segundo, ¿vale? A ver El que me ha dicho Él Es Un momento Un momento Este Que es el que llevaba al principio ¿Te acuerdas, Ori? Cuando te conocí Ay, claro que me acuerdo Llego Que le quedaba muy bien, ¿verdad? Y después también Habíamos visto uno A ver Pero es que una El de las trencitas detrás Era este Sería como volver atrás No, no, no Era suelto Pero con dos trencitas De las dos Vale Era este Ojo Para mí Alta nórdica O literal, ¿eh? Creo que era este No Ah, pues No lo encuentro, ¿eh? Morales La verdad que tienes un tono de De color De cabello muy bonito Gracias Es que es eso Ahora no lo localizo yo O sea, era Es que era Era parecido a este, ¿no? Sí, pero era Liso Lo llevaba suelto por detrás Pero Una ronquita Mi hermano lo tenía O sea, lo tiene un poquito más oscuro Así como tirando A color chocolate ¿Sabes? Si yo lo tengo más Más color café No, no, no No te preocupes Yo te aviso Ya las No, no, no Fua, mira yo cuando me levanto Y Los tomicos por la mañana Sí Ese ¿Este? Ese Ojito Es que está guapa con cualquier cosa Es complicado Ah, sí Pero me tengo que ponerlo con un tegradadillo, ¿eh? Porque tengo unas calvas Que Hostia puta Mira, mira Mira la calva que tengo ahí No, no, no Que me sale de la nuca Es sospecha Claro Madre de Dios ¿Visteis de tú? Mejor El de la El de la trenza A menos El que te he hecho el primero Vale De acuerdo Vale, pues lo vemos el día de De la boda Con Ya con el traje puesto y demás, ¿no? Venga Y ahora vamos a acabar de elegir El traje de Alex Venga Vale ¿Dónde está eso? Vamos a ir Que me he chocado No, no Si ha sido culpa mía Que me he chocado con eso Eh, ¿y tú? No pasa nada Es que era No se va a ir El mío está ahí Vale, pues váyanse ustedes juntos Nos vemos en la tiñada de ropa En la del... Ustedes es mi hermano En la tienda de al lado del Weasel ¿De acuerdo? No, no, no ¿Cómo no? En la de... Un poco más adelante de casa Vale Así te hablo de lo que quería Y ya está Vale A ver, que no es nada, ¿eh? Pero es simplemente que... A ver Que tú si alguna vez Quieres seguir patrullando Morales te come la cabeza O dice cualquier cosa Sí O sea, porque nosotros nos vayamos O queramos que tú estés con nosotros Eh, haz siempre lo que más te apetezca, ¿vale? No te sientas para nada Eh, o mal O decir No, eh, 20 minutos y voy No, no, como si quieres estar dos horas O sea, tú haz lo que quieras, ¿eh? Nunca te sientas Presionada Ni forzada A hacer algo con nosotros Si en ese momento Te apeteces a hacer otra cosa Muchas gracias, Ori No, pero le doy de verdad Que ha sido eso, ¿eh? Porque, a ver Antes de salir de De la... O sea, para la entrevista, ¿de acuerdo? Eh, me dijo que después quería Quería seguir estando Un ratito conmigo Si me parecía bien Porque en realidad Quería que cogiera el mando Del tag yo De algún tag Para, eh, para darme Pues ciertas instrucciones y demás Consejos, sí, claro Pero es que eso es muy normal Y sinceramente me parece muy bien Porque, claro Es un sargento Entonces aquí te va a ayudar Si tú quieres, pues eso Progresar en ese aspecto y tal Y que ellos vean que Pones atención Y que quieres mejorar Claro Así que lo comprendo perfectamente Sí, lo que pasa es que Nos han encasquetado, mando Ya Así que Sí, hemos estado Nada, media horita después En mando Y ya, ya le he dicho Que hacía el G10 Bueno, sí me ha Me ha Me ha compartido Un Excel Que si quieres Te lo comparto Para llevar mando Que es una puta Maravilla Estupenduche Es un Excel interactivo En el que tienes Todos los Adams Y los Tags Y los Tags Estupenduche Y pones a todos O sea, a todos los integrantes ¿De acuerdo? De la Maya en ese momento En los Adams Y pones el tag en el que se asignan Es increíble, eh Sí, 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 sí Ahora te lo comparto Porque creo que eso para empezar Porque cuando tenemos Poca gente en Maya En realidad Sí De cabeza O sea, te sirve genial ¿No? Sí Sin problema Pero cuando hay mucha gente Cuando tenemos, por ejemplo Diez Adams Es complicado acordarte de todo Bueno, pues estupendo Una maravilla entonces Ha servido de mucho Sí, la verdad Me sirve Bueno, pues no lo olvides Gracias, Ori Espera Te voy a dar un achuchón antes Con cariño Si es que eres más linda, coño A ver Este es el mío No te caigas, eh, Alec Aquí está Es más fuerte que la camisa, eh Bueno, a ver Está ahí, ahí Está ahí, ahí Hay limitaciones, ¿sabes? Hay limitaciones Eh, claro Pero enséñaselo, enséñaselo Jolines, qué chulo Va A ver, hay tres Más o menos Claro Eh A ver que Que diga Emily Sí, opción uno De acuerdo Opción uno Vale A ver, es elegante, eh Opción dos De acuerdo Este ha sido idea de Morales No Eh, sí, me suena, eh Este ha sido idea de Morales Voy el anterior Ah, el anterior también, ¿no? Sí Vale, pues me gusta O sea, los dos que me gustan más Son el primero y este El primero ha sido idea mía Vale, ahora Ponte al lado, Emily A ver cuál es el combina Sí, ¿no? A ver, contamos con que El top Mío tiene como Varias tonalidades de rosa Con lo cual La falda sí es cierto Que es más La más oscura Pero sí Da el pego, ¿no? Vale Sí, sí Yo creo que me quedaría el primero, ¿eh? ¿Alec? Sí, yo también Lo que yo te decía La oscuridad Sí Pero qué oscuridad Nada ¿Qué hablas de oscuridad, Morales? Que Morales ha pensado Bueno Que como Dilo, dilo Que qué Que como Que yo voy de blanco Compañando de Ori Porque representa la luz Y el baile negro Compañando entre ti Porque represento en la oscuridad Que yo represento en la oscuridad ¿Por qué? En la oscuridad El caos Y esas cosas ¿Cómo que el caos? Pero bueno Pero bueno No soy muy organizada ¿Has visto? Bueno Eso es Muy organizada Ni caso, Morales Es psicóloga Eso lo cura todo Y esquizofrénica Que no soy esquizofrénica, hombre Que lo que pasa es que tengo pues mis momentos Mis momentos De Evil McCarthy Y no pasa nada Igual que Ori Tiene sus momentos De Ori Diablo Sí, pero la verdad Que hoy ha sido interesante El cuadro viaje ¿Sí? Sí, sí El oro ¿Por qué? Por los valillos Hable, hable Ojo, pues estáis muy guapos ¿Eh? Sí A ver Sí, sí Yo creo que combina bien Poneros vosotros los trajes ahora Quiero que vamos Team Rosa, ¿eh? ¿No? Sí, sí Sí Vamos a ver los cuatro ¿No? Sí Vale 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 Ok Vale Vale ¿Sí o no? Qué reculo, ¿eh? A ver Me va a tener que ver igual Vale ¿Por qué no lo ha visto todavía? No Mierda No lo sabía Pensaba que sí No, no pasa nada, mujer De todas formas, pues eso Te he perdido Si ya has metido la pata Estarte tranquila ¡Cállate la boca, Morales! Que no es tarde todavía Pero que así Pues eso Nos vemos los cuatro Los cuatro y ya está Vale Vale Estás espectacular Ya verás Ya verás Venga Vale Vale Se acaba de matar Hijo de puta Vale, listo Vengo para acá En fin Madre de Dios Bueno, listo Acá estamos ¿Dónde cabrón? Total, ¿eh? Aquí está preciosa Alec Está más que eso ¿Qué hubo, Emily? ¿Qué hubo? Hola Hola, Emily ¿Qué tal? Me dejaste el visto Qué feo Te escribí Te escribí El que me ha dejado el visto Ha sido tú ¿Dónde van tan elegantes? Es para una boda ¿Estamos haciendo los outfits? Le doy un consejo ¿Sí? No le he pegado para nada El rosa ese ¿Por qué? Le pego un negro Un blanco Pero si soy muy cute Hola, buenas Hola Pues a mí me gusta No, eso es lo importante Mientras a usted le guste A ver, de negro no voy a ir a una boda Porque es malfario Y de blanco no puedo Porque Pues Es el color de la novia Pero yo quería ir de rojo Y el rojo está vetado ¿Por qué? Porque sí Porque es Pues no lo sé Pero no quieren que nadie pegue de rojo Así que Y como no me caso yo Pues Sí A buenas horas Me contestas ¿Eh? Sí Después de dos semanas ¿Ves una semana afuera y venga? No, dos semanas O sea, se ha exagerado Bueno, más o menos Cinco días Bueno Uh-uh 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 Es muy bien Me compré un carro ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mire, venga Me cambio, ¿vale? Un momento Un momento, ¿vale? Vale, vengo ahora, voy afuera. Sí, sí, no te falles. ¡Miren mi preciosidad! ¿El rosita? Sí. ¿Qué es este dibujo? JJ. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué tienes a una Ugu en tu puerta? ¿Eh? ¿A una qué? ¿Está lindo, sí o no? ¿A una Ugu? ¿Qué mierda es esta? Está mucho mejor el mío. Lo pido y nos hizo gracia y lo pusimos. Sí, sí, una gracia, una gracia que está esperando la Ugu esta, ¿eh? Que está esperando la Ugu esta. Según me ha dicho un japo, esto es un meme. Que la tipa le está pidiendo leche a su hermanito. Ya, 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 sí, sí. A su hermano. Según me han dicho. Stock in the washing machine. Sí, este. Sí, sí. De verdad. El tío JJ le regaló una lavadora. Hace mucho tiempo. ¿Antes o después de esto? Y literalmente... Antes, antes, mucho antes. Y es para que me chingase a su hermana. Claro. Sí. Y yo le dije con una notita para que grabes con mi hermana. Step sister, get stuck in the washing machine. Claro. Sí. Sí. Bueno, ¿pero le gusta o no? Sí, claro que sí. Está lindo. Ajá. Y así... Uy, puede ser que ahorita haya visto. ¿Cómo? ¿Cómo que puede ser que me haya visto? Sí. ¿Por? ¿Ya han hecho una parada de tráfico hoy? Sí, a eso de las... 6, 7, más o menos. Ah, sí. ¿Ha sido culpabilita, Monorrea? Puede ser que yo fuera. ¡Me han puesto 500 dólares de multa! ¡Caso, mi hijo de puta! Que lo sepa. Lo siento. Es que ibas haciendo el loco, cabrón. Cabrón. Que ibas, que ibas, pendejo. Que ibas por dirección contraria. Ibas haciendo ises. Ibas haciendo un poquito de drifting. Mira, es que ibas como un puto loco. Claro. Pero es que a la media hora, Ori me agarró. Subo de una tienda. Mira, vamos a ver, JJ. A la media hora no, a los 10 minutos. JJ. ¿Fuiste con tu coche? No. Bueno, menos mal. O sea, que robaste un coche también, ¿no? Una moto. Encima eres de los de moto. No, no, nunca cojo moto. Qué asco me acabas de dar ahora mismo. Escúcheme, nunca agarro moto, escúcheme. Nunca agarro moto, ¿ok? Hoy me da por agarrar una moto porque la vi. Dije, bueno, pues una motito. ¿Cómo que das fe? O sea, no doy fe. ¿Eh? Bueno, escúcheme. Sí. Tres minutos. Empieza a vacilar la Ori un poquitito, ¿sabes? En plan de no, no me va a pillar tal. ¿Cuál es esto? Aquello. Dos minutos de persecución o tres. Me llevo una señal por delante y me caigo. El karma. No se roba. JJ. No. Se. Roba. Yo así, claro. Lo está dejando, me lo está dejando mi legado. Yo ya no quiero más. Me da miedo. Tengo muchas multas. No lo sé. Yo desde esa vez no te he vuelto a mirar tu historia. A ver, lo más gordo que tengo, que se supongo que lo habrá visto, fue lo del perico. ¿Lo del qué? Lo del perico. Sí. Eso es lo más gordo que tengo. Ya estamos. Yo. ¿Qué más, pues? ¿Cómo le ha ido? Llegué soltera, ahora tiene Mario. No me puedo meter ese ya. ¿Y por qué va con la placa afuera? Uy, porque me estaba cambiando. Uy, por eso se han ido entonces, creo. ¿Se siente más importante por ir con eso afuera? No, coño. Es que al ponerme el traje otra vez. Oye, oye. El traje otra vez. El regalo que le hice. ¿Lo ha usado? ¿Cuál? El regalo que le hice, recuerde bien. Allá en el Los Santos Custom. No, no lo he usado. Claro que no lo he usado. Claro que no lo he usado. ¿No? ¿No? Está feo. Está feo. Está muy feo. ¿Me lo das a mí así yo lo que utilizo? No, no. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Ahí está. ¿Cómo un día me roba en el coche? ¿Cómo un día me roba en el coche y encuentren eso? Me cago en mis santavos. Yo me reiría, ¿eh? Es el regalo que yo le he hecho. Como lo pierda, ya no le quiero. Que no creo que está ahí, pero que yo no voy a usar eso jamás. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Se lo tira a un malandro en planta majoc? Sí, a un hijo de puta que me vaya a un robo en una moto. Y te pincho las ruedas. ¿La rueda? ¿Qué hora le pincha el alma? La llevo en la guantera. La llevo en la guantera de mi victoria. En lugar de sacar la escopeta de bola, saco el hacha. Claro. A lo vikinga. Hijo de puta. ¿Cómo vayas a salir en ese pedazo de moto? Te reviento el tanque. ¿Claro? ¿Por qué se salió como Choni? No, no, no. Choni nada. Evil McCarthy se llamaba. ¿Y Bori? Bueno, pues ya sabes, sabes que lo puedo usar algún día. No, no, no. Sí. ¿Habéis visto la pegatinita del coche? Sí, sí, sí. Sí, él me paró hoy. Él fue el que me paró. ¿Yo? Sí, ¿no fue usted? No. Eh, no. Sí, no ha parado. No. Uy. Sí, sí, Ori, sí. Sí. Cosas. Está súper linda. Cosas turbias, sí. Madre de Dios. Emily dice que es en plan... A ver, un poquito. Es otaku o muerte. Hay peores, ¿eh? Sí, que lo es. No, no, hay peores, ¿eh? Madre de Dios. No sé qué decir al respeto. ¿Y qué opina? Si quieres llevar el carro para la... Bueno, no, mejor no. No. No lo estaría de vuelta tampoco. O sea, solo tendría así. No me subo. Una vez que mi auto. De nadie que desconoce. O te llamas. Hmm. Sí, a mí sí me conoce. Desde hace tiempo. No me digas... No me digas. A ver, eh... ¿Tú no tendrás un hermano? Claro. Uno no, ocho. Vale. Sí, pero te resalta uno que es gemelo. No es mi gemelo y es Jacob. Es el mayor que yo. Vale. A ver, sois casi idénticos, cabrón. Bueno, yo soy el guapo de la familia. Yo soy el feo. Sí. Pero que estén por aquí rondando, tienes los ocho. No, acá están Liam, Hope, Katherine, Jacob y yo. Vale. Es que creo que me he encontrado a uno hoy. Sí, soy yo. No. ¿A ti no? Espera, espera, espera. Claro. Claro. Espera, espera, espera. Solo te digo... Y ya está. ¿Eres tú? Claro. Vale. Es que... En fin. Pues puede, puede hablar sin problemas, eh. No, no, no. No pasa nada. Yo... Me ahorro las palabras. Ok. Ideas de... Pero... Prácticamente. Pero que llego allá, me dice, ¿cómo se llama? Y yo, Pedro. Dice, ¿cómo que es Pedro? Digo, sí. Pedro y me dice, sí, Pedro Sánchez, ¿no? Y yo, sí, el mismo. Sí, un poquito de Pedro Sánchez tenía, sí. Es que... Me cago en la leche. Es, pero conmigo se lo pasan bien. A ver, ha durado poco para eso... Ya, 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 ya. Pero bueno, sí, sí. A la próxima más y mejor. No, no. A la próxima la la hay de la chica. Eso, Ori, que no hay próxima, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. No hay próxima, es cierto. Sí, sí, porque en vez de... Al número tres. Uy. El envío. ¿Adónde? ¿Adónde? Una que no se ve fácilmente y no hay cámara. Uy, esa está más linda. Sí, sí. Bueno. ¿Usted qué quiere hacer conmigo? Es usted, sufrirá. Y dame un café primero. Sí, voy, chicos. Un sujeto de prueba. Que descansen. Te llevo a casa, te llevo a casa. Un ojo. Bueno. Dere, listo, se me cuidan. Venga, que vaya muy bien. Chao. Bueno, adiós. Chao. Con esta gente, cuidado, eh, Emily. Ya, ya, sí, ya. ¿Qué le pasa a la chica? Ay. Sí, ya, si al principio los conocí, eran bastante buenos, pero después resulta que son unos maleantes. Sí, sí. Sí. Sí, sí, maleantes de 25 segundos. No te duran ni los tres minutos reglamentarios. ¿Hay tres minutos reglamentarios, Sony? ¿Tres minutos? O sea, claro, de persecución, por supuesto. Claro, pero, 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 y con los preliminares. Ah, pensabas que hablábamos de llevarnos algo más a la cama. Claro, de la negociación y demás. Sí, la negociación, sí, bueno, la negociación ha sido, sí, no ha estado mal. Va aparte, la negociación va aparte. Tampoco, la negociación no ha estado mal, pero puede mejorar, la verdad. Sí, sí. Pero, entonces, ¿hay algo bueno que llevárselo a la cama a mí o no? Pues poco, Boral, es poco. Vale, vale. Sí, sí. En fin, pues nada, vamos a descansar, ¿eh? Vosotros haced lo que tengáis que hacer, ya me mandáis fotos y me lo contáis todo mañana. De acuerdo. Venga. Estupenduchi. Va. Estupenduchi. Te acerco, ¿no? Pues como el que quiera, claro. Sí, me lo voy a llevar, vale. Ah, vale, vale, perfecto. Venga, Estupenduchi. Sí, bueno, igualmente, ¿nos vemos ahí? Sí, claro. Venga. Vais, venga, venga. Sí. Uf, 14 litros, ¿eh? Vamos a repostar. Estos tienen que hablar, anda. Vale. Tendrías que hablar con Ori. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... Cuando Alex está arreglando el pelo, Ori le ha soltado un... Aprovecha tú que puedes o algo así. O tú que tienes elección. Vale. Se lo ha dicho de forma inconsciente, pero... Ya sabes por qué lo dice. Entonces, no sé, echarle una mano a que salga un peinado o algo, ¿sabes? Vale. Sí, el sábado la voy a coger y nos... Vamos a darnos una sesión de belleza. Que yo tengo que arreglarme también el sábado, por Dios. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a cambiar algo del pelo, de las trenzas? No, no, no. Una sesión de bronceado. ¿De bronceado? Hombre, es que... Que si no harán el invierno, pierdo mi moreno, claro. Madre mía. Es que yo me cuido. A ver, ¿qué te piensas, Emilio? Ya, ya. Yo más blanca que la leche, pues... No, no. No, 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 qué sé. No, no. Gracias. Al menos ha mejorado un montón, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Yo, no sé, hablaba con ella esta tarde, mientras que hablábamos. Que me alegró de, no sé, la volvaba a ver sonreír, la veo feliz. Madre mía. Que ya le hacía falta. Uh-huh. Nos quedamos aquí. No está el gato aquí, va, dice un árbol. Pues se ha quedado ahora. ¿Dónde...? No, pues normalmente viene de la casa de arriba. ¿Qué es? Hmm. Hace una bolita atrás. Uh-huh. Marísimo, marísimo. Sí, sí. Que viene, que viene. ¿Se puede? Hola, sí. ¿Qué pasa? A ver, no, que como aviso por acá aquí, digo, a lo mejor están conversar por web. No, 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 no. No. Ah, vale, vale. Pues nada, eso. Vale. 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 Genial. Estupendo. Bueno, nos vemos mañana, bueno, sí. Mañana porque cuando lleguéis voy a estar sobradísima. No te olvides de Zurillito, ¿vale? No, no. Descuida. Y yo te espero, yo te espero para eso por la tarde, ¿vale? Vale. Venga, perfecto. Pues quedamos así. Ok. Pues un abracito por aquí. Están muy silenciosos, ¿eh? Sí, un poco, ¿eh? Hmm. Es casa. Hmm, vale. Otro. Hmm. Ve aquí. Bolعة de salomaciones líneas, ¿ah? No, no, no caps. Eh, Toperouchy. Venga, por ganero sé, tuh de boca cerero. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. I gerente người armáены. 선 for a roeræ. Bien, buen vídeo. ... Vamos a meter acá por acá, vamos a meter acá después. Para ver, el córreco cuidado es doнет. Bien, de ninguna carga. ¿Al приб�culadazinaja? A ver. ... Estupenduch Descansa Coquito Buenas noches Buenas noches Adiós Coquito Coquito Tengo las Seto Horrible ¿Qué? Que tengo una set Horrible Set Madre mía Set, sí, sí Que tengo set Había entendido Que tengo una seta Horrible Y digo, ¿qué dices? Yo también Una seta Sí, digo ¿Por qué seta Va a tener usted? Gracias De nada Bueno Eh Sí Ánimo Vale Hay que ir A ¿Dónde? A por las bicis ¿No? Sí Vale Que para que las subáis vosotros dos Y a por mi coche Que está en Comisaría De acuerdo Pues por partes Dejamos un coche aquí Vale Dejo el mío Que es de dos Ah, venga Vale A comisaría ¿No? Sí Vuelvamos Morales Recuérdeme Que le ponga la radio Al coche Es verdad Que al menos Suene algo Sí Y no ese maldito Gajaber Y este que Pero si te encanta No, la verdadero Ahí es auto ¿Ese es el que vimos esta tarde? Sí, ¿no? La, 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 la Qué maravilla de canción De verdad Van a ser unas navidades muy largas ¿Por qué? ¡Hombre! Que van a ser unas navidades muy largas No, para nada No sé de qué me hablas, ¿eh? Que por cierto No estaré por aquí ¿Ah, no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque me voy a Miami ¡Anda! Ah, bueno ¿Pero para estar con la familia? Sí Bueno Pues qué guay, ¿no? Pero Creo que para el 26 ya estaré ¿De diciembre? Sí Ah, bien Creo que vaya a 3, 4 días fuera Bueno, son días muy señalados Es normal No te preocupes Dejaré un regalo bajo el árbol Eh, vale ¿Cómo de grande es? Uy, enorme El regalo Enorme, enorme ¿Ah, sí? Sí, sí Vale, vale Perfecto Creo que Emilio estaba pensando en alguna otra cosa No, para nada ¿En qué iba a estar pensando? Ah, no hablábamos de ser Ah, pues Entonces no Es pequeñito, es pequeñito el regalo ¿Qué? Qué broma Que sí, que es un regalo No te preocupes Buah, pues yo tengo que pensar ahora Eh, eh Regalos para todos, eh Porque La verdad es que no tengo Ni idea Soy sincera Ya Vale, entonces Cogemos tu coche, Morales Y lo llevamos a casa ¿Verdad? Eh... ¿O a dónde? No, yo dejaría hasta aquí Cogemos mi coche Vamos a Por las bicis Subís vosotros dos las bicis Vale Y yo recojo un paleto Buah Subir con las bicis Hasta paleto O subo yo Y alguien Nos recoge un paleto O subo yo Una bici Y los dos No, no Que me parece bien Vamos allá Tremendo viejecito Nos espera, eh Se nos va a hacer eterno Menos mal que me ha puesto Menos mal que me ha puesto El pantalón corto Bueno, mañana subo yo Gonori, ¿no? Sí, sí Que todos vamos a sufrir lo mismo Y nada de bici Y eléctrica Vale ¿Y cuál compramos? ¿La de montaña? Sí, ¿no? Claro Vale A ver La eléctrica ya la tengo Uy Mira que había sitio Ahí está Nada, nada Aparcado Sí, sí Joder Tiene cuatro sitios vacíos El roce al escarabazo Pero tiene que Tiene que aparcar Alto ¿Qué sabes? Sí, sí Joder Que suene, que suene Que suene, sí Vale A ver Buah, chaval Taca, 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 taca Taca, taca, taca Bicletas Las corcheres ¿Es la escorcher? Yo diría que sí, ¿no? Sí, ¿no? Es la de montaña Sí, porque la otra Es la La que lleva La eléctrica, ¿no? Sí Diría que sí Es que no estoy Creo que es la escorcher Creaser Endurex Ficster Vale, sí, ¿eh? Porque he estado mirando El resto Y es la escorcher Es la escorcher ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí Y en qué color Se la vamos a comprar En verde tóxica ¿Sabéis que mi coche En algún momento Se va a tunear En verde, ¿verdad? Verde tóxico Listo Las corchas, ¿verdad? Sí Vale, pues ya está Listo Pues... Morales 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 Está tan concentrado Oh, y se ha desconectado ya Morales ¡Eso es! ¡Pabila! ¡Borales! Espera, le voy a sacar... No, porque no es un documental ¡Ay, hace 20 minutos! No me he enterado ¡Borales! ¿Ahora qué está? ¿Mirando el catálogo entero o cómo para cosa? Es que está tonto o qué Pero si lo mejor es que él no se iba a comprar nada ¡Claro! Mira, te digo una cosa Yo me voy a ganar el central a por mi bici ¿Lo dejamos aquí? Venga Sí, por supuesto, a tomar por culo Ahora nos llamará por teléfono ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis que me habéis abandonado? Pues, pero si es que míralo Se está ahí empanado mirando el catálogo Y parece que trabaja aquí en el PDM ¡Claro! Míralo, míralo por ahí Sí, sí, encima de todo Que va de rojo y negro Mira, no lo confundo con el mostrador, tú Igualito Ay, nada más entrar a la casa Pero cuando vaya a venir Estoy en paleta ya No me di cuenta Pero literalmente, ¿eh? Sí, sí, te lo prometo Es más, te digo que si echamos uno a carrera Ya estamos en la autovía Va ¿Sí? Va Venga, a la de tres Ve Venga Una Una Dos Y tres Y el hijo puto todavía no se ha dado cuenta Eso se va a dar cuenta mañana Cruzamos, eh Cruzamos, cruzamos Corre, corre Rápido Venga, aquí hay que entrenar para la metro ¿Quieres opositar a la metro? Sí Pues entonces tenemos que hablar ¿Por qué? ¿Tú también? Tenemos que hablar Vale, genial ¿Quién coordina la metro? A ver La teniente es una de las De las De las instructoras top ¿De acuerdo? Parker es otro instructor Russell, el sargento Es otro instructor Y acaban de acceder como instructores en prácticas Leal Y Y Y Y Watson Y creo que hay algún instructor más Si no me equivoco Pero ahora mismo no caigo ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Con Con la teniente mismo? A ver La cosa es que no hay inscripciones O sea, no están abiertas las Oposiciones ¿De acuerdo? A la metro Pero Creo que las abrirán Como en un par de semanas O si me dijeron Si quieres hablar con la teniente ¿De acuerdo? Y A mí el consejo que me dio fue Entrena duro Entrena duro Porque Entrena mucha fuerza Mucha resistencia ¿De acuerdo? Porque Literalmente Los chalecos Y el cargamento Que se lleva Literalmente puede ser De 40 kilos ¿Eh? Vale Vale Si quieres hablar más mañana Con ella Eh Pues sí Sí, sí Si Si no te importa Sí, claro Perfecto Sí, se va a poner encantada ¿Eh? De que De que De que tú quieras acceder Sí ¿Tú crees? Claro Polines Qué guay A ver Le voy a pedir al chico Que me saque la bici Un momento Sí Hola Quería sacar la La bici La que Hola Hola A ti también Eh Sí La bici que he comprado La Scorcher Sí La verde tóxica Viper Correcto Esa misma Gracias Buah Qué bonita, ¿eh? Buah La verde tóxica Viper La mía La mía es Naranja Bomba Race ¿Ah, sí? Sí Espera, que quito mi bici Buah Se me rompe la camiseta, ¿eh? Ahí está Buah, maravilloso Vale Tiramos 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 Yo creo que por esta autopista ¿Verdad? Hay arcen Así que no es necesario Que nos vayamos Por la autopista Autopista Sí Y es más llano Claro Que lo vamos a agradecer, ¿eh? Sí, sí, sí Que la otra es más Cuesta arriba Cuesta abajo, ¿eh? Tiene muchas cuestas Vale, de acuerdo Oye, mira qué hora es Y el puto Morales Sigue sin dar noticias, ¿eh? Me cago en mi santa vida Que sí, que sí Que ese se ha quedado ahí Vamos En Nortao En Nortao, no Sí, sí Trabaja Se ha cambiado Trabaja en el PDM ahora Ya no es poli Vamos 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 Va, va, va Vale, vamos a ocupar Solo un carril ¿Vale? Que va aquí quitando Y sí que está En realidad En realidad ya está, ¿eh? ¿Por qué se me ha quedado Tan atrás? ¡Vamos! ¡Cinamon! ¡Ay, cago en...! ¡Mi vida! ¡Vamos! Ahora me llama Ah, te llama ahora Hola Hola Pues dile que se acueste un mes ¿Ya habéis salido? Sí, claro Te has quedado ahí empanado ¿20 años? Nada, dime dónde estáis Estamos de camino Al... Ya Autopista de los Santos Dirección norte Por debajo del puente Que comunica con el casino ¿En serio vas por la autopista? Dejando Dejando El casino a nuestra derecha Sí Pero nos vamos a introducir Por el... Creo que por Por el este, ¿eh? Por... Por la... Por la carretera La paralela Por la ruta Sí, por la ruta O sea, por... Por la que va a parar La autopista Vale, vale Sí, salimos por el casino Ok Venga, si nos encuentro Ya te llamo Ok, ok Hasta ahora Nada Juélgame, morales Tremenda aceleración He cogido, ¿eh? ¡Vamos! ¿Lo esperamos aquí o seguimos? No, seguimos Seguimos Va Venga, vamos Alec Arriba ese culo Arriba ese culo ¡Vamos! 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 Uff, temazo Se ha comprado una moto No me jodas que ¿Estabas comprando una moto? Sí Está feo, ¿eh? ¡Au! Vamos, Emily Vamos Un, dos, un, dos Un, dos Comprando una moto que estaba Vaya leche Sí, pero Joder Da un poquito de envidia, ¿eh? Un poquito Con la cara, cara Vamos, vamos Que cojo carrería Cuesta abajo, ¿eh? Va, 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 va Sí, sí Sí, porque tenemos la cara Arriba Guay, que no puedo levantar el culo, ¿eh? Arriba ese culo No puedo, no puedo Pero llevo 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 el rebufo De la cuesta abajo Mi amor Mi amor Mi amor Y como nos va a bajar si va en moto La cara cara está arriba Es verdad, es verdad que estaba arriba Y mañana bajo en tu hermana con la moto La calentada de la moto también la tenía pensada Sí, yo diría que sí, ¿eh? Puede ser, puede ser ¡Ay, eso bien calladito! ¡Mi amor! Buah, pero es que estaba morado mucho la moto ¿Y por dónde tiramos ahora? A ver, tenemos... ¡Recto, recto! Yo guío, yo guío, recto, recto, sí A Megaso Vale, vale Yo no, por la montaña no, ¿eh? Pues a la autopista, entonces Bueno, vamos a ir por la montaña, Alec No, 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 a ver ¿Vinte? Vale Es que si no, con la bici no hay otro camino Porque las otras dos maneras de ir a paletas son autopistas Ya, con la bici y por la autopista Ya Pues nada, montaña ¡Montaña al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Jolines, yo quiero un pito de Navidad aquí también! ¡Qué, mi amor! Nada, también te digo Mejor no te digo lo que me he gastado en la moto Izquierda ¿Cuánto? Izquierda ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado en la moto? 72.000 ¡Buah! ¿Pero qué moto es esa? Eh, no me acuerdo Ah, muy bien Para salir por la montaña Ah, por cierto Me han dicho tu hermana Que no gusta irte Gatito Sí, gatito los cojones Cuidado, cuidado No, no, polla Perra Bueno, pues eso Que tu hermana aquí está acampada ¡Guau, qué guay! Vale, eh Es que no he ido nunca, ¿diste? Eh, no No, no nos iba Lo tengo ni saco de dormir Venga, Nico Escúchame Mañana ¿Sobre qué hora puedes estar, Bombón? Porque, eh Como he estado abriendo temprano Porque quiero, o sea Quería ver el vídeo Pero quiero que, o sea Quiero que estés tú Que sí, que sí Pero joder Tengo que quemar los rollitos ¡E Batman! ¡Era vacía! ¡Era vacía! ¡Era vacía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Pero cuidas con el lobo? ¿Qué lobo? ¡Son ciervos! ¡Ay! ¡Madre mía, los rollitos de canela! ¡Me cago en mi vida! ¡Pesa, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! Va, ya no, ya no Ya no, ya no Ya viene más chill, más chill No, y ahora la bajada ya está ¡Ay, ay! Cuidado con la bajada Que todavía ¡Ah, qué chulo esto, ¿no? ¡Sí! Es muy Stranger Things, ¿eh? ¡Guau! No lo había visto nunca ¡Qué chulo! ¡Cuidado con la bajada ya está! Pero es que es una carrera ¿Así? ¿Qué le hacía por aquí? Morales me ha querido echar de la carretera ¿Qué no? ¿Eres la fía? ¿Eres la fía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía por aquí? Vaya vuelta bastonta ¡Calla, Morales! ¡Calla! ¡Gracias! ¿No tiene tanta estamina el cabrón? ¡Va a mi dile que estamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ajajajajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, vale! Ya entiendo. Estas son tus clases de guitarra. No, 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 no. Eso es cuando se pone a jugar al Call of Duty, esas mierdas. ¿Al World Warcraft? ¿Al World Warcraft? ¿Al World Warcraft? ¿Al World Warcraft? ¿Cómo se llamaba la calle de la universidad? ¿Eso qué es? ¡Picture Preferred Drive! ¿Picture Preferred Drive? Estaba llorando, ¿vale? Y de repente la escuché decir... Sí, nos encontramos ahora debajo de la universidad por Picture Preferred Drive. No sé, me hizo muchísima gracia la pronunciación y me empecé a reír como una descosida. Lo... Lo dijo con el Rintintín, ¿verdad? ¡Picture Preferred Drive! Sí. ¡Picture Preferred Drive! Sí, sí, esa, esa. ¿Te he dado las llaves? Yo te he dejado medio hablar, dime. ¿Te he dejado las llaves? Sí, sí. Vale, vale, genial. Ya puedes guardarla. Voy a guardarla. La llevé yo, ¿no? Si no te importa, es que estoy cansado de conducir hasta aquí. De acuerdo. Que la verdad que el tuit en moto hasta aquí arriba... Claro, claro. Y el tuit en bici... Claro, seguro que se ha cansado usted mucho, ¿a que sí? Sí. Vamos a echar gasolina primero, ¿vale? Vale, vale. Vale, pues una cosa menos. Vale, pues... Bueno, dos en realidad. Tenemos ya listo... La mitad. El outfit de la boda. ¿Los bicis? Y... Dos bicis. ¿Qué más queda? Pues otras dos bicis. Vale. Mañana. Y el material de acampado. Correcto. Sí, sí, las otras dos bicis las subo yo mañana por la tarde con Ori. Vale. Material de acampado. Guapos, tenemos que comprar, ¿eh? Oye, yo un día quiero ir de caza. Eh... Creo que eso no vamos a tener que ir tú y yo solos. Vale, vamos un día de caza. Sí. Sí. Vale. Pero no me dispararás a mí, ¿no? No, claro que no. Pero es para cenar, ¿eh? ¿Vale? Sí, bueno, nos lo vamos a comer tú y yo solo. Bueno. Podemos hacer tappers y croquetas. Pero sí. Sí, sí, vamos un día de caza, por supuesto. Vale. Guay, un buen cocido, Morales. Vale. Sí, porque ahora llevo sin probar la carne bastante, poca broma. Hmm. Hola, Daiki. Buenas. ¿Está usted ocupada, señorita? Pues estoy bajando, mira, fíjate. Estoy bajando ahora mismo de paredo, de acuerdo de nuestra casa de los fines de semana. ¿Sabes cómo he subido en bici, en una scorcher? Desde, desde, desde el garaje central. Solo para tener aquí la bici para irme de ruta montañescas. ¿Sabes? Estoy que he hecho ahora mismo el hígado, ambos pulmones, el riñón y creo que la vejiga también, por la boca todo. Vale. Sí. Entonces, después de estos 30 segundos de conversación, creo, saco fácilmente dos cosas en clara. Sí. La primera, eh, eh, te he llamado en mal momento. Y la segunda… No, ya va, se va conduciendo ya. Ya, ya… Porque el que venía en moto, el que venía en moto detrás de las bicis está un poco cansado de conducir. Ya, claro. Sí. Y la segunda… Está putamente más jala de la cabeza. ¿Se ha cansado de irles más? ¿Quién? Tú. Y a ti te encanta, Daiki. Sí, pero vamos a ver. Una cosa es que me encanta que estés más jala de la cabeza y otra cosa es que estés más jala de la cabeza. Vamos a ver. Puta loca. Pero si tienes… Pero tú eres mi amigo y me quieres así y punto. Y es lo que hay, ¿eh? Eh, sí, claro. Una cosa no quita la otra. Bien, perfecto. Tú también estás… Tú también estás muy loco y a veces eres gilipollas, pero te quiero igual. Claro, ¿a quién se le ocurriría si no hacer un torneo de globos si no fuese gilipollas como yo? Vamos a ver. Es que aquí se le ocurriría la mayor gilipollas de la ciudad. Y aquí se le ocurriría, como amiga, ¿sabes? Apoyar una idea tan gilipollas y participar también. Pues… Pues creo que no te veo apuntada, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde había que apuntarse? Joder… Joder, qué patinazo, ¿eh? ¡Fua! ¿Dónde había que apuntarse? En el taller, igual que el resto de gente que todavía no se ha apuntado. ¿Y por qué a mí nadie me ha dicho nada de ese suceso? Pero vamos a ver si está anunciado por todas las redes sociales del taller. Ya, pero es que yo soy muy mala para las redes sociales, ¿sabes? Eh, pues no, no lo sabía, la verdad, porque como he visto tu like y dicho mira, pues si se le dan bien. Sí, pero es que abro el Instapik, no sé, una vez cada cuatro días. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Estáis bien? ¿Te has llevado a alguien por delante? Más o menos. No, negativo, puede ser. Un poquito una mejilla. Escúchame, haz lo que yo te diga. Gira el volante por la izquierda. Y sigue para adelante, no mires atrás. No ha ocurrido. Eso he hecho. Perfecto, tú sigue tranquilamente. Vale. Los villancicos son bonitos en esta época del año, no te preocupes. La verdad es que sí. Sí, sí, por cierto. Me llevo la bocina. Perfecto, tú tocas la bocina para no escuchar los gritos que te estén diciendo ahora mismo. Sí. Oye, que yo estoy yendo en dirección sur, ¿a dónde vamos? Un momento, Daiki. Pues la verdad es que ni idea. ¿Qué os apetece? Pensaba que había destino. Ah, no sé. ¿Vamos al taller? ¿Estás en el taller, Daiki? Joder, tan predecible soy. Qué asco. Me estoy dando. Iba a salirme ahora, la verdad, pero sí, todavía estoy. Bueno, hay que ir a buscar el coche de Alex. En comisaría. Vale, perfecto, pues vamos para allá. Sí. ¿Al taller o en comisaría? Sí, a comisaría y al taller, claro. Ah, listo. Claro. Y luego, pues nada, luego a Alex. Efectivamente. Sí, y me has dado envidia de Morales. Igual me bicheo algún vehículo para comprarme dentro de poco. Una moto. ¿Te tienes que comprar una moto? ¿Cómo me voy a comprar una moto? Ah, no, que vamos a la comisaría un momento. Sí, sí. Pero una moto, o sea, que no me llevo bien con las meris. Pero escúchame, si es por ahí... Ni con las meris, ni con los patrullas, ni con los canales. Lo controlo de puta madre. Y los canales fue un hijo puta que me hizo código catapulta, ¿eh? Sí. A mí déjame en la plaza de cubos, ¿vale? Lanzo con más perillo, Beli. Y esta la dejas ahí en comisaría, ya te recopo con el coche. ¿Vale? Que sí, que sí. Código cloqueta, sí. Que no, que no, que me hizo código catapulta. Escúchame, vamos a ver. Que te recuerdo que yo toco todos los coches de las patrullas de toda la flota policial, ¿vale? Sí. Vale, o sea, por ahora el modo anfibio no lo tenéis instalado, ¿vale? Claro, sí. Recuérdalo. Pero es que me hizo código catapulta y digo, bueno, pues vamos a probar el modo buzo. ¿Modo buzo? Claro. Bueno, entonces la división marítima la tenéis bien instalada. Sí, la oposición creo que me ha salido con un aprobado, ¿eh? Bien, bien. Perfecto. El fondo del mar está bien. Al lado de vos de esponja. Bajo el mar. Sí, correcto. Sí, con Sebastián. Vale, primera parada. Listo, pues te veo ahora, ¿vale? Dikey, cuidado Morales. Cuidado Morales. Si no, que a este paso me vas a hacer ruta de todo. Como si fuese tu diario. Vaya, que a ti te molesta un montón, ¿eh? Buah, es que escuchar a una francesa no veas. Macarcy Taxis. Macarcy Taxis, sí. Aquí llegó su Uber. Hostia, ahora también es Alexa. Uber Alexa. Eh, 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 Alec, pídeme que apague la luz. Como si fuera Alexa. Que te diga que apagues la luz. ¿Y qué dice Alexa para eso? Espera que te ponga un altavoz. Vale, tú como si fueras un usuario, ¿de acuerdo? Que tiene Alexa en su domicilio, en su coche, no, en su coche, no, en su domicilio. ¡Uy! En su domicilio. Así que por favor pídeme que apague la luz. ¿De acuerdo? Alexa, apaga la luz. Apagando la luz en tres segundos. Pi. Ya está. ¿Te ha apagado la luz? Bien. Es bien. También puedes usar el comando de doble palmada. Si es un sí, por favor, aplauda tres veces. Sí, con los huevos voy a hacer palmadas ahora. Es que estoy haciendo simulación de Alexa, Morales. Madre mía. ¿Alec? Esta sí que es mi policía que me defiende. Pero ¿por qué guardáis la cara a cara? Ah, ¿no íbamos a la cara a cara? Ah, ¿es verdad que no? Claro. Sí, anda. Vale, sí. Ahora mismo. Ojayo. No, no, porque estaba llegando aquí al taller. ¿Y cómo era Dios? ¿Daya Sumi? Eh, no. Eh, Dios es matáctene. Bueno, eh, sayonara es adiós. Lo que pasa es que no me gusta decirlo. Es muy formal y es como... Matáctene. 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 Hola. Vale. ¿A Yasumi es su hola? No. ¿Yasumi? No, Yasumi Nasai es buenas noches. Ah. ¿Y cómo es hola? Ohayo, que es buenos días. Oh, konichiwa. Ohayo. Guau. Dígame. Yo no sé por qué tengo mezcla de palabras. ¿Eh? Quiero decir otra vez Yasumi. Está adentro, creo. Eh, dime, dime que no te he entendido. No te he escuchado, Emily. Eh, nada, nada. Que estoy con dislexia mental ahora mismo. Ah, bien. Está bien eso, la verdad. Sí. Yo estoy igual que siempre. Bueno, te voy a coger que... ¿Cómo que estoy igual que siempre? Ah, pues, a ver, no mienten, la verdad. No, no estoy igual que siempre. Bueno, de vez en cuando tengo dislexia mental, pero... Sí, venga, te veo ahora, que estoy aquí al lado, ¿vale? Entre la dislexia mental, el Pocket 6, y el intento de Viper fallido, la verdad que es que la lleva clara, ¿eh? Cállate la boca ya, eh. Cállate la boca ya, ahora te veo. Sí, claro. Mira, hasta ahora. Hasta ahora. ¡Halo! Hostia. ¡Hallo! Joder, eso sí que me ha asustado. Hola, Ice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, guapo. Eh, ¿te tienen que goblar? Hola. Eh, sí. Vale, un momento. ¡Qué bonita! Si es que esa, no sé, creo que le ha surgido una urgencia o algo, y se ha mirado. Vale, te ha dicho más o menos lo que había cambiado por una puntana. Me ha dicho que estaba muy, muy, muy bien, pero ya está. Ah, pues entonces lo habrá que tomar. Esa eres, Akira, de verdad. Sí. Más linda que eres. Ay, por Dios. Todavía sigo buscando tus galletitas, ¿eh? Sí, creo que he encontrado un sitio, eh, una tiendecita en el norte que me las venden. Así que te voy a comprar un pack enorme, con 20 paquetes por lo menos, ¿eh? Sí, 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 sí. Para ti solo, ¿eh? Sí, sí, bien crujentitas y con trocitos de carne, ¿vale? Vale, vale. ¿Y si no te las hago yo? Vale, vale. ¿Eres la hija de César Millán o algo así? ¿Eh? ¿Eres la hija de César Millán o algo así? No, ¿por qué? Ah, no, porque a César Millán se le da muy bien el tema de amastrar perros. No, es que creo que tengo una energía bonita para los perretes. Vale, tú me estás como va a generar eso. ¿Verdad que sí, Akira? Vale, vale. ¿Se llama Akira? Si parece que me entiende y todo, es que de verdad, ¿esta perrita es más inteligente? Me cago en mi santa vida, ¿eh? A mí me he hecho unos, no sé, unas cosas un poco raras, la verdad. Sí, no sé por qué. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad. He estado por ahí haciéndome... Bueno, me he ido de compra, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque no tenía nada. Me vine con lo puesto. Y nada, ahora me voy a hacer alguna fotita. Anda. ¿Para el Instapik? Sí, supongo. O para mí, en general. Pacho, hace que no me hago fotos. Hola, Perirrojo, ¿qué tal? Eh, buenas. ¿Qué tal, chaval? Muy bien. ¿Y usted? Yo bien, sí. ¿La perra es suya? No, más quisiera yo. Es muy maja. Es muy bonita. Sí, sí. Se llama Kira. Es muy mona ella. Hostia, voy a quitar el coche de ahí, no me voy a hacer que moleste. Vale, pues ya lo tengo. ¿Tienes...? No, 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 no me dejes nada. Eh, ¿tienes la llave ya? No, es... ¡Holi, maresma! ¿Qué tal estás, bombón? ¡Buah! Sí, te lo saco así de una, es que no me dejes nada. Eh... Pues ves ya, ves ya, porque ya lo tengo, ¿vale? ¡Holi, Inés! Es que es muy linda, de verdad. Es un amorcito. Es un amorcito esta perra. Sí. Ahora vengo. Vale. Madre mía, me mata. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Estás de nuevo, no? Muy de nuevo. Eh... Tiene un tipecito. No mucho. Huele a un nuevo, ¿eh? Dos o tres semanitas como mucho. Oye, pero... Sí, por ahí. ¿Qué queréis hacerle? Eh... Era para ponerle la radio. Que no se la puse cuando lo traje. ¿Qué te llamas pillito? Eh... Alexander Cinnamon. ¿Alexander qué más? Cinnamon. Vale. Voy a parar la radio y te lo pongo. ¡Olé, olé! Bueno, pues me voy a sentar ahí, ¿eh? Que en realidad aquí estamos un poquito mal. ¿Te vienes, Akira? Venga, vamos para allá. Vente, ven. Aquí arriba que estamos... Mejor. ¿Listo? ¿Listo? Pues nada. A esperar. A esperar. A Morales, dices. Sí, sí. Ya está otra vez... En su mundo. Ahí lo tienes. Está hablando por teléfono, ¿no? Sí, que el cabrón no veas cómo le gusta la esquina. Ah, no. Es que un lápiz. Oye, 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 oye. Taiki. Ahí. Ya tengo en mente el nuevo color para el coche. Cuando me dé la verdad. Vale, conmigo. Voy. Vale. ¿Qué color? Verde. Verde, ¿qué? Te vas a encargar de hacer de mi coche un coche tóxico. Fuah. Madre mía. Perfecto. ¿Te parece bien? Verde pistacho. ¿Me sirve? No, pistacho no. Verde tóxico. Sí, sí. Verde pistoco. Oh, no. Ni de coña, ¿eh? A ver, lo tenía que hacer. Lo disculpa. Sí, ya, ya. Escucho pistachis que me sale solo. Sí, ya. Verde picolo. Ay. Ajá. Bueno, pues nada. A ver cuánto Morales decide coger y aparecer por aquí. ¿Te tiene que pagar una factura o algo? Sí. Vale. Te apago yo, ¿quiénes? De agua. Te quiero sangrarle, coño. Jeje. ¿Para una vez que puedo? De que sí. Que pague, joder, que siempre está pagando la tarjeta del trabajo. Viene y no veas como la suelta. Y ya parece que la tengo imantada. Pues le he hecho un llavero al cliente. Sí. Sí. ¿Va a venir con la llave? Se lo voy a poner. Ah, bien. Vas a tener que hacer anuncios de llaveros personalizados. Sí, pero ¿sabes el puto problema? Que he tenido que lavarme la carita, ¿sabes? Pero no sé por qué. Oye, por cierto. ¿Habéis ido ya al casino? No. Pues... ¿Eh, no? Me han dicho que han modificado, ¿no? ¿Eh? Que han metido máquinas nuevas o algo así, ¿no? Sí, sí. Que ya tienen la licencia. Ya pueden... Para atragaperras. Para atragaperras. Blackjack, el Poker Junior, las Luletas. Todo. Pues para que la gente ahora se deje y la pasta, ¿eh? Eh, sí. Por cierto, si entráis... Nada más entrar, ¿vale? ¡Poli Ximena! A la izquierda tenéis un arbolito. Coger un regalito de ahí. Y luego, pasado las máquinas atragaperras... Donde hay una infurcación, hay otro arbolito. Coger otro regalito de ahí. ¿Vale? Eh, ¿vale? Porque normalmente los regalitos tienen unas cuantas fichas. Como, no sé... Trescientas, ochocientas, novecientas... Entonces... No sé. En vez de gastar vuestro dinero, coger eso las primeras veces. Aunque sea. Que podéis sacaros unas... No sé. Yo antes he ido sin nada. No he sacado nada y... Y me he gastado dos mil. Yo lo acumularé todo y después iré al all-in. ¿A dónde? All-in. Ah, vale. All-in. Sí, sí. Es que lo ha dicho muy... Al negro. Como negra que soy. Johnny Walker. Blue Label, ¿no? Sí, justo. Hostia puta. Hostia puta. Entonces ha sido tú o una... O una ballena hablando, la verdad. Tú la vas ballando. Sí, sí. Eso ha sido ballero. Totalmente. Sí. No tengo dudas, pero tampoco... Tampoco lo necesito. Ahí viene, ahí viene. Joder. Y yo solo quería cobrar una vez más. Y la que se me está liando. La cabrola. Venga, Emma. Un besito enorme. Muah. Muchísimas gracias. Oli, Black. ¿Cómo estás, precioso? Y ya dormí, digo. Pues me sirve. La verdad es que... Sí, yo iba a ir a beber. Al ritmo que lleva Morales, me da a mí que sí, ¿eh? Sí. Pero ¿con quién habla a estas horas tan de tiempo, ¿eh? Ay, que ya viene. Que ya viene. No lo sé. Vamos. Es sospechoso, ¿no? Muchísima. ¿A estas horas? ¡Morales! Apagar. Pero antes de que pagues, oye, ¿con quién estabas hablando? Antes de pagar, hay que explicar. ¡Pizarro! ¿Qué dices, pizarro? No sé. Mira, mira cómo evita el tema. ¡Adiós, eh! ¡Sospechoso! Mirad, mirad el llavero, ¿eh? Está guapísimo. Ya verás. Lo trae. Hola, hola. Ahí está, gustadísimo. Hola, hola. Ya verás. Tíralo al sol y que lo miren ahí. No veo. No veo. ¿Cómo me robéis las putas llaves del Roxano? Os reviento la caravana. Uy, 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 uy. Esta amenaza, ¿eh, Aiz? Qué agresivo. Sí. Cuánta agresividad, cuánta agresividad. O sea, que es... ¿Lo habéis visto? ¿Pero lo has dejado? Sí, aquí. Ah, pues... Pues no lo he visto. Vale. Ahí. Ah, vale. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Qué chulo, ¿no? Pues yo no lo veo, ¿eh? Mira, va a carcesa. Es que... Hola. Es que ni... Ni moverte, macho. ¿Puedes regalar el Tile Gatter? Pues claro que no. Hola, ¿eh? Hola, Emily. Es que estoy con aquí la... ¿Holi? ¿Qué tal? Pero que va a ir de los chicos superpoderosos. Qué guapo, ¿no? De rubio. Sí, no sé. Buah. De burbuja. Está increíble. Mira, los chicos superpoderosos. Eh, ¿qué te voy a decir? Dime tu nombre y apellido. Jacob Reader. ¿Qué son las supernenes? Ah, que vienen de las supernenes. No, no, los supernenes. Los supernenes. Hostia, puta. Jacob, acércate aquí. Ponte esa bandana a ver que te vea bien. Sí. Voy a correr. El power, power for boys. Tenías que ir de verde, igual que yo, que soy cactus. ¿Qué vas a hacer tú, Cactus? Ah, bellota. Ah, vale, vale. Madre mía, sí. Blossom. Te hice el pego, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y teníamos a mojojojo, pero se fue a dormir. Ah, ¿quién era mojojojo? Ah, no te preocupes. Morales. Oreu. Ah, sí. Ah, vale, vale. Morales, tú cuando tienes el pelo aflo, sí pasabas por mojojojo. Tienes la foto, ¿eh? ¿Tienes la foto? ¿Jorn? Madre mía. De mojojojojo. Voy a cambiar. Yo la quiero, a ver. ¿En quién hablabas, Morales? Negocios, negocios. Luego te cuento. Chica, qué tóxica, ¿no? ¿Por qué? No sé. Suena muy tóxico. ¿No? Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Emily? ¿Qué? Esperamos mostrar interés por alguien en ser tóxico, ¿sabes? Ah, vale. Gracias por defenderme, Morales. Claro, es que, a ver, es mi amigo y mi compañero de piso, ¿vale? Entonces, pues, pues, yo me preocupo. Se ha tirado mucho tiempo hablando con alguien. Y quiero saber si está todo bien nada más. Es que tóxica, ¿no? ¿Por qué tóxica? ¿Por preocuparme? Sí. ¿No? No se puede decir nada, macho. A ver, el que me ha llamado tóxica eres tú, ¿eh? No sé, no te digo nada. ¿Qué? Me quedan 8000 pavos en la cuenta. Buah. Y el casino está abierto. No me jodas. ¿En serio quieres ir a gastar lo poco que tienes ahora mismo? No, no, no. A multiplicarlo por 10. Ah, qué curioso. Yo tengo dos mil dólares. Si usted ha puesto todo, yo he puesto todo. ¿Pero qué está abierto? Porque me ha dicho Magnusson que iban a poner las máquinas o no sé qué. Sí, ya puse unas máquinas hoy. Yo ya he puesto 500 dólares ahí. ¿Qué dices? Claro. Buah, pero hay que ir a cambiarse, ¿eh? A mí no me van a dejar entrar así. Qué pere. Sí, si yo fui antes con... ¿Tima hay que ir de etiqueta? No, 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 no. Si yo fui como me he visto siempre. Eso como el macho. Sí, ya sí. Pues... No sé. A ver, tú creo que vas bien, Ice. Sí, supongo, no sé. Es una chaqueta. Sí, pero a mí igual me dicen algo por el pantalón corto, ¿eh? Yo te decía algún pantalón corto cuando... Desde que he llegado aquí no he pisado ni el casino. No sé ni qué hay dentro. No sé, ¿queréis ir a probar suerte? Lo único que pido es que haya una ruleta. Digna de mi ludopatía. Vamos a probar suerte. Vale. Parece ir al casino ahora. Pues... Pues más vale que os arregleis, ¿eh? ¿Has visto? Me da pereza, ¿eh? Absoluta. Sí, os arregleis o no os dejan para entrar. ¿Ah? ¿En serio? Sí, sí. Que vamos, que tenéis que haber visto a Milo, que ha ido que parecía un putero. Sí, sí. Con un traje blanco encima. Bueno, tú sí. Medio gitano. Sí, sí. Hostia. Voy a pillar algo de comer. Ok. Uy, no, ven, 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 que tengo un montón y se me va a poner mala. Toma. Eso es confianza en la gente cercana, la verdad. Lo que no tengo es agua. Ahora vengo. Toma. No, 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 coño, que compro aquí. Toma. 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 Tengo un granizado que acabo de pillarlo. Oh, pues nada. Más granizado para mí. Sí. No lo quieres. Ay, no. Por favor. Vale. Me había asustado. ¿Por qué? Uf. Porque no quería más trabajo, coño. Oye, se han acoplado ahí en las grúas y no veas. Sí, total, ¿eh? Sí. Oye, esa perra está muy a gusto ahí, ¿eh? Yo te puedo decirte, ya que de aquí se ha cambiado, yo haría un cambio de sitio de estrategia. ¿A dónde? Vale, pues ya estaría. ¿Dónde está? Ahí atrás, atrás. Ahí. Yo voy a ver si cuelo y me meto en el casino. A ver qué hay. Me da curiosidad. Pues hay tragaperras, hay blackjack, hay poker junior, hay ruleta. Yo creo que cuando vayas solo le voy a tirar a la ruleta, ¿eh? Yo te aconsejo el blackjack porque la ruleta... ¿Sí? Ruleta... Venga, comander, descansa mucho, bombón. Un besito enorme. Acordamos de coger los regalitos de los árboles. Vale, vale. ¿Qué? Sí, coño, tú entras al casino y hay dos árboles. A uno nada más entrar a la izquierda, hay un arbolito. Tú coges ahí un regalo y luego, pasados las primeras máquinas trabaperras, hay otro arbolito de frente. Pues cogeis un regalito de cada uno y listo. Macho, yo me voy a ir al casino, yo no aguanto más hype, la verdad. Madre mía, tampoco. Pásalo bien, Ice. A la derecha. Chao. Ya verás tú, cuando se entere, creo, tío, no va a perderlo todo. Pues menos más que no le he dicho lo de la membresía VIP, que tienes que pagar por un día para jugar en las mesas grandes. Ay. Yo tengo membresía VIP. ¿Te pica? No, no. Vale, vale, vale. Espera. Esa membresía VIP creo que es aparte. ¿Sí? Espera. Vale. Cuesta 50 mil por cada día. ¿Queréis ver más llaveros? ¿Qué cuesta cuánto? Mira, los llaveros. La membresía VIP esa, ¿vale? Cuesta 50 mil dólares para un día. Mira, lo he dejado ahí. Y es para poder jugar las mesas grandes. Ay, qué chulo. Están guapos. Ah, sí. Pero... ¿A cuánto dinero apuesta la gente ahí? A ver, las mesas grandes son sin límite. Madre mía. La perrita es preciosa, ¿eh? En las mesas pequeñas máximo puedes apostar 5 mil. Ah. Máximo, dice. A ver, yo te lo digo por lo que estaba apostando Catherine, la verdad. Ah, ¿Catherine estaba apostando? Sí, bueno, más bien perdiendo. Buah, es que eso es un... Es un agujero negro, ¿eh? Bueno, este... Este concretamente tenía 40 mil de fondo. Joder. Hostia puta. No, no, no es buena idea, ¿eh? Sí, sí. Pero también te digo, es que ella iba a mano 5 mil, mano 5 mil, mano 5 mil. Es que era una calentada increíble. Entonces, ¿a dónde queréis ir? Porque yo me voy a ir a dormir en breve, ¿eh? Bueno, entonces, nada, vamos a salir. Bueno. Ah, un Aesos. No. ¿Pero por qué? ¿Estás tan picado o qué? No me gusta eso. Pero, ¿cómo que no? Si al otro lado está pasando bien. No me gusta nada eso. Ay, me has hecho cosquillas aquí, ¿eh? ¿Por qué no? Ay, dialoguemos. ¿Por qué no te gusta, Morales? Que a mí tampoco me suele gustar. No, pero es que yo ese con vosotros me lo paso bien. Es una fiesta, pues vale. Pues nada. Nada, bueno. Lo probaré otro día sin ti, Morales. Oye, te da la esquina la ilusión al pobre. No, no, si yo os acompaño. No, no, yo ya me voy a dormir y a llorar a la almohada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Morales no quiere ir. ¿A dónde? ¿Dormir contigo? No. ¿A dónde entonces? Porque ha dicho de ir a la Isof. Ah, es que Morales creo que no tiene demasiada simpatía por eso, ¿verdad, Morales? No, no, no la tiene. A ver, yo he dicho que os acompaño. He dicho que no vaya. Pero que no voy a jugar. No, no pasa nada, jolines. Pues otro día. Claro, si quieres. Yo normalmente no me gusta, pero yo sé que con vosotros, por ejemplo, yo sé, me lo paso bien. Es divertido, claro. Claro. Yo es que no sé si me gusta o no. Es que no lo he probado nunca. A ver, es divertido, ¿vale? Lo importante es que vayas para pasarlo bien, no para tomártelo ahí súper en serio, sino para los jajas. Hombre. Yo, mira, en una de las rondas, claro, en una de las rondas, me encontré a este señor. Estábamos todos ahí dándolo todo, tirando bolitas, y este señor sentado atrás del todo, así, diciendo, venga, ánimo, chicos. Vamos, cámbale, hombre. Tú de capitán del equipo, ¿qué sí? Claro, yo me quedaba al fondo, yo me quedaba al fondo y esperaba que quedase en dos hoteles, digo, venga, ahora es mi oportunidad de salir y brillar. Es mi shiny, shiny moment. Sí, tu shiny, shiny. Ay. Mi momento de brillar. Literalmente salía, bombolazo en la cabeza, río, venga, siguiente los dan. Venga, Gonzalito, bombón, un besito enorme. A ver, luego hay otros que, es que luego hay otros que literalmente están así. A ver, que yo lo hice luego por las jajas, pero bueno. Literalmente van así. Ay, ah, dolor, dolor. Eso, eso fue muy guarro, ¿eh? Eso fue muy guarro. A ver, estuvo feísimo. A ver, yo lo hacía por las jajas, no por ganas. Ya, 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 ya. Sí, sí. Pero sí que había gente que lo hacía por ganas. Guau, pero es que igual cuando los veo agachaditos así en cuclillas disparando, de verdad, qué ganas de darles un culatazo con la pistolita esa, ¿eh? Sí, de verdad. Así, así, ¿eh? Ay, por Dios. Lo que cuesta darles en la cabeza. Era el Tortuga Ninja, me cago en su puta madre. El Michelangelo. En Morales, yo soy el primero que lo que quiere es divertirse. Claro. Si a mí me sudo a ganarla. Pero vamos, y ya te digo. Pero que no es por ganar ni asos. No, ya lo sé. Es por la actitud de alguna gente. No, que no le llama el juego en sí. Sí, exacto. Claro, ya no es la gente, es el juego que no le gusta. No, pero que está bien. Pues nada. Sacamos unas bicis y a rodar por el skatepark y listo. ¿Te apetece eso más, Morales? Que la bici de Mini está en paletos y la de... Bueno, no pasa nada. Yo tengo BMX. Si no, os dejo una falla y la metemos a la cuarta y ya está. Acá se hace la misma función. A ver, yo si queréis... Vamos a ir a una partida rápida. Un dos para dos. Venga. Venga. Listo. Vale, pero una y a dormir, ¿eh? Sí, sí. Sí. Vale. Nos llevamos aquí, Dani. Ay, pobrecita. Con las bolas volando por ahí a ver si se va a hacer daño, ¿eh? Claro. Que no, que se asusta. No me imagino… No sé por qué, pero me lo he imaginado. En plan, con un mosquete en la boca. Madre mía. Ese tenía prisa. Sí. Bueno, pues nada. Vale, va. Vale, pues… Uy, ¿y se va a quedar aquí a Solán? No, está de bola adentro. Vale, vale, vale. Está guardando las cosas. Nos vamos a ir, ¿vale? Te veo, te veo mañana. Ven aquí. Buah. Yo voy a hacer un zoo llegar para allá, la verdad. Qué bonita. Es la الس. Tienes un zoo. Madre mía. Qué linda es, de verdad. ¿La has besado en la nariz? ¿La ha besado en la nariz? Sí, ¿qué pasa? Pero sí es lindísima Mira lo chiquitita que tiene la nariz Es preciosa Bueno, a ver Claro Aquí la no, ¿eh? ¿Por qué? A ver, que eres muy bonita, pero no, ¿eh? No hagas eso A ver Bueno, hablamos Nos vemos mañana A favor, no me mires así Te está pidiendo mimo Hazle un mimo Antes de irte, hombre Vale, vale, de acuerdo Claro Listo Pero, por Dios No seas troll Venga, vale, vale Hazle el mimo, hazle Tú di que sí, preciosa Tú di que sí Tú díselo Pero bien clarito, ¿eh? Sí, sí La digna A ti que no te trole Madre mía Venga, anda Nos vemos allí Daiki Chao, preciosa Nos vemos mañana Venga, chao, chao Venga, va Ay, maresma Precioso Señora, no peguen sus frenazos Ah, madre Que la pari ¿Quieres que conozca yo? No, no, no Por mucho más la pelota Voy a seguir sin ganas de jugar No, si no es hacerte la pelota, hombre Sí, yo tampoco lo había propuesto, ¿eh? O sea, yo voy porque Porque os apetece O sea, os apetece Porque habéis acordado Sin más Pero una Una y a dormir, ¿eh? La verdad Yo no sé En qué movimiento Y le dice al hermano Que estará hecho Es que a Ori Le gustó bastante ¿Eh? No, no, no 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 Ya podría no haberle gustado A ver A ver, en parte está bien Además Alec Quiere acceder a la metro Esto le va a venir bien ¿Qué es lo que está pasando? 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 No sé si el coche es el Aiki, ¿no? Eh, no Voy a dejar un poco de espacio para que salga No te olvides de cerrar el coche, Alec Sí Cerrado ¿Y por qué lo aparcáis aquí? Eh, más, eh, bueno, tapado Más privado Vale Bueno, privado, que por aquí la gente conduce como loca También Ya Pero si aquí fue donde hicimos la práctica, ¿no? ¿Y es aquí? Sí Polinesios, qué guay Me tenéis que aplicar todo, eh Perdón por ser... Ah, no, no pasa nada Apuntas y disparas Ah, pues ya está Básicamente Se cargan las pistolas de las bolitas estas de pintura, ¿de acuerdo? Y ya está Vale ¿Quién pide sala? No sé, yo mismo Pero venga, pide sala ¿Alguna zona en concreto? No sé, ¿alguna que no hayamos visto? Sí Sí, mientras no sea la del... Eh, ¿cómo se llama? Uno versus uno La del banco Sí, ni esa Ni la del Life Invader Joder, la del Life Invader me gustó, eh Pero si era una mierda No sé Ah, no, pues mira Ya ni está, de hecho Menos mal Joder Mira que era la mejor, eh Yo me veía que no estaba escrito, eh Nada En la que hacía la hoja A ver... Mira toda hostia, eh Para apuntarse, eh Sí, sí Vale, bien Leches Esos van preparados, eh Vale, ¿cómo se llama la sala? Espera, estoy poniendo las rondas Vale Ah, cinco rondas Bueno, al final es... Cinco rondas, venga, va Eh, YMCA Contra señas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Perfecto Vale Eh, ¿dónde me pongo? Donde tú quieras Eh, ¿cómo podréis? No sé Yo es que... Yo soy malo, eh Aviso Venga, va Ponte conmigo Venga Contigo, Emil Listo Vamos para adentro Vale, así Así Vale, sin... Sin vaselina ni nada Vienen del fondo, ¿de acuerdo? Del fondo Vale Mira, cabeza y apunta Cabeza y... Cabeza y apunta Sí Disparo Dispara Ah, vale, vale Sin piedad Vale Ojo Pero bueno Muy buena Vamos, vamos Vale Buenísima, joder Columna, columna, primera ¿Cómo? Hola ¿Te puedes morir? Arriba Está arriba ¿Dónde? ¿Arriba? Sí Buenísima 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 Joder ¡Venísima Toma Olé Olé Vamos, está tocado Recarga Como se lo cargue No pasa nada, ha estado genial, ha estado genial Venga, va, 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 va Va Se han puesto en serio, sé que se han quitado las camisetas Sí, sí ¡Gilipollas! Buenísima Es que dos contra uno es difícil, eh Sí, 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 sí Claro, cuanto muere, muere, o sea, le batimos uno ¿Vamos a llegar? Nos han visto ¡Yo me caigo! ¿Y aquí cómo se baja ahora? Pues bajando Baja Ah, ah, pues sí Mire, mire ¡Uepa! Buah, qué mala, eh Uff ¡Guau, qué mala, qué mala ahí, eh! No, 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 buenísima Sí, sí, vamos ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Buena, que hemos ganado, se ha terminado Yo soy malo, dice el cabrón Que no he jugado en mi vida, te lo prometo Sí, sí, sí Pero ha estado bien, eh Guau, qué bien lo has hecho, eh, Alec Este lleva un vicio a esto Pero, me he tirado ¿Cuándo pusieron esto? Eh, a dos días, tres Hoy es el tercero, ya Si he llegado hoy de Memphis Me he tirado tres o cuatro días fuera En Memphis no hay No hay pinball, ¿verdad? ¿Tú ves a mi familia yendo a jugar a esto, Morales? Tú, tú sí Ya te digo yo que tú sí El cabrón que fui Me ha flipado Tú soy malo, dice Jolines, lo siento Que no, que no digas Lo siento, que has estado genial Sí, 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 te has estado de puta madre A ver Yo qué sé, os lo habéis pasado bien Que es un juego Pues claro De puta madre Si yo paso, me lo veo a saber bien Sobre todo con la técnica De Yakuza ¿La técnica de qué? La técnica de Yakuza Literalmente ha sido Quitar la camiseta Y esperar a que vengáis Literal, ¿eh? Hostia ¿Por qué no estás haciendo el mono ahí? No sé Es que a mí Yo creo que me ha dado Una bola de pintura Para dar el ojo, ¿eh? No veo muy bien ¿Dónde los coches, no? Hostia Bueno, disfruta tu bola de pintura Sí, sí Nos vemos mañana Venga, Daiki Nos vemos mañana Un placer, Daiki Parece que tenga 20 diostrias Sayonara Sí, sí Sayonara, eso No, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yelso Minasai ¿Eh? Yelso Minasai Yelso Minasai Ay Ay Oye, buen trabajo, ¿eh? Guay, igualmente, ¿eh? Qué crack Se te da genial, ¿eh, Alec? Morales, enfadado Ah, da igual Ya se le pasará Ya, yo que sí Morales, ¿a ti qué te gusta hacer? Da igual, porque cuando lo digo yo También sale mal, así Polinesio, macho Bueno, por lo menos se está riendo Es que me saben No sé Qué nombre Que se está enfadando Se está enfadando de mentirijilla ¿Es eso verdad? No Que no le hagas caso, de verdad Nos vemos en casa ahora, ¿vale? Vale Venga, hasta ahora Hasta ahora Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Debería ser ilegal este juego ¿Por qué? Te veo recogiendo firmas Para que lo quiten, ¿eh? Ya mismo Ya mismo Voy a hacer una recogida de firmas En nombre de la CPD Porque fomenta la violencia Y la criminalidad No, no, no Pero en nombre de la CPD, ¿no? Sí, sí, tanto Está feo, ¿eh? El nombre de la CPD no es verdad Verdad El nombre de todos los APD ¿Qué nombre? Por Dios Esos son palabras mayores, ¿eh? Hola, I9 ¿Qué tal estás, bombón? Bueno Pues esta también mentira Eh, sí Ay, ¿qué tal? Eh, bien Bastante bien He estado un ratito en aire Eh, bien Y después Bueno Tuvimos ahorita Con Watson Qué bajos Watson, ¿eh? Sí Pero que dejar de pensar Cosas extrañas Que me ha presentado A su mujer A su futura mujer Sí, sí Qué simpático ¿Qué? Nada, nada Estaba invitando a Ori Ah, vale Sí, eso Eh, y después Bueno, tuvimos la El pedazo de TAC Con los coches de Choker Y después ¿Qué patrulla después? Me asignaron Ah, sí Contó el B Oh Y bien Bastante, bastante bien Ah, pues no puedo Me dices siempre lo mismo Ya Pues yo me voy A dormir Sí 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 Eh Mañana por la mañana Me pasaré por casa Que he traído Un montón de tuppers De Memphis Y los meteré En la nevera ¿Vale? Hay de todo Hay Eh La pasta de La pasta casera De mi abuela Que a Ori Es, vamos Comida favorita Del mundo mundial Eh Me he traído Masa casera De mi abuela Para hacer crepes Con chocolate Wow Eh Lasaña de espinacas Lasaña de verduras Tengo muchas tapes Los traeré aquí Es que Cuando he llegado Los 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 dejé en casa Porque tenían que estar En el frigo Y Digo Pues luego ya Los Los llevo para allá Sentidos libres Eh Que rico Lo que queráis Y Hay otro Tappercito Más grande En el que hay Pukis Con Frutas De chocolate Hechas Son Con Con la Abuela Cinnamon Pero son de la receta Definitiva O no son de la receta Son de la Son La receta Definitiva Con las manos Definitivas Increíble Todo lo que he traído Todo lo que he traído Está hecho Por mi abuela Todito Así que A ver si así Tu hermana Un poco Últimamente Está muy agresiva No está agresiva Últimamente Morales No es últimamente Ayer 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 Chantajeó A un sujeto No mentira A ver Negocio Con él No tergireles Morales No 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 Negocio Le dijo El sujeto Vale Le dijo Un sujeto Que Si le decía Como se llamaba A su amigo Le daba El derecho De la comida De la bebida Chantajeó A un sujeto Con sus derechos Fue inteligente A ver Eso es como Cuando llegas A negociar A una tienda Y lo primero Que le dices Es Si sales Previamente Le dijo A ese sujeto Le daba La receta De las cookies Definitiva O Le inflaba Tiros Lo dijo Así tal cual Así tal cual No No fue tal cual No recuerdas Palabras Exactas Pero Que le pegaba Cuatro tiros Da igual Para el caso Había sido Bueno Se llama Negociación dura Claro Yeah Hombre Vamos a ver Es un delincuente Que está atracando Una tienda Ayer me llamó Y me dijo Que a ver Si encontraba Algo bueno Que llevarse a la cama Morales Ya está No empieces Con esos juegos De palabras Algo bueno Que llevarse a la cama Tú estabas delante Ya Pero hablábamos De Zurullito Y eso Claro No hablabais De Zurullito Si claro Porque me especificó Algo rico Con lo que pasarlo bien Por Dios No lo dijo así Morales Bueno Algo así Recuerdo yo Ya está cambiando El discurso Claro Claro Te has dado cuenta ¿No? Si si Ahora ya No es lo que dijo Sino lo que usted recuerda Bueno Quizás Me pilló un poco Desprevenido Con el Que estoy buscando Algo bueno Que llevarme a la cama Y ya perdí El hilo de la conversación Si si Ya te perdiste Se puso nervioso Me pilló un poco Por sorpresa La verdad Se nota Se nota Bueno Es como esta tarde También No se que burraba Solta esta tarde Algo bueno Eh Pues no se Madre mía Bueno pues yo me voy A dormir ¿Vale? Si 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 Venga Venga Que descanséis Que descanséis mucho Soy la única Que entra No Efectivamente Uy no Pues ha entrado Alguien Alec Por dios No te asomes Porque esto te va a traumatizar Eh No te asomes Porque esto te va a traumatizar Eh Buah Escuchadme Este tatuaje Este tatuaje Este tatuaje Es la hostia Eh No Que Ori Ori Me ha tirado el rol De que Un segundo Que está A mi lado Claro que si Traumatizar Rartito Rartito No te as COME Si Si ¡Suscríbete!